Por más que le recé, me la paso llorando dentro de un Ferrari Desde que no estás, dime dónde estás, a ti me paso mal Baby, sin ti no hay party Al amor de la madre Hola Yo sigo comiendo Ay, Cristina Me la paso llorando dentro de un Ferrari ¡Miren! Bienvenido al canal Y como están viendo, hoy ya estaba haciendo el stream buye pero decidí hacer en YouTube Porque hoy ¡Hoy! Es un día especial Hoy hay torneo Hoy hay pipis Hoy gana Josué y Antronix Sí, porque sí, soy con Antronix en los dúos Y vamos a jugar El torneo es en unas dos horas Pero ahorita quiero entrenar Estaba entrenando y decidí Pues vamos a prender en YouTube una vez Hace mucho que no prendemos Y pues decidí prender en YouTube Porque quiero que vean los entrenamientos Y luego cómo nos va en el torneo Porque voy a estar ultra, mega, super, archi, recontanervioso Les voy a decir A lo que voy ya les dije Pero les dije cuando empezó el directo Ahorita voy a decir otra vez A ver Nos va a tocar jugar La primera ronda Del torneo O sea, yo y Antronix Antronix y yo, perdón Antronix y yo La primera ronda es contra Boom Sniper Y Joel de Pro Primer enfrentamiento Antronix y Josué Joel de Pro Boom Sniper Segundo enfrentamiento Josué y Antronix Contra Brenda y Reinaldito Tercer enfrentamiento Josué y Antronix Con Contra Lucy y Nino Uy, lago Se va a poner bueno Pero Obviamente son salteados O sea, va a jugar primero No sé, es un decir WhatsApp y Héctor Nino Contra Boom Sniper Y Joel Y luego Josué Y así, o sea, son salteados Pero esos tres enfrentamientos Son los que vamos a tener Ahorita estoy entrenando Jugando contra Subs Porque estoy frísimo de las manos Y estoy frío en el free Ya estoy mejorando un poquito Porque ya jugué cuatro partidas Pero ahorita pienso jugar Diez mil partidas Antes del entrenamiento Antes del enfrentamiento Que sí, es hoy Es hoy Hoy Se puede beber Así que vamos Voy a jugar en PC Sí, voy a jugar en PC Miren Vamos a jugar en PC Aquí está Es más, bueno Vamos a jugar los contras dos Para que jueguen más Voy a poner la contraseña Gracias por el PVP Valentín Gracias a ti también Me ganaste justo Ahora Eh, espérate Para que no vean la contraseña Antes Vamos a poner aquí Vamos a estar jugando PVPs Insanos Todo el rato Mientras Mientras Pau come La contraseña es Ah, todavía no la voy a decir Primera vez Invítame, yo quiero ser tu dúo ¿Qué onda? ¿Qué? Invítame, yo quiero ser tu dúo ¿Ahorita? Se burló No, ahorita Ahorita Para que no que jueguen más los subs Ahorita ya juegas tú No llores No llores Pau Pau Se cayó el directo No sé cuál ¿Un cuál? ¿No? ¿Dice? Se cayó el directo En un YouTube No, no No, está bien Así que todo el mundo Dejame su like Y Ahí te va La contraseña es 50 50 50 Primer PVP No, espérense Salió una nueva arma, ¿no? Déjame sacarla en directo ¡Ey! 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 Salió Rang Con precisión Velocidad de movimiento En el calor Vengo improvisando Ya sabes cómo la muevo Vengo, 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 vengo Improvisando Vengo improvisando Ya sabes cómo la muevo Espérame, espérenme Perdí detrás cero Vengo improvisando Porque sabes cómo soy Yo soy el mejor Yo soy Vengo improvisando Porque sabes cómo soy yo Vengo improvisando Porque sabes cómo soy yo Vengo, vengo, vengo Recargándome diamantes Porque tú eres una capa con diamante ¡Ey! No me toques que estás fría Si me tocas te voy a traer a tu tía Te va a regañar Y te va a decir Hola Tú, sí, sí A ti te apesta dar la cola Vengo improvisando Porque la canción está buena Pero creo que tiene copyright Mejor la quito buena Ay, ay Si se me olvidó que estaba en YouTube Ay, copyright Ay, ay José en YouTube ¡Aaah! Vengo improvisando Vengo, ya sabes cómo la muevo improvisando ¡Ey! José improvisando Bueno, ya Vamos a sacarla Esta de volar ¡Giro! ¿Y aquí cómo se queda? ¿Qué? No me ves que ya la saqué ¡Ay, no! ¡Saqué una sala para jugar el PvP! ¡Vamos! ¿Cómo se saca? Por la que quita este Ah, literalmente tiene que salir Ah, literalmente Cinco giros más para obtener el 50% A ver, hámelo Eh, pero me acabo de recargar Ay Pensé que me habían hecho mier... Pensé que me habían hecho pendejo Vengo, vengo, vengo ¡Ah! ¡Hora de fuego! ¡Tengo un porcentaje! ¡No me la dan! 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 ¡No mames! ¡Ey! ¡Ya está aquí! ¡Ya! 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 ¡Está aquí! ¡Ya! ¡Ya está aquí! Pero la skin no A ver La skin podría que me la den de una vez A ver si me sale De volada Hay que aprovechar el descuento Hay que aprovechar el descuento No Por favor Por favor ¡Sal! 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 Pues mejor de uno Cuatro Cuatro ¿Está mejor cuatro? ¡Subre! ¡Subre! Ya no ¿Qué estafa? Ya es el último Ese Bueno La skin no Pero la arma sí A ver ¿Dónde está la arma? SMG Esta arma sí la uso yo A mí no me gusta Equipar ¡Está bonita la skin! ¿Y dónde saco? Los paquetes Ven Ahorita vengo Porque ya me acabé Mis papitas Pues me salió Pero ahora sí ya A lo que nos truje Está hincha La sala Los enfrentamientos A los que nos truje Hoy es el torneo Cracks Tengo que entrenar La condición ya la he puesto 50-50-50 Es la misma Nomás déjame ponerle aquí Pam 11 rondos Para que no sean tantos Así van a ser las reglas allá 500 de vida Pam Sin agitamentos Habilidades Y No personajes Sobre Me pongo aquí Entren Los primeros que entren Juegan primero No, no salió cracks No salió Déjame Vamos a estar jugando pipis Si Si Van a haber premios Van a haber premios En estos pipis Si Ahí está Dos contra dos A darle Todo el mundo Dejamos su like Cracks Cada like Que todos están dejando Y suscripción Es Josué Tú puedes en la copa Ok La copa Soy con Antronics Y corta a los demás Ahí te voy Ahí te voy San Pedro Se puso la miniusi Ni pedo Estoy jugando en PC Crack Estoy jugando en PC Vamos para acá Voy Y ahí Y Luz Gaming Se van a sorprender Cómo voy a jugar Van a ver que Ahorita no me pidan mucho Pero ahorita que estoy practicando ¿De qué? ¿Qué dije? Ah ¿Con quién estás hablando? Con tu mamá Ya llegó Sí Escucho unos pasos Y es que Me presenta a lo mejor Y luego No Por la espalda La gana Spamcrack Todo el mundo Dejado su like Gracias por estar aquí Si gustan la ponen Por voy a hacer Les agradecería un montón Están en el comentario Opinado Pero dejen su like Todo el mundo Porque Es que la minibus Es una caca La verdad No el armo con eso Yo No Ahorita salió la de esas Y me hicieron mierda Venga Crack Todo el mundo Dejado su like Va a jugar Pau ¿Los de estos Ahorita O Venete Al torneo Ahorita Según me Me va a evitar Dice Pero No es cierto Es que la Pau Nunca puede O sea La Pau dice Voy a estar ahí viendo Y siempre dice Te siente que quiere jugar Es puro Pau No me va a jugar ¿Vamos? ¿Vamos? Cuando pongamos Los clasificadores Si te invito Yo la escuadra Vamos a ver Ahora si tengo arma Que la amo Digo con la arma Que me gusta Si no La amo Soy una nalga Vamos ¡Órale! ¡Órale! Es que no Si le quiero ganar Al Nino Y a Lucy Ah no El torneo Lo va a jugar Pau O la tienda Competitiva Para que se salga Con la tienda Competitiva Se sale Es que mejor Voy a jugar Uno contra uno Hola Jesús Hola Francisco Juega con iPad No, no, no Con iPad Soy la verdadera La verdadera Vasca Con iPad Soy la verdadera Vasca No puedo jugar En iPad Porque soy El verdadero Vasco ¡Asesinato doble! ¡Ay, mi pueblo rojo! ¡Pues vamos ganando Por Romero! Por eso no hay que jugar Dos contra dos Porque así no hago nada Yo A ver Mira, completo exactamente Esto Pam 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 Pero está bien Pero está bien Prepárate Pau Dos contra dos Prende tu celular Ya ponlo Ya ponlo Ya ponlo Dejen su like Suscríbanse Ya ponlo Objetivos seis Si vos suena Sin maíz A ver, vamos a ver Así ¿Tú crees, Josué? Que vas a poder Hacerle daño a alguien ¿Qué pasa? No, es que es imposible Se me trabó Todo pinche Estoy La pinche Como Se viene La perdición Esto no está Acuando tan mal Saludos 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 Estás bien, pendejo Gracias, crack No me voy a dejar Suscríbete Y suscribiéndose Activos Activos Y ya viene el torneo Voy a jugar con Antronics Creo que con Antronics Jamás se juega un PvP Él y yo juntos Así que Nada más de repente Que hacían retos Eh, pues los jugamos amistosos Vamos, vamos, vamos El Romero Romero 700k Tendrá 700k Seguidores del Romero Uf, ya se pago Obtener 700k De pesos O más de lo todavía Los juegan con escopeta Es el único güey que no Lo encerro Lo encerro No lo activo O sea, no No Asesinato doble Hola, Torres Walter Hola, Luis Navarro Hola, Edgar Eduardo Todo el mundo dejando su suscripción Y su like Aquí va así ya Josué Demuéstrales Deja de O sea, todos te están diciendo manco Tú demuéstrales Que eres el verdadero Verdadero duro Ahí te va Ahí te va Nos faltan Tres Para jugar Para jugar Me acuerdo Me acuerdo que te ibas a estar Comentando Mientras yo Me concentraba Ya voy a dejar de hablar Esta partida voy a dejar de hablar Ok Bueno Que les digo Si me quitas Ah, lo quité Sin querer Me encerraron Ahí está el otro Ah, revivió Ey, por eso le dio Que pago ¿Por qué te encontraste? Ah, se cayó También me lo ganó El hombre Ahí está el otro Ahí está el otro Ahí está el otro Ahí está el otro Primera sangre Eso Ya era hora Ya era hora Ya era hora Todo el mundo dejó su like Gracias por el apoyo Vamos Bien emocionado Porque apenas hice una kill Ah, pero ahorita van a ver Como voy a arrasar Estoy Es calentamiento Bueno, es entrenamiento Si hago esto en la primera partida Del torneo Ahí sí Ya me manco Comenta Otra vez el chat Lo quité Ahí va Vamos a leer a YouTube Pueden ir a Buya, claro Ahí también está Ahí se mandan drops ¿Cuándo empieza el torneo? Ahorita A las 8 A las 8 Solo 5.44 Saludame, pago Hola, Leir Saludos Saludame, pago Vamos Primera sangre Asesinato doble Saludos a yo, Sammy Ramor Liz Serrano Gael López David ProGamer Judio Poeta Sigan dejando su like Sigan dejando su like Insano ¿Cómo rollo, joder? ¿Cómo que no? Mando saludos Estoy diciendo que me voy a concentrar Me estoy concentrando Unos segundos, loco Saludos Enrique Hola Go Go No se puede 7-0 Pero sí 6-0 Sí, aquí va No, para que no salga Mejor me voy para acá Mire para acá, bro A mí no es Nos llevan por la espalda La de Romero La levantó el vato más Todavía más Gracias, Daniel Pérez Todo el mundo dejando su like Vamos por los 2.000 likes Y todo el mundo suscrito Ya, Romero la gana Romero la gana Romero se mata a los dos Y Pau se mete a jugar Insano Recuerden Primera ronda Boom, Joel Segunda ronda Reinaldito, Brenda Tercera ronda Lucy, Nino Va a estar buena Y ya los demás se van a enfrentar Obviamente se van a enfrentar Joel y Boom Contra Brenda Y Reinaldito Y así, bla, bla WhatsApp Vectorino Contra Lucy Y Nino Uf, ese enfrentamiento Va a estar muy bueno Pero sigan dejando su like Vamos por los 2.000 likes Vamos a ver a cuántos likes Puede llegar este directo Que va a durar hasta las 11 de la noche Me voy a caer en YouTube Hasta las 11, literalmente Así que todo el mundo dejando su like No, Romero se caziquió O sea, se trabó Así vas a tener que hacerle tú Cuando te quedas sola También están los dos 6 a 0 Nos vamos 6 a 0 ¿Cuántos kills me hice? Me hice un poquito Bueno Ay, ay, no Ay Se cancela 6 a 0 Se cancela 6 a 0 Hola, soy nuevo Hola, Evan Suscríbete, crack Si eres nuevo Todo el mundo dejando su like Que ahí somos 2.000 personas excelentes Hace mucho que no sigamos de stream Esteban parece hacker Esteban parece o es Para mí, ¿qué es hacker? Los 3 están en una partida Con ellos, amor Pero vio uno que se desaparecía Y así Y lo dijeron No, ese es hacker Correle, correle Este es el primer PVP del día Bueno, del YouTube Si lo ganamos No lo vayan ahorita a remontar Acá, súper épico Estoy solo contra los dos Romero Ay, Romero Ya se tiró a uno Primera sangre Ya no tiene vida Ya no tiene vida Romero Romero Está uno de vida Romero Ven, ven, ven No hay que rematar Está uno de vida Está uno de vida ¿Cómo puede ser? ¿Cuánta vida tiene? ¿Con qué se curó? Tienen a Skeller ¡Skeller! Uy, no puede ser Que no lo vayan A ese 5 Ah, se me olvidó Ponerme a Skeller Ahí está No, mames ¿Qué está pasando? ¿Le reconectaron al menos? Qué chingados Se está parando más duro Que el Durini, eh Vamos Vamos, Gandy Esteban, Carlos Gracias por estar aquí Dejando su like Insano Todo el mundo, cracks Creo que Asesinato doble ¡La ganamos! ¡Vamos, Romero! A ver si está Excelente, cracks Primero Obviamente Romero hizo mucho más Que yo Bueno, yo hice buen daño Pero no hice 5 mil de daño Y el 7 mil O sea, no es el daño Óptimo Déjame ponerme A Skeller Vamos a crear otra sala ¡Yo voy a jugar yo! Preparados Creo que sí Todo es entrenamiento Todo es enfrentamiento Ya puse la contraseña La contraseña es Escúchenla bien Recuerden que la contraseña Siempre se escucha primero En bulla Todo el mundo dejando su like Insano La contraseña es 60-60 Hola Finn Games José Ángel La Omega De Tierres Damn, gracias por estar aquí Todo el mundo en YouTube Casi dos mil likes Dejando su like Papi Vipo Entró otra vez Y I am Kevin Uy, uno de PC Y Vipo Vipo Hacer gancho conmigo Vipo Dos mil likes Todo el mundo Dejando su like Insano A ver, me voy a concentrar Ahora sí Vamos amor No, la pelan El Kevin El Vipo Y el Kevin Chupan Tú sí Porque no se acostumbra A jugar PvP Pau va a agarrar Lo que quiera, eh Pau va a agarrar Franco Va a agarrar Doble Vector Desert Eagle Es que necesito Practicar con la Desert Eagle Porque no lo armo Con la Desert Y es la primera ronda Siempre Y la primera ronda Cuando empiezas ganando Te sientes chido Si empiezas perdiendo Te empiezas a decir Ay, güey Ay, güey Vamos, necesitamos estar juntos Tengo los dos acá Es que para uno juega pipi Si no sabe que acá Se le enfrenta a mía Toma Eh, ya me bajaron La espera ha salido En la casita Y te dije Y te dije Y te dije Amor, fue el mismo Yo no quería Shhh Nada, con lo que haces Digo no la armo Maldito Maldito Bipo Asqueroso La vez que cuando soy judío poeta Gané ropa Eso no No, ni a mí Dejen su like, cracks Estoy con Pau Contra dos Uno de PC Y Bipo Ya, valí Vais, chesto Pero, mira Bipo No seas así Bipo Vas a ver cómo Vas a hablar Ñonga No, no he contido Veo No, no he contido No, no he contido Aaaaah Quien me ha contado Estos paredes Y no fue Ah, pues dime Que vienes conmigo Ven No, voy más lento Primera sangre Dejen su like Vamos por los dos mil likes Se supone que estoy entrenando No es para que me hagan hacer nada Ya compraste pared Ya compraste pared Ya compraste pared Ya lo vi Los dos vienen por acá Ah, imposible Imposible, los dos juegan a escopeta de un tiro Vamos a morir Ni lo reviva, loco No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ay, loco Le temble Hola Adrián, hola Javiera Hola María, todo el mundo dejando a su lado Ya van dos mil likes, vamos por los tres mil Me chingan los dos, crey Nooo No, estoy diciendo que me lo chingué Me marié Me marié Ay, loco Primera sangre ¿Verdad? Te déjava No, yo sé No, no, yo sé Te feo No, tú huh No, yo sé No, no te reputation Imposible Imposible Puta Por la espalda ¿Sabes que son dos? Y sigue, sigue el bipo, güey Quítame la pared Imposible, loco Imposible de los imposibles No pasa nada, estoy practicando Por si me quedo solo en una partida ¿Qué? ¿Por qué? No estoy diciendo nada a ti La paupiesta que le estoy diciendo a él Todos sabemos que no juegas pipis No juego nada de él O sea, porque él armaría mucho si no juegas nada nunca, ¿sabes? Es imposible A menos de que seas la mera diosa Que eres mi diosa, pero Ya me dio mierda Me hizo mierda en un segundo Primera sangre Mira, mira Se lo vas a quitar al mod Todo el mundo dejando su buen like, cracks Ay, loco Es que está muy difícil Los dos arman mucho Unos de PC Y todo eso Cinco y cuatro Ahorita el Bipo le hizo mierda Ahorita el Bipo uno contra uno le hizo mierda ¿Sí o no? Dile Sí Ahorita ahí al Bipo le gané En solo Pero ahorita como está dos contra uno Pues viene su amiguito a matarme Dos contra uno ¡Órale! ¡Órale! Esto no es un juego, Pau Es un enfrentamiento ¡No! ¡Deja de ponerme paredes! Ya llegó Primera sangre Remátalo, remátalo, remátalo Llévatelo, llévatelo ¡Ve pa chingar a su madre! Pau sin poner paredes Le va leñón a la vida ¿Por qué Pau juega por mí? ¡No! Pau grita y te destroza el oído ¡No! ¡Me miran las zapatas! Y digo ¡Se peda! ¡Hala! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Un bote puso a Demostra Tocó con una manca ¿No sabías que soy yo? ¡Eso es su novia! Y aquí estoy al lado de él Y esto es todo lo que pone ¡Ah! Si perdemos, adiós ¡Eso! ¡Así se habla! Dile, demuéstralo ¡Venga ese pinche vipor así! ¡Ven amor! ¡No me dejes los dos! Es que no te... No rodees O sea, tú vete directo Porque pues no es duelo de jugar ¡Vente! ¡Vente al otro, eh! ¡Puta madre este pinche! ¡Primera sangre! ¡Todo el mundo dejando su like! ¡Insano, cracks! Se ve por estar aquí casi 3.000 likes En 40 minutos ¡Vamos por los 4.000 Y por todos los likes del mundo! ¡Dale! Nomás tíralo Y te vas victoriosa Matando a Bipo W ¡Pau que no juega a Pipis! ¡Mata a Bipo W! Se aprovecha, se aprovecha de mi novia Ahorita vas a ver Bipo, hijo de tu puta madre Ya no tiene modo No sé si sabías Ah, pues Pau Manda, ya no sé No sé si ya Es comentado en el chat Pero ya no tiene modo Es dejar uno contra uno ¿Sí? Sí, ya no quiero jugar yo El hate Pásatelo por las pelotas ¿Cuántos crees que van a decir Que soy manco en el torneo? ¿Cuántos crees que van a decir Que soy manco? Todos O sea, hasta en el chat de Yair Van a poner ¡José es manco! Contraseña para que entren En el uno contra uno 100 Entren Entren, putos Entren 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 Pero todo el mundo dejando su like ¿A quién empieza la copa? Empieza en una hora Y media En mi En mi ¿Cajón? Pues tienes que desconectar la La lámpara Ah, sí Sí Venga, todos hemos dejado su like Vamos por los 3.000 likes Venga, cracks Ya somos casi 3.000 personas Loco Excelentemente Excelente, cracks Ahora sí Es uno contra uno Ya no hay Que te llegue por la espalda Ni nada Todo lo más te vas contra él Y listo, ¿eh? Bruce Jeffrey Gracias por estar aquí, cracks Saludos hasta Honduras, locos Vamos, ahora sí Ya, ya mucho calentar Ya mis manos están cali... Caliéntese Ya A ver Se quedó trabado Pues un sub No, con la Uzi ¿Qué es esa mierda de arma? A la mierda No lo había visto Venga, cracks ¿Vienes? ¿Me dejas de huir, bro? Ahí está Ahí está ¡Ahí está! ¡Moda ¡Ah! ¡Ah! A ver, dame un besito bien No, no, no Los niños No pueden ver besos todavía Está muy chiquita Ah, sí Ahí sí Venga, cracks Venga, cracks Todo el mundo está apoyando mucho Qué bueno que hice multistream Somos mucha gente, cracks Todo el mundo ha dejado su like Y todavía es el torneo Es el entrenamiento Pero, ya les digo Ya me siento un poco más caliente De las manos Porque la verdad Las tenía ultra mega frío Pau decía ¿Qué tienes yo? Pues que tengo bastante frío No sé qué pedo Estaba nervioso desde la mañana Estoy nervioso desde la mañana No creo que se me haya quitado todavía Está frío Me salió el humito de la vaca Primera sangre Bien Nunca he visto la diferencia Te amo Te amo Te amo Ay, cosita Me estás arrepiando No le dijiste corazón No le dijiste corazón Que me amabas Siempre haces eso Cuando me enojo con él Empieza a remedar A ver, dale Se me mamó Levantala Mira, pendejo Primera sangre Vamos que todo el mundo Deja su like Ya tengo a Skeller Ya tengo a Skeller Skeller es mi corazón Y nunca me faltará Skeller, my love Es que Es que No estoy acostumbrado A poner a lock ya Y menos en la PC Porque tengo que picar Otro botón Entonces Prefiero a Skeller Desde que salí a Skeller No me lo he cambiado Que le salió una vez En un directo Me acuerdo Y desde ahí lo usé Y ya nunca lo cambié Estoy seguro que Casi la mayoría Lo va a tener Los enfrentamientos Skeller Porque te da por las paredes Y no tienes que hacer nada Ya Adiós Bonitín Si saco esta Si la armo Primera sangre No la arme No la arme Hola Ramiro Saludos Porque ahora los Skeller Sí Crack Están haciendo su trabajo Están haciendo su trabajo Pero gracias a todo el mundo Que está aquí Crack Muchas gracias Por estar dejando su like Todo el mundo Por estar aquí apoyando Voy a dar mi mayor esfuerzo No saben lo que voy a dar Para ganar Y pues obviamente Estoy con Antoni No soy solo O sea Puede que yo no la arme Y a Antoni la arme mucho Puede que a Antoni Entre los dos nos apoyemos Y la armemos más O sea No sabemos No soy solo Entonces Antoni Si vamos a ganar Van a ver Van a ver Son tres enfrentamientos No lo más es uno Así que tenemos chance Vamos a comprar pared No sé cómo agacharme aquí Cómo me agachaba Ya me dio Gracias loco Uy Los dos nos dimos En la madre Hola Estamos igualados Estamos igualados Primera sangre Están empezando a remontar Me está empezando a remontar Jamás cracks Dejen su like todo el mundo Su like todo el mundo Me está empezando a remontar cracks Creo que algo tengo que hacer Para que no me remonte Y es jugar bien Mira Está bien feo este para jugar Así no estaba jugando Porque siempre Bueno no creo que sea reconectado Ojalá no Casi tres mil likes Faltan cuarenta likes Para los tres mil Dejen su like Dejen su like Dejen su like Hola Llegó Blasmillo Blasmillo Vamos Josué Vamos 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 Que ya queda una hora y media Y ya no puedes entrenar Ey Una hora y media Ay Que emoción ¿Dónde está loco? Ya no lo voy a dejar Ni respirar En esta partida Chequense ¿Vieron? Este mato está más reconectado Que mi tía Mi tía la reconecta En la cara Primera sangre Hola Sakura Pajin Crack ¿Cómo puede ser De no jugar a nada A matarme Cuatro veces seguidas Mis pelotas? Pelotas Oye wey Dale bebé Dale bebé Que bueno que estoy reconectando Digo que Estoy reconectando Que bueno que estoy ¿Cómo se dice? Entrenando Reconectando No estoy reconectando Bro No voy a empezar No está jugando Aquí Ah Bájalo Blanc Bájalo Gracias No se oye ir Nah Está más reconectado Este güey Primera sangre Imposible Crack De Ah puta madre ¿Por qué hacen eso? O sea De seguro para grabar un video O algún pedo así Porque ¿Para qué reconectarías? Ahí dice Eso se llama La ultra reconectada Silberto O sea ¿De qué sirve Ganarme así conectado? ¿Qué? Dicen que está reconectado Está bien crack Ni modo X Como que así Es que estoy platicando Es que De repente Se me ponen las manos frías también Porque hace frío O sea Necesito taparme En las manos En las manos Mami ¿Qué portero? Primera sangre Chicor ¿Es un tiktoker Que reconecta gente ¿O qué? Saludos Alexander Yamelin Mariana Gracias por los Mariana Mariana BTS Gracias por estar aquí Dejando su like Insano Gracias por las Tres mil personas Que están aquí Apoyando Falta una hora y media No le va a hablar No le va a hablar No le va a hablar No le ha hablado A ver si Oye crack No quieres Voy media hora antes Una partida de perdido Porque Antónic no juega en PC Antónic es en iPad Si no juega en PC Creo que todos juegan Uno en PC Uno en iPad Eso está bueno Para que no los dos Si los dos juegan En dos Ajá no Nino y Lucy Bueno Ya vale Ya vale ¿Eres tiktoker bro? ¿Quieres morir tiktoker? Primera Es imposible O no le O no le cuenta Ningún tiro O que pedo O no le cuenta Ningún tiro O que pedales O que pedales O que O que O que Pedro O que Pepe Está bien Está bien Jaime Tik Tok Jaime Si ya sepa Tuk Tik Tok Me la pelas Reconectado O quien sabe Capaz estaba Haciéndose el manco Es de los típicos Es de los típicos Que se dejan Y luego se ponen Modo pro Pero con su modo Por casi los gano A ver Contraseña Antes de jugar Voy a ver la descripción Porque los tiktokers Siempre Gaban un video Y si digo alguna maldición La van a subir Y van a decir El Josué Me insultó Que era reconectado Mira un momo Ese creo que era tiktoker Era tiktoker Ese Tiktoker No ¡Hala! ¿Y ese idioma? ¡Es brasileño! ¡Ay, motherfucker! Voy a jugar Contra un brasileiro ¡Oh, motherfucker! ¡Bots! ¡Bots! ¿Quién usa bots? Qué bueno que descubrí eso Ahorita me siento la verdad Venga, cracks Confía en mí ¿Cuántas partidas nos quedan antes del torneo? Como unas cuatro, yo digo Si son reñidas nos quedan como cuatro partidas Antes del torneo Pero depende, es que creo que nosotros somos los terceros en jugar Los segundos, entonces no somos los primeritos Pero podemos ver cómo juegan los demás, eso sí me interesa Me dijeron, pon pared, disparo, pared Disparo, pared Disparo, pared Disparo, pared Disparo, pared Disparo, pared Se está curando Disparo, pared Disparo, pared Tienes el torneo Aquí yo no más quiero tirar Disparo, pared Disparo, pared ¿Dónde está? No, es que la de ese digo Soy la mera Pirinol era 89 69 67 No sé si no te vas a curar, bro Primera sangre No, no hay que dejar que se cueren, bro Se reinicio el mira y gana, cracks Para que todo el mundo Vuelva a ganar A ver que ganan Ahora sí Si está frío Tú te puedes traer colcha Yo no te estás haciendo nada O sea, no tienes que mover la mano Pero nomás te digo que la colcha huele un poco a sopo Ah, sí Ya te creas Tráitela ¿Cómo que otra paulina? Ah, ¿que eras hippie? Sí, nomás dije eso Todo es hippie Ninguna huele Primera sangre Saludos, Guille García Todo el mundo dejando su like Ahora vamos por los 4.000 likes Tan buenos los bots que usan Tú también Venga, cracks Todo el mundo dejando su like Suscribiéndose si son nuevos Primera sangre Hola, Goku Hola, Daniel Hola, Keylor No sé qué pasa, loco Que la primera O sea, que de repente Empiezan a jugar súper bien No, no estoy calentando las manitas Estoy concentrándome Rezando Rezando Me estoy concentrando Ya no va a volar Tenía que callarse Ojo No sé si puedes hablar tú No, es que no Yo también me tengo que concentrar No, tú habla No me gusta No me gusta No, no me gusta Eres el más pro Dice que bien claro Buena, crack Se gane el torneo La novia toda cariño ¿En serio? ¿Es que está concentrado? Pendejo me encierra Vamos No me enoje porque me encierra y me he seguido Entra en mi sala Estoy dando la contaseña Cada cierto tiempo Así que todo el mundo dejad su like Insano, vamos por los 4.000 likes Y suscríbanse todo el mundo que es nuevo Ahorita la digo Ahorita que se acabe Eh, concentrado, si pego mejor Mejor dejo de hablar Ya es mi youtuber favorito Gracias Te amo Caja que el chat se mueva para abajo Mira, están reconectando ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, cachorrito? ¿Por qué te tardaste en venir, bro? Ya te dolió, ya te dolió La contra de las alas la diste Primera sangre ¿Cuándo vas a poner tu placa? No sé Saludas a Mónica Pero sin apellido Si no soy menso ¿Qué voy a caer en eso? ¿Qué crees? ¿Que soy menso? No, crack Venga, crack Todo el mundo apoyando Insano, insano, insano No, ya falta nada Para el torneo Fuck Aquí ahora empieza la copa A las 8 de aquí de México Y ahorita son las 6.33 Ya aproximadamente Dentro Ahora con 27 mil pesos Pongan, aquí No, queden directos Todo el día Así que no se preocupe Quita la pared Para que me den vida Este güey ¿Qué está haciendo? Joder, tu puta ¡Quita tu puta pared! Pues me caga Joder, encerraron No sé qué chingados juega Mira, anda Mira, mira Que está pasando La pedí Al chile Al chile Esto es personal Puñetas Es personal Es personal Es personal Me caga Que se empiezan A frontear Y saquen la pistolita Porque piensan que ya están a matar Me mató A dar un pinche copitazo En la jata Para que te vayas Para el Fortnite Es osada Yo también soy así No estoy desanimado Crack Estoy enojado Me caga que fronten Que ya te den un disparo Y te quieren matar Con pistolita Como si Si fue a la mera riatota Pues mira Va a ser la mera riatota Pero la que estaba METER ¡NIEEEE! Va bien Va bien Va bien Primera sangre ¡PALMÁNCRA! ¡Lo mandamos pal MÁNCRA! ¡Hola, Alexander! Gracias por suscribirte Giovanni Llanos David Antony Junior Poder Ecuador Gracias a todo el mundo Dejándose un like Para los 4,000 likes Uy, ya se fueron los drops Ahí le van más drops Anota, ahí no se van Ay, ahorita pusieron Felicidades por los drops Ah, como que alguien puso Ya se van los drops Y se pone ese Es que nada más Por mencionar la palabra Verdad También a mí Por ende quedó la pau Y luego se pone Pau una más bonita 7, 5, 29, 2 No sé qué te huela Popo Y tú hueles A calzón Tienes razón Adiós Me mandaron Al forma Y de un disparo En la cabeza Y viene por mí Porque se ve que no tengo vida Jeje Pero no te voy a dejar Vení por mí Porque yo voy a estar Poniendo paletas Lo peleo todo el día Mira, mira, mira ¿Qué te pasa, bro? ¿Por qué no vienes por mí? Ya estás de mote, creo Ya con eso tiene Mi odio Permanente Aunque sea subs Te odio, eh Nada Oh, no sé O sea A lo mejor Está con él Pero no en la cámara ¿Sabes? Qué pinche Ahí De seguro Me recuperé de vida Ya puedo ir por él Primera sangre Ah, por los 4.000 likes Asqueroso el torneo de Yair No serás tú No serás tú el asqueroso, bro Porque seguro Vueles a popó Si lo gano, gano ¿Cuánto que lo gano? ¿Por qué me ves? Porque estás guapo Blas Gracias por los bot... ¿Quién fue que dio los botiquines? ¿Eres tú, Blas? Me apareció un botiquinazo ¿Cuántos hijos tengo? Cuatro Los que he jugado con ellos Y les he ganado ¡Ah, 10! Ya no... A mí no me... Si no me dicen papi Me dicen tío Mira, checate esta técnica especial ¡Ahí te va mi amote! ¡Un, dos, tres! ¡Pero papá la tijera! ¡Chinga tu madre! ¡Qué pierda! Gracias, Blas Por los botiquines, crack No, vipo jamás Yo sí, vipo Yo no, crack Yo me enojo Mientras la partida Después de ahí los amo ¡Ah, por los 4.000 likes! ¡Saludos, Bruce! ¡Bruce! ¡Bruce! 4, 5, 7 Bots soy yo ¿Y por qué me gustan los bots? ¡Ah, por los 4.000 likes! ¡Va! Una hora directo 4.000 likes ¿Será? Que si estás por Buya Sí, cracks Vénganse a Buya Ese comentario opinado Que está en YouTube Ese es Buya Tili ¿Cómo es? Tilimbo Te amo, bro Es broma todo lo que digo Te quiero mucho O sea, les digo Durante la partida Si me hacen emotes Voy a enojar Lo voy a insultar Pero es broma ¿Saben? Cuando Pau me enojo con ella jugando La insulto ahí Pero después de ahí Ya somos novios Pero este Como que ya el Tilimbo Se pasa de ver Que me estaba haciendo emotes Y me quería matar con pistolitas A ver La contraseña Ahí va la contraseña Bueno Primero ya Ven el ID El ID es este 15194100 Ven el ID primero 4.000 likes 4.000 likes Y también los que están en Buya Piquenla a seguir Ya lo vieron 15194100 Es el Este Ahora vamos por La contraseña La contraseña va a ser Fácil 0.7 1 2 3 El que entra aquí Entró él Kribri 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 Este pendejo El Aledroid pendejo Cada palo Ahí está Tilimbo El Tilimbo Tiene internet de la NASA Ahí Aledroid quiere meterme El Chilorio No Entró un güey Conmigo ¿En serio? ¿Qué onda Carlos? Muy bien ¿Y tú crack? ¡Ah! ¡Ah! Ah Sí Me escucho Doble No importa Despericiar Una sala Salte crack Para jugar Contra ti Deja Deja dejando Deja dejando su lado Vamos con los 4.000 likes Te damos 500.000 likes Pues que Dale bro Jale 500.000 likes Yo jalo Si me quieren dar 500.000 Jale Ya no inviten Ya no inviten Ah Está otro Joder Es que está invitando Él Ya Te voy a sacar De la sala No es así posible Que alguien sepa La condición Y se lo puso Al azar Nadie ve Eh pues ya la voy a hacer así Él lo invitó O sea Ahí se muera Entonces ¿Cómo entro? ¿Cómo entro gente? What the? Ah Sebrin Te amo Perdón Pero vente crack Deja que El otro se está suicidando Ya se ha suicidado bro Pobrecito ¿Eh? Pobrecito ¿Te salió Sebrin? Sí Ah No se salió No se salió Ay Si se salió El bus Voy para allá Sebrin Mira Sebrin Me la pelé Mira Mira Ahí voy Sebrin Hola Daniela Costa Gracias por la donación Crack Y Daniela Aguilar También Gracias por la donación Dejen su like Cracks Sí Dejen su like Crack Si está aquí Uy Necesito 30 segundos Para empezar Me cago Gracias por la donación Bro Es que Te puedo agregar Crack Casi 5000 Lightcrack Mira como entran Es al chile Y no hay No hay Pero es que la contraseña Mira La adivinaron así Tan Quita tu cara A ver Entren pendejos A ver Entren Y ahorita uno Al fin ¿Qué región es? Eh Región norte Cracks Ya falta Una hora Con diez minutos Déjame hablar Antónica una vez Una hora Con dieciséis Regan Y empieza Ah No vale La habilidad De personajes Ya pusieron No vale La habilidad De personajes O sea Absolutamente Nada Vale Entonces Es todo Todo normalito De una vez Entonces ahorita Me quito las habilidades Es que no habían puesto Que no eran Ya Ya le hablan Tronix A ver si me conté Está bien Está bien Es que si está bien Está bien cagante Con el O sea Hasta yo Me cago solo Porque juegas Eso es algo Algo que pueden poner bien No poner Dejen su like Tío Antónica Tío Antónica Tío Antónica Borracho Pues a ver Si juega borracho Bien Pues que juegue No Antónica No Antónica Bajo normalito Porque Antónica Es el de verdadero Duro Saludos Sultana Hasta Panamá Es que Antónica Está editando un video Entonces Nos esperamos Y luego ya Ahorita ¿Aquí te levantaste? Ni si media Me voy a levantar las 10 Y dije Ay ni siquiera tengo que Me levanto Y me levanto Y me quedo Y dije La dejo Primera sangre El propio jefe Más enfocado Más huevo Crack ¿Sabes qué es más importante En YouTube Crack Aparte el like Que se suscriban Si o no Estabas a punto de llegar A un millón 130 mil Nos faltaban como 200 Así que Espero ya haber llegado Crack Porque si no me voy a enojar No, no No quiero checar Me gusta checar Hasta el final No quiero Sí, es para que se suscriban Suscribanse Y voy a seguir los nuevos Para que los notifique Porque como que ya no me notifica Chido Entonces todo el mundo lleve Y puede ganar Pueden ganarse el emote Piedra, palo, tijera Y la skin De Del pato Digo Del pinche dinopato ¿Cómo se llama? Le conectaron Está medio raro Eso que se esperó tanto Primera sangre Yo no fui Vas a ver Aquí andas En el chat de bulla ¿Eh? Dinoputo Dinopillo Dinoputo Dinoputo Alejandro García Hermano de Guille García Saludos, bro Méteme en tu canal Que no compita ¿Puede ser, cracks? Al rato voy a Mi clan al rato Lo voy a deshacer Una hora Con diez minutos Para empezar el torneo Creo que me quedan Como dos PvP's O tres Está raro que ahora juegue Con el Copeta Pero bueno No voy a juzgarlo Porque estaba en el chat No creo que Acá es Primera sangre Es la escopeta, bro Gracias Escopeta gratis Llamado, ¿no? Daniel, la cosa Gracias por la donación La conseguí En Compra tu novia Ah, crack Pues en Instagram Si es buena Para ligar el Instagram Pero me tenía en Facebook Desde hace mucho Instagram Si jala, ¿eh? Ahí nomás le Yo hablo por Instagram El consejo es No le respondas Una foto de ella sola Respóndele algo Algo de Otra cosa Que salga Su abuelita Ponle Ah, está guapa Tu abuelita Me gusta tu abuelita Me gusta tu abuelita Oh, dile Oye ¿Tu papá es panadero? Es que hizo un bizcocho Ah Claro que no Él no me dijo eso Primera sangre Este man es muy Gracias, bro Besos en el yo-yo Noviaspreciosas.com Claro que sí No, noviasenojonas.com O ponle Yo lo busqué Noviastoxicos.com Y me salió José En primera opción Porque soy una mera verga Mira También hay otra Que le puede decir Oye Tu papá Es 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 carpintero ¿Por qué? Porque eres una tabla O sea que está plana No No, Nati No, yo te hice uno Para que le digan a alguien Oye Oye ¿Tu papá es doctor? ¿Por qué? Porque estás bien muerta ¡Diez! Ah, no Es por ahí Se va Qué chingados Agarré de ahí Primera sangre Hoy encontró a José En batas que huelen a culo Porque no se vayan Me encanta tú Gracias Gustavo Yo también me encantas Bebecito Vamos a poner 5.000 likes Eres pentor Y ese tremendo pincel Eso me lo dijo Pau Cuando me quería conquistar Me dijo Tu papá es el dueño de la tienda ¿Por qué? ¿Y ese paquetote de chicles? Y yo dije Paquetote No, venga Lo que hay que hacer es De los magas Con tu ex Te chingue Te chingue bien bonita Paquetito ¿Eh? ¿Eh? Puso San Paquetito No puse el móvil Porque eres todo lo que busco ¿No te dirán Free Fire? Porque me levantan la mira Primera sangre ¿Eres panadero O por qué ese ¿Qué es eso? ¿Eres panadero O por qué ese Bizcochón largo ¿Será eso? ¿Qué puso? Es que Se lo taparon Vamos a los 5.000 likes Saludos a Esteban ¿Esteban quitó? ¿Esteban quitó? Oye Esteban Esteban Todo el mundo dejando Su like, cracks Esteban Esteban Bueno, ese no es un Albur Pero me da riesgo O sea, sí es como O sea, es algo Que mezclan Un nombre con otro Para que dice algo Raceso Pero no es un Albur Ahorita voy a quitar Las habilidades Que es la última vez Que lo uso Porque No vale Acaban de poner Hace un segundo No habían puesto Yo por eso estaba preguntando De habilidades Gustavo dice Oye, Justo Ese control Le atrae Que Uy Gracias, crack Eres militar Eres militar Y ese rifle So Mucha pata Ah, ya me sé otra Eres policía Y ese macanot ¿Ese macana? ¿Ese macana? ¿La macana que usan? El macano Mera sangre Me estoy desconcentrando Ven 5.000 likes Todo el mundo dejando su like Saludos a Ryan Vasquez ¿Cuándo vas a cambiar el banner? No sé, crack ¿Alguien quiera hacer un banner? ¿Cuál es el banner? El del YouTube Oye, ya me va a concentrar Tú sigue hablando De los arbures Yo voy a concentrar Ahí está Ahí está Ahí está Oye, apareció atrás de mí Primera sangre Respeto Saludos, Gabriel Leira Gracias por estar aquí, crack Todo el mundo dejando su like Suscribiéndose sanamente Porque el torneo empieza En una hora Chupa limón Quisiera ser Astronauta Para meterte El cohete Tal vez mi casa No sea un palacio Pero yo quiero que seas Mi princesa Tal vez Tal vez Yo no sea un palacio Pero porque no te vienes A sentar en esta Y la saco de Google Maps Al que gana Gana Y es la última rueda No, no, no me ha visto Venga, bro Primera sangre Buena crack Está bien Súltenme todo lo que quieran Hasta les voy a mostrar Mi desinvergadero riflote ¿Crees que les muestre el rifle? Ponte a mi armita De mi forma No te la trajiste Se me hace que se quedó De otra casa No mames ¡Wow! ¡No le vamos para el torneo! Valdo me Ah, Valdo me puso Que el video Y no sé qué le dice Déjame decirle Sí, que no lo subiste Si vas a jugar ¿No? ¿Verdad? Porque eres conmigo Crack Y vamos a ganar ¡A ganar! ¡A ganar! Es Anthony Crack Gracias Le voy a subir mañana Porque ahorita estoy en directo Pero muchas gracias, bro Te amo Soy más cariño Solo mis amigos Porque Amo a mis amigos Ay, no sé qué Acuás, acuás, acuás A ver, tú riflessón No, aledro Si quieres, te mando de privado Y te mando una foto Es que la tengo que ir a mi casa Por el rifle de asalto Claro Buena Sibrin Muchas gracias por haber jugado Crack, el verdadero duro Me diste un pinche tiro Que pensé que Había reconectado tan duro Que diste el tiro Loco Habilidades Nel Contraseña 100 Salud Salud ¿Qué iban dejando su lado? Llegamos por los 5.000 ahí Llegamos a los 5.000 ahí ¿O no? Estoy en tu plan Déjame Le mostré Por favor Anguila Pita el anguila Echale droi A ver, déjame jugar Contra el droi Nomás para callarle los 5 No, van a empezar invitando a todos Te la bañaste No lo puedes cambiar a cero Ya me puso Anthony Con todo bro ¿Ves? Sí, pero le puse A ver si me equivoqué Todos los que entraron Bueno ¿Por qué hacen eso? ¡Qué groseros! No, nomás invítalo A ver Joder, su pinche Alacran, madre Se entró a Alacran Voy a jugar contra el droi Y se mete a la Y toda mi escuadra Completa Sí, pero nomás invito Al droi Creo que lo tengo de amigo Inche el vato A ver Ah, es que la ven Y la ponen en cámara lenta No me he dado cuenta No, o sea Para la imagen Al droi Hizo un buen entrenamiento Porque el vato Si la arma Pero bueno, o sea Me la pela Pero sin la arma Se me cae el directo Ni de chiste Hola, Uriel Hola, Gabriela Neira Gracias por estar aquí A todo el mundo Dejado su like Suscribiéndose Quita el vogal Alacran Soy jaque Dale, David Gracias por estar aquí A todo el mundo Que está aquí Gracias por estar aquí Es que tengo Desactivado los mensajes De voz Porque no sé cómo activarlos La de pasa La activé Y no Todos mandaban Y nadie Podía decir nada Hay un mensaje De voz En stream ¿Cómo que mensaje De voz? Ellos se escriben ahí Y les cobran puntos Pero bueno, mandaron un mensaje De voz y yo lo escucho ¿De qué hago el ajo? ¿Chúpame las pelotas? ¿Tampoco? ¿Y las desactivaste? No aparecía ¿Pero se te lea en el directo o qué? Y los puntos son los puntos que tú le das Ajá O los puedo poner gratis Pero milotos mandan ¡Primera sangre! ¡Hola, Derwin, Guille! ¡Diego! Gracias por estar aquí A todo el mundo Dejando su live insano Ya faltan ¡Uf! Menos de una hora Y ahí puso a Antonix Que ya está ready O sea, para jugar Todavía no está para entrar Pero sí para jugar Ahora quedan ¿Qué? ¿Perdón? ¿Qué? ¿No pasa nada? Nomás perdí una sala O sea, me la regalan ¡Yeah! ¡Hinchale, Droid, Guille! Si me gana 7-0 Al chile Ni lo subo, eh Vas a poner Así le gané Al hermano Yair 17 Antes de su torneo ¡Ah, no hay habilidad, eh! ¡Eh, entonces no quiero jugar! Me gusta mucho Es que... ¡A la bestia! Me dejó 60 de vida Casi Me caga que se mueva La pinche pantalla Todo el mundo dejaba su like ¡Daniel Acosta! ¡Muchas gracias! Crack, eres el mejor Gracias por las donaciones, bro No tienes por qué Pero muchas gracias Dejen su like Casi 5.000 likes ya ¡Ay, sí la complete! O sea, ya lo tienes Ya la pusiste en tu YouTube Ya tiene la barrita azul O sea, tiene una para desactivar y activar Sí, nomás inicias Inician los dos Pero nomás te metes a tu YouTube Inicia Cambienes el título Y le pones otra vez la mini Para que se ponga la mini Con el título que pones en Buya Nomás la mini Vuelve a la poner Porque no se pone Programar No, bro Pero puedes programarlo Y luego eliminas ese Y empiezas Pero no va a haber los likes O sea, lo puedes promover de ahorita Ah, pues ahí está ¡Ale, droid! ¡Es mi hijo! Lo va a participar Para mañana Creo que sí Mañana él ¡Dejame su like! Vamos a poner los 5.000 likes ¿Cuántos likes llegamos Antes de que empiece el torneo? A la gran Chinga tu madre Sí, Fernando Todo el mundo lo quiero Full apoyando Cuando juegue No me vayan a abandonar Por favor Obviamente, Sam Todo está a prueba Aunque sea mi hermano Lo pongo a prueba ¡Pongámoslo! ¿De qué? Porque pues tiene otro mod Es mod de ir Me hice Sam Pon la prueba No mames Cuando el tío Ya falle un tiro Primera sangre Por andar diciendo Y a ver El antro va a ser directo Eso sí no sé, crack No tengo ni la menor idea Dejen su like Dejen su like 5.000 5.000 5.000 En Bolivia ¿Qué hora comienza? Pues mira Sea Donde sea Comienza 55 minutos Calcule 55 minutos Y empieza el torneo Mataste a las palomas La verdad ya estoy jugando mejor Eso me gusta Ya estoy empezando A levantar un poco más La mira Y eso quiere decir Que ya estoy acostumbándome Otra vez a la PC Eso me gusta Y mañana Ahora va a practicar En ráfaga Porque el miércoles Es en ráfaga Mira la paloma Primera sangre ¿Qué sentido? No soy sentido Venga, caray 5.000 likes 5.000 likes A las 11 de Argentina Si a las 11 de Argentina Es así porque Es así pusieron los dos Horarios Porque pon dos games Desde Argentina Entonces pusieron Horarios de ella también Pero de los demás No sé Pero literalmente Empieza en 54 minutos Entonces En 54 minutos Empieza en todos lados Me estoy jugando Contra el 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 Aledroy Uy Me cayó el drop En la jeta Si quieres ahorita Checo las horas de todo Porque al final me la sé Primera sangre Pues solo para la droga Están en el aguilar Por las donaciones Muchas gracias Dejen su like Ya vamos por los 5.000 likes En Ecuador Ahorita Son las 8.7 Entonces van a ser Va a ser a las 9.7 9.7 Ahora son las 9 Para otra pregunta Ahí les da un drop chido Bolivia ¿Verdad? Si fue Bolivia Creo que sí En Bolivia Ya son las 9.7 Va a ser a las 10.7 10.7 A las 10 El chat te puso gris WTF De nada Marielita Faltan ya 50 minutos A ver Medias Son las 8 Medias Va a ser a las 9 Primera sangre Ya es mexicano Por las fogatas Crack Dejen todo Sube más al mago Si estoy cagándola Está bien Está reñido Si hubiera sido Hace una hora Y media La ladrón Me hubiera metido El chilorio No te quité de chocolate Crispy Muchas gracias Muchas gracias De repente Te va todo Chorizo Y Silviano Sigan dejando Su like Es igual que aquí En Ciudad Victoria Me va a ganar A menos de que saque La casta Con doble vector En Youtube Vas a seguir Ver nada más Si Voy a seguir Todo el día En Youtube Y aquí A menos de que va Que se extienda Demasiado Pues ya no Pero si O sea mínimo O sea el torneo Lo inicio En Youtube También O sea Me refiero a que Aquí voy a estar Todo el rato Ya está pasando Con mi compu Espérate Te voy a saltar Ahorita No mames Estaba indolenta No mames Primera sangre Se cayó en directo Aquí ahora empieza El torneo Empieza En 50 minutos ¿Quién es el dúo mío? Antronics Y como les vuelvo a repetir Los que acaban de entrar Primer enfrentamiento Boom Joel Segundo enfrentamiento De nosotros Contra Brenda y Reinalditor Tercero Contra Lucy Y Nino Uf Ese va a estar potente Lo bueno es que Vamos a estar súper Hay de dos Que estemos tilteados Porque perdimos Todos Y ya valió caca O estemos animados Porque ganamos Uno o dos ¿Qué le pasa a mi compu? Voy a tener que reiniciar Free Primera sangre Curvilín 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 No nada malo Curvilín Saludos Saludos a Curvilín Se me está tragando el free Voy a tener que reiniciar el free Algo le pasa Algo le pasa a mi free Bajen los gráficos Puede ser también Pero no Pero no sé Qué le está pasando Miren Vale Lo que te lo está trabando Nada a lo mejor Se he huido ¿Qué le está trabando? No me... Ah, ¿qué es esta? Asquerosidad Ah, está tope trabado Que me empieza a fallar Si no una partida ¿Por qué será el edroy? ¿Cómo le hace? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Primera sangre Me está buggeando la pesta del edroy Hola papacito ¿Cómo estás? Paisana Chaledroy culero Yo pensando que mi pese va a explotar Un pedo así Este güey me está... Mira 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 Sigue haciendo tu pinche mote Te voy a meter en el mote Por el fundillo güey Y lo sigue haciendo ¿Qué es el premio de la copa? Tu dignidad bro Ah, la verdad No sé si hay premio ¿Dónde está ese pinche Trabadero? Ay, ay, ay Qué chaval Ay, tu pinche Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Trabalo cuando no estoy Disparandote ¿Dónde estás? No veo ni madre Ay, 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 ay Ay, 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 ay Sigue la... Estuve queriendo reiniciar la compu en el directo AAAAAAAH Que onda Yo no me sabia este push Mira 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 Te voy a ver cuando estas haciendo el mod Te van a matar haciendo el mod Primera sangre Aquí vas en Colombia Pues les digo empieza el torneo en 45 minutos 45 minutos ALEDROY A ver habla con ellos ALEDROY Chinga tu madre por trabármela Dice reinicia Es seguro que le motes y no para iniciar Hola Jota ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo han visto a José? O sea las personas que tienen aquí en el directo desde que empezó hasta ahorita ¿Ya le han visto un cambio o lo ven igual? ¿Qué dicen? Ahorita le digo el otro Jajaja A ver como lo ven Bien es muy bueno Reinicia si no se te va a crashear el emulador Se enoja Se enoja más Se enoja más ahorita Invítame ahorita le dije no Amor dice que lo reinicia Es que porque ya te lo bullo Pero no te van a contar los puntos Jajaja Micha le doy cagón Jajaja Antes de un torneo importante me vienes a arruinar mi frijol Jajaja Jajaja A la bestia falta poquito loco Jajaja En el torneo se van a ver un poco de silencio Cuando ya toco jugar Va a estar así No voy a hablar Yo tampoco voy a poder hablar Pero yo voy a estar así No voy a ver Suscríbanse cracks Hola Slender Saludos Saludos Ángel Pablo Gracias por estar aquí todo el mundo apoyando En serio se les agradezco un montón Les pregunté que como te veían desde que ni fui en directo hasta ahorita Que si has mejorado y dicen que si Y también dicen que te enojas más ahorita Es que estoy más nervioso Jajaja Osea en el stream Ya no le voy a decir cosas porque son streamers más Son mis amigos y no le puedo decir Es pinche boom me la peda o así Voy a decir de hecho si Si entre más amigos sean más les puedo decir Osea a Juan no le voy a decir porque Juan le va a tomar lo mal porque no lo hablo A Brenda no le voy a decir nada porque ni le hablo A Reinaldito si le voy a chingar a su madre a Reinaldito Y a Lucy a Nino no le voy a decir nada porque no los conozco Osea no les hablo Lucy a lo mejor le voy a decir ay ay Porque conozco a Luay Jajaja Pero al Nino no al Nino no Oye amor ¿Vas a jugar otra? Si Me puse la regadera Si Ah que me bañe cracks Aquí Me bañe me bañe Me bañe Las uñas Mi correo Que es esto Vamos a jugar otra Yo digo que me quedan dos más A ver si no está trabada la compu pinche valedora Y se me la trabaste wey Te voy a decir que vengas aquí a mi pinche cuarto wey Y me la arregles Jajaja Pero bueno lo voy a hacer de once para no ser tan larga Ay estoy poniéndome nervioso Y eso que no soy el primer en cubar creo Soy el segundo Así no me acuerdo de la condenseña Deja de volver a ponerla Yo si Ahorita Ahorita Bueno ya le digo Todo el mundo deja su like En serio muchas muchas gracias por estar aquí Ya faltan Cuarenta minutos para el torneo cracks Estoy nervioso El primer enfrentamiento lo vamos a jugar contra ¿Quién te dije? Ah contra Bumi y Joel Va a estar buenísimo este enfrentamiento El primero El primero nos ponen a ellos dos y Jotopi Así que Va a estar bueno Vamos a dar todo lo que podamos Yo sé que no vamos a poder ganar los tres No somos los mejores del torneo No somos los mejores de este día No vamos a poder ganar los tres Pero si ganamos dos Yo me siento el mejor ¿Y con uno? Con uno me siento un poco decepcionado ¿Y con ninguno? Me suicido Pues si no ganamos ni uno me voy a suicidar En vivo No receto Si no ganamos ni uno sí me voy a sentir un poco De que no mames Es que si perdemos Ya no hay posibilidad de ganar el miércoles El miércoles vamos a jugar nomás de chill En cambio Daniel Acosta Daniel Acosta El verdadero duro crack Que no te voy a Invitar por 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 donar crack Porque luego todos van a empezar a Empezar que es por eso Pero 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 muchas gracias Ahorita te agrego Les digo Les voy a volver a repetir La tercera parte del amigo La tercera parte donde van a participar los demás amigos Y la vamos a hacer para Hoy que es Martes ¿Qué? La tercera parte del video de llamadas Hoy que es Lunes Mañana voy a subir un video que ya tengo editado y todo Mañana voy a subir uno de bien chido Y el jueves voy a subir eso de las llamadas Así que espérenlo pronto No Porque a mi me toca hablar Creo que ganó él o él Bueno vamos a dar dos contra dos porque chido no me acuerdo Alacran por una y ganabas y entrabas Ya no entran nadie por favor por favor por favor por favor ¡Vamos! Y ahorita va a haber Cuatro contra dos Buen invisible ¡Cocky MG! ¡Saludos crack! Sí crack es mi novia Así puedes Así pueden decirlo No pasa nada Pero dejen todos sus likes y suscríbanse Si llegamos Si hemos Ya llegamos Bueno sí Si ya llegamos a los Un millón doscientos Nos faltaban doscientos Ahí está Ya Un millón ciento treinta mil Es lo que quería ¡Ay! 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 No compré nada ¿Por qué no juega? Pero todo el mundo siga suscribiéndose Todavía más De lo normal Sigan suscribiéndose Insanamente ¡Ay! 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 Es que no te haría No te haría parece Gracias Emanuel Primera sangre Hola Jaime García creo Mañana no Mañana voy a subir otro video Que ya tengo grabado Hasta el jueves subo La otra parte de este video Asesinato doble O sea en tres días subo la otra parte O sea a lo mejor el miércoles depende No sé De repente viene que se me pega la locura Estoy subiendo video bien diario ¡Iba a subir video hoy! No compré otra vez pared Necesito equipo Ahí está No me la dio pingüis seguro ¡Vamos Azue! ¡Quedan dos pipis antes de jugar! No Si te la compró ella wey Ah Porque aunque no juegue yo Quiero ver las demás partidas para Para cagarlos como están jugando eh Es importante la estrategia De como están jugando Y decirle a Anthony Anthony están jugando así y asá ¿Saben? Y lo bueno es no empezar De hecho creo que empieza Boom y Ejoel ¡Uff! ¡Tenemos ventaja! ¿Por qué no juega este? El otro wey creo que se salió ¿O qué? Primera sangre Es un bot ¿no? Ah no ¡Ah! ¡Ah! Ahí está su bot Se lo estaba dejando ¡Ah! ¡Ese! ¡Ah! No me digas que quieres No aquí nada Es un bot Quiere demostrar que es el verdadero río ¡Ah! 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 ¡Puso puntos! Supongo que algo que dije ¡Ah! Asesinato doble Dejen su like suscríbanse porque por favor coquillas por la donacion bro pero que pedo que eres Josuel que te la puso y se fue es una rima el Josuel que te la puso y se fue por eso me gusta jugar dos contra dos me siento medio raro pero tengo que acostumbrarme a dos contra dos porque ahorita vamos a jugar dos contra dos hace mucho que no jugaba tantos pipis si voy por el pato que se quedó medio sus puntos significan que tiene que decir algo pero mejor no dice nada vas a defender a Josuel para si quieres quitarte el mod bro o algo de eso si es otra cosa dilo, si es de el me refiero a porque es tu mod porque eres doble mod, ya sabes que yo soy celoso y este we está arriba ah este we está arriba también, ah se me olvidó decirle Cristi tienes que acabarte el SP ponte BRD ponte BRD primero y ya cámbiate lo demás pero lo del BRD no porque no tienes el 07 bien chiquitillo me estas tirando real se los 2 07 ahhh 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 Tú también, lo mismo, para ti O sea, los amo con todo mi corazón Nomás me gusta Que tengan el de este Faltan unas 30 horas No, faltan 30 minutos 30 minutos La verdad, yo amo a mis mods O sea, no saben cómo amo a todos los que me apoyan O sea, los que no somos Y los veo a diario, los amo con todo mi corazón A todos ustedes porque apoyan a alguien que ni conocen en realidad O sea, en persona O sea, yo a Christy cuando hizo la página Yo estaba emocionado porque no Hace mucho que no tiene una página Cuando sube Christy, sube Disgrinchido aquí Las editan como si fuera Profesional, Dios, que a la vez O sea, mis minis quedarán mejor si las hace Christy Una tortuga, ¿no? Ah, no, ese es un dinosaurio 30 minutos, Christy Deja en su like, todo el mundo 30 minutos 30 minutos Te amo que le vayas a los tigres Crack Tú debes de cambiarte a los tigres Porque los tigres ganaron Y los rayados se empatan No Me caga que se quede así Lo dejo allá mientras yo me curo Pero los tigres son una mierda sin guiñac Caja de insultar a mis tigres Me gira tú Primera sangre Voy a dejarlo solo Para que vean que soy bueno Aquí me quedo yo Ahora sí ya no Ahora sí me meto Asesinato doble Me juegan las armas evolutivas Como que Edgar, saludos Como que ya no valen los aditamentos O sea, da igual eso Yo sé por qué Christy escogió a A esa streamer Para hacer su mod ¿Por qué? Porque ella sí hace stream diario Y, ojo, es bueno O sea No, o sea No me O sea, a mí no me quiere Eso suficiente para esperarme Los hace temprano Y Christy te está durmiendo temprano Entonces No, no, no No te preocupes O sea, ella literalmente O sea, no me acepta como soy Vipo te está Diciendo que estuvo En este día sin ascenso Ah, sí, sí, vi Sí, vi su historia Ya, este día sin ascenso Está bueno, loco Poco a poco, loco ¿Te dije? No, es que nadie me acepta como soy O sea Y ahí yo somos iguales Nos da flojera hacer directos Y hacemos cada tres días Pero hacemos ¿Algún de todas tendrías las armas O que no te ibas al máximo? ¿Yo las hago yo o como? Tú las pones Como que yo las pongo Ah, es que si pagaría Puedo poner todas al máximo Pues ya me falta poquito Ahora me falta un nivel de cada una Tienes peseta Pues subí positivo Aquí está el BRD Para hacer mis pesetas No es la novia de esas Diciendo algo así Yo, Pablo, me voy a decir Es que si viste Que el grupo Vea la novia Peseta, aquí no es peseta 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 Zepa ¿Quién? ¿La novia de esa que se llama Paulina? ¿Y hace stream? Ah, no lo sabía ¿Por? Pues no hay pedo Si ustedes se quieren ir A huevo no hay nadie O sea, si quieren ir por unas iniciales ¿Me puedes saludar, Manuel? Saludos Dramático Soy muy dramático Por eso no me piquen Los amo Ya, cállense Ya, dejen de decir Que me van a cambiar Porque luego me voy a pelear Con ustedes ¿Quién pelea? Mods Yo no sabía que la novia de Zack Te hacía streams No No No, no hay Zack, no Yo vi que la otra vez Puso Vipo en historias O vi en el chat Pero Vipo ni sabe Alacran Dale Le digo Si me Si Le puedo decir A Yairi Y te quita de mod Y ya te chingaste Ya, no sabré hacer Ojo Pero yo también Ay, perdón Ahí está Yo soy mod de la novia de Zack Diz Diz Ah A ver, que me va a ir Y se llama como yo ¿Verdad Diz Diz Primera sangre Eres manco, gracias Eres manco, eres manco Hola, ves que eres manco Ah, es que es pa menos Hola, Lander Te ando re insano Creo que sí Hola, Gilberto Alonso Saludos, caringa Basante Me la pela Soy voz de Vipo Muñoz Ya sabes por suscribirte, crack Te creerías otro canal Nah Con este canal Estoy muy bien No Ya sabes Vipo Te quiero Alacran Alacran Ya O sea Está bien que Nos llevemos Pero tampoco Le pones de lanza Porque yo sí Y me cago mucho Me dijo Sammy O algo Sami o Cristian Quedan 26 minutos ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? 1.494 YouTube Dejen su like Casi 6.000 likes Ya vamos dos horas De directo en YouTube Claro que no Sam Yo ando grosero Me cambian ustedes Y dicen que 26 minutos Cracks Ya Ya hay que hablar De otra cosa Los amo ya Por favor Ya Nomás apoyenme Y ya todo bien Ya Quedan 26 minutos Un traguito de coca Con ASMR Ah no Si no es ASMR Me va a decir otra cosa ¿Qué es ese ASMR? Ahorita vamos a hablar Del torneo Porque ya falta bien poquito Y estoy ya Quiero ver a Pipensi y Mojonsio No mames Jansson es Jason ¿Es tan antiguo? ¡Hola! Mojonsi y Pipensio Eran en el segundo video Que hice en mi canal De los primeros videos Hice un No Nada Es que cuando empiezo a hablar No lo armo Dale master Alexis Eso ya lo dije Así suena cuando Este El mejor de la legión Gracias Saludos Abdiel Alma Ayúdame con los de Youtube Que están haciendo un chingo De spamito Gab Gabixito Saludos Alex Saludos Nahuel Saludos hasta Argentina No es que no No es un O sea Es un personaje Que hice Entre los videos No se en cual hice Ah No se en el estilo ¿Qué pedo? ¿Por qué me dejó revivir? Bueno Saludos al clan Life 2 kills Life 2 kills ¿Será? ¿Me revivieron? What the fuck ¿Qué pasó? Holy águila Saludos al clan Muñe Mi clan Te puso algo Mi clan Mi clan ¿Qué? ¿Qué? Me salí de los muñes Saludos a Iker Saludos a Yadier, Pablo, gracias por estar aquí Vamos por los seis mil likes Y ahora sí ya no falta nada Creo que un pipí más y me relajo tantillo y hablamos Eres malo a la verga Gracias No creo que sea más malo que tú la verdad Olí Aguila, ah sí, Olí Aguila Si se metió a mi clan, a ver ¿Es dónde se ve el clan? Ah sí, ahí está Felicidades, bro, por estar en el clan, bro Contraseña Ese sí lo voy a poner más largo Porque es el último que juego para concentrarme Contraseña va a ser 0-7 ¿Está la? Sí, ya ves a la clan Y Bipo, uno de los que hicieron ese clan Y ya no está ninguno de los dos En mi clan ni siquiera completamos la sala O sea, nadie le presta atención O sea, literalmente voy a tener que Quitar y poner nuevos mods y poner todo Voy a contarle a la clan en el último Mira quién está primero Llegó la hora de ganar el Pipi más fácil ¡Qué grosero! ¡Saludos a... ¡Saludos a Héctor! ¡Ajuela, rucha, Héctor! Y Daniel Aguilar sigue donando El verdadero multimillonario Gracias, crack Gracias, crack No nos quieren meter a esa clan No, crack, sí O sea, voy a... Voy a hacer algo con esa clan Porque la verdad es que está... O sea, nadie le pone atención Yo no tengo... No tengo... Sí tengo tiempo, pero... O sea, el tiempo que tengo Estoy con Pau o estoy viendo una serie O algo más O sea, no... O está dormido Y estoy dormido O sea, no estoy muy ocupado Pero la... O veo en los videos también Pero, o sea, no sé O sea, no Voy a tener que poner a alguien de mod De confianza como ustedes Pero nomás se pueden tres decanos ¿Qué? No cobraste Ah, nada es X Es que son... Son dos decanos que tengo desde hace años ¿Sabes? Pero ya ni siquiera me acuerdo Si son los mismos O si ya ni lo pelan ¿Sabes? Entonces... Clank, no puedo dejar el Broders Es algo Que toda la vida hemos tenido Primera sangre De traición Dale, Vipo Déjame checar primero lo del... Salí de ese clan Eh, a Baúl le valió ñonga Y se salió Mucho quiere entrar y ya se sale Edgar Sánchez Juan Soy Zuko Saludos, crack Falta 20 minutos Y llegó la hora del último PvP Del día de hoy Para ahorita Relajarme tantito Y ver... O sea, vamos a ver los... O sea, vamos a ver también los demás enfrentamientos Todos quieren entrar O sea, Vipo Ah, verdad, verdad Nomás me enseñan a los Broders Si quieren Broders Eh Alexi Pero saben a quién no voy a... O sea, si destruyen Muñez ¿Saben a quién no voy a volver a meter? Ahora que me sustituyo Está bien No pasa nada Aquí hay muchos sectores que quieren Los que se están en el clan Ah, sí Bastantes No, pero tú quieres... No quieres estar el mío No Ándale, sé de carne al mío Y me ayudas a... Ay, no Dios, de repente no más juego Y es decir Tienes que jueguen Y tienes que decirles Oye, juegan ¿Y a la crán le están reconectando o qué? ¿A qué tan? ¿Tieron pichas? ¿Verdad? No ¿Por qué? Eh Hola, José Gracias por estar aquí Eh, le están reconectando la crán ¿Qué? Primera sangre Sabes el coraje de te agarrar La que nos llevó a listas madres Hola, José Gracias por estar aquí Juan Manuel Después jugamos a Osvaldo No te pasa nada ¿Le reconecto? Pipencio es un pan de dios No, es que Pipencio es un verdadero duro que hay Pipencio Nadie ¿Qué dices en ese video? No me acuerdo, amor O sea, ¿cómo no te acuerdas de ellos? O sea, no me acuerdo qué decía yo Era como un naco O sea, me ponía la bola hacia atrás No, como un mencito Después lo vemos Bueno, tal pincha la cara han reconectado Con escopeta De esa Mira, mira Mira como te remato, mira Mira José, ¿puedes decir? Skeller ¡SKELEER! Saludos, bros Hasta Aguascalientes, crack El karma Carlos Héctor Wilmer Daría la día, saludos Ya falta ahí un poquito Loco Vamos por los seis mil likes Antes de empezar el directo ¿Qué? What the fuck Antes del torneo Sí, el pinche Alacran con mag No, no Las reglas de los Pipi Es que no se puede usar mag Se me puede usar un MP40 No, es que la mag está muy chetada Si le disparas en la JTA con esa Así Adiós Se supone que nada más juegas un tiro ¿Sabes? Se supone Pero estoy jugando Venga, se pincha la cara Si te burlaste de mí De mí se burlaron Me traicionaron Pero es que se esconde Mira, ¿ves? Echa la cara en mi vida Dale, güey Sal Dale, güey ¿Qué? ¿Por qué no sales? Porque por ahí no estoy No, dale a la cara Te voy a esconder otra vez Voy por tira Una Dos, tres Primera sangre No, me quería burlar Seis mil likes Se pueden Seis mil likes Yo sé que se pueden los seis mil likes Está a punto de iniciar el torneo Está a punto de iniciar el torneo Dejando su like insano Es que quiero ver el primer PvP crack Porque creo que son los que nos vamos a juntar nosotros El primer enfrentamiento O sea, quiero ver el directo de Yairit O sea, en vivo Primera sangre Bobreanto va a jugar solo Ah, ok Daniel Aguilar Deja de donar Gracias por la donación, crack Treinta likes para los seis mil Treinta likes para los seis mil No, no, no No me ha escuchado Primera sangre Él se rió de mí primero Ya no me quise reír Gustavo Morales Gracias por la donación, bro Y estamos a punto De que inicie el directo Crack Lo bueno es que mañana voy a descansar Porque mañana no voy a hacer stream Y ya tengo un video Porque mira cuánto hago hoy Ah, fuck Bueno, las horas no hay nada El 24 horas ya casi viene ¿Qué día prefieres verme bien el sábado? ¿Y ahora qué hora? ¿Prefieres verme bien el sábado? ¿Qué día prefieres verme el sábado? ¿Qué día prefieres verme el sábado? ¿Y quién dijo que voy a dormir en directo? Ah, pero después de ahí si eres capaz de irte a otro lado O sea, estaré conmigo o algo ¿Qué hice la vez pasada? ¿Vivimos a cenar con tu familia? ¿A cenar? Pero lo voy a hacer ahora en la mañana Voy a terminar en la mañana Y si acaso me puedo dormir las tres horas también Como si salíamos mucho Será verde Casi ni salimos Gracias, Caro Gracias, Javi Abre la crambo ¡Uy! ¿Qué fue eso? Ahí viene ¡Tres minutos! ¡WTF! 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 Te va a salir ya de la nada Esteban Te va a estar apuntando ya con un rojo Y ya Que todo esto se esconde Mira Bueno, Kleck Por hacerme eso Se van a quedar encerrado ¡Puta madre! ¡Me he encerrado! Con una pata, mira Cuando tengo la cámara para abajo Hago pata Nomás tienes una salida, bro Nomás tienes una salida, bro Tienes una salida ¿Y por dónde vas a salir? ¿Y por dónde vas a salir? ¿Cómo le cierran la puerta esta? Primera sangre 7-1 ¡Crash! Sí, amor, nomás digo hippie de broma Sí Te ves bonita, mi amor Te ves bonita, mi amor José, usa hack de bola, ACV ¡Cracks! Estamos a 10 Fucking Minuto número uno de los b-balls Fucking número de los b-balls ¡Entrené bien! ¿Ven? Sí entrenaste, sí entrenaste Lo que voy a hacer ahorita Es Miren, o sea, como yo no soy el primero en jugar Déjame ver quién juega primero Porque nos pusieron Sí, el primero en jugar es Joel Y Boob Sniper Contra Hectorino y Whatsapp Como ellos son los primeros en jugar Y vamos a jugar primero Contra el que va a jugar primero Quiero observar cómo van a jugar ellos Y cómo están jugando Y cuál es su estrategia Y al saberla Podemos tener una ventaja sobre ellos Porque nosotros jugamos primero contra ellos No jugamos primero contra el otro más ¿Sabes cómo? Pero todo el mundo dejaba su like Tatiana, saludos Héctor, saludos Carlos, el Lender, Joel, gracias por estar aquí Pero la verdad es que estoy, si estoy nervioso Si estoy nervioso, no voy a negarlo Porque pues Yo no suelo jugar torneos, no soy de torneos Los únicos torneos que entro son los de Yair Porque pues, es de Yair De ahí en fuera, no suelo Y no soy youtuber de Free Fire ya Subo Free Fire cada vez en cuando Hago directos de Free, eso sí Ay, locos ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Cómo creen que nos vaya? ¿Cómo creen que nos vaya? Yo me voy a divertir, si me voy a divertir Yo estoy chido porque se enfrentaste a estos youtubers Y ahorita vamos, que Antonix ya entre para hablar con él No voy a ir, el directo va a durar hasta las 11 Saludos, Diablo, Fred, Idel, Silviano Gracias Diego Estoy por Antonix, Daniel Vamos cracks, si se puede, si estoy nervioso Estamos nervioso, estamos nerviosos Estamos nerviosos El torneo es hoy, mañana y pasado Hoy es PvP's, mañana otros van a jugar Mañana yo no juego Yo juego nomás hoy El martes ya juegan los demás El miércoles ya jugamos los 20 Los 20 en modo ráfaga Ahora sí ya todos solos Hoy estoy con Antonix El martes y miércoles todos somos solos O sea, por ejemplo Según yo es así Va a haber un sistema de puntaje No sé si es en kills No sé si es en que sea Pero si tú ganas la partida Te dan puntos y así Entonces para el miércoles Ya va a haber alguien que va a tener puntos O sea, yo tengo dos puntos Tantos tienen tal, 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 tal Y ya estás en un lugar Y ya ese día Si ganas la partida Te dan 10 puntos Cada kill te das 10 puntos Y ya con los puntos que tengas Que tengas en estos PvP's ¿Sabes? Lautaro Solar Gracias por estar aquí, Craig Dejen de hacer spam Saludos, Sergio Tajulco Locos, estamos a 7 minutos del torneo Que te donó Eric Y lo donaste No me salió Aquí es la copa En 6 minutos A las 8 horas, México Me donó Eric ¿Eric Maldon? Ya el Iker Saludos, crack Voy a bloquear la clave Eric, perdón, crack No vi la donación Pero muchas gracias Porque estaba jugando Y concentrado Dejen su like Todo el mundo en un momento Es más, vamos a poner Ya mero empieza Esto Chéquense Me vas a poner el chat Que está en torneo ¿Qué? Te vas a poner el chat Detrás de estar en torneo Sí Hoy es el día Antorrex y Josué Demostrando Que Son los mejores Por la copa Y ahí Luz Game Como si fuera un narrador Aga especial Lo que sí vamos a hacer Mientras es Es coger mi outfit ¿Qué? ¿Qué usamos, cracks? ¿Qué? ¿Este les gusta O qué usamos? ¿Qué outfit usamos Para el torneo? Me preparé de la panza De tu madre Desde que nací Estoy preparado Para el torneo Hola Adrián Hola The Gamer Hola Martín Algo elegante ¿Elegante O panochón? Hay dos cosas ¿Elegante O panochón? Panochú Me siento Ay, locos Panochón Alexander Raptor Aquí a los directos Pues hago de vez en cuando ¿Cuándo voy a ser influencer? No sé Nunca creo Fin magic Ya faltan Tres minutos Vamos a coger mi outfit Vamos a inventario Primero Para empezar ¿Les gusta esa gorra O me la cambio? ¿Cuántas salas Un por torneo? Pues No sé Por cada enfrentamiento No sé si es una sala Y adiós O son dos salas Y adiós O literalmente No me voy a hacer que gane la sala Ya No sé Eso sí no sé Eso sí no tengo idea yo Ahorita que vemos el directo Yair Aquí también Lo voy a pasar Para ver ¿Qué dice? La gorra está bien ¿No? Ponte algo flaco Abre las cajas ¿Tengo cajas? A ver Después la sarro No es nada bueno Está todo bien ¿Qué haces tú? Ah Gracias crack Todo el mundo Dejamos por los 7000 A ver Me voy a dejar la barba Y eso Porque siempre me lo he puesto Ahora vamos a ver Qué ponerme Que imponga De playera O sea Qué playera puede imponer Y que tú digas Ah chihuahua ¿Y ese güey? Chihuahua ¿Y ese güey? Ah chihuahua ¿Y ese güey? Pues ya iba a estar en directo En las dos plataformas Que las crees según yo Para que lo vean Pero por mientras dejen su like Sigan Sigan Síganme Síganme También la pueden allá ir Porque es su torneo Yo voy a jugar nomás Ponte el Sakura No lo tengo GT A ver Una playera flaca Esta no Esta te ve todo el mundo Algo así Esto está No quiero que tenga cosas Por ejemplo Esto está flaco Mira De hecho Sí se ve bueno Combina este Con este Ya vieron Pero no 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 El nuevo traje Pero es que el nuevo traje ¿Cómo es? Aparece en tienda A la bestia Es que está chido Pero Es flaco eso Eso es flaco O sea que no ¿Quién será El invitado especial? ¿Cómo se llamaba? Craig 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 Game Se llama El que es el 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 que usa El criminal verde La casa de papel No sé si los enemigos Pueden ver su ropa No tengo ni la menor idea Eso no tengo idea Ya no más para verme a mí Por si Por si la Muchas veces En la sala No sale No sale El El outfit Ya son las 8 Me voy a poner Algo Me voy a poner Los pantalones angelicales Pero los rojos Los azules Los originales ¿Dónde están? ¿Dónde están? O los angelicales ¿Dónde están? ¿Dónde? Me voy a poner En BBVA Pero ni de pedo Vamos a alcanzar boletos Que todo el mundo Quiere ir Es un solo día ¿Tú crees que vamos a alcanzar? O sea Van a llegar en el estadio Estoy seguro que ganen Ya los 40 mil Pero ¿Cuántos pesos Que se venden en un segundo? Vamos a tener que meternos En un segundo Y también ya quiere ir Quiere Andrés Quiere ir y todo ¿Sabes? O sea No vamos a alcanzar Ni de pedo Y de reventa Yo no voy a comprar Boletos En 50 mil pesos Mejor no Vamos a San Antonio A verlo ya No creo que se llene En el Azteca En el Azteca Crackeados ¿Y si lo arreglaron? No sé ¿Si lo arreglaron A la crana o no? Sí, David David Mira la ciudad de México Ya va a iniciar Me voy a poner unos tenis chidos Porque Que combinen Unos tenis azules Esos no No, unos blancos Unos tenis blancos Panoshul Como estos O estos negros No, no, no Me gustan estos blancos Jeje Ahora me cambié la playera Para que combine Porque Pero algo flaco Por ejemplo Algo así O sea, falta bastante Para que vengas Pero van a poner Los boletos de seguro Ya pronto Porque se va a llenar A morir Lo más falta Es que los compres Y de repente digan Hay COVID No va a haber concierto Y tengas pendejo Todo el mundo ha dejado Su like Gracias El que se vaya a quedar Conmigo Muchas gracias El que vaya a ver Ahí también Es válido Porque pues De ahí Realmente va a pasar Toda la copa Ahorita yo me meto Al directo De ahí Para verlo aquí Pero pues Déjenme nomás Ponerme el outfit De 383 Para llegar No sé qué ponerme Así Las Cosas No sé qué ponerme Elegante Así Mira Déjame quitarme la mochila Mira Mira Ando elegante Vamos Andamos elegantes Cómo no Cómo no Ponde la camisa del bicho No te pases de verga Y hay 17 Apenas de 20 minutos Chequense esta mamá Y chequen esto 17 minutos Me cago en la puta A ver cracks Antes de todo Todo mundo Que está en el directo Tanto en Buya Como en Youtube En Buya Pícala a seguir Para que te notifique Activa la campanita de Buya Para que te notifique Cada vez que haga directo Youtube Píquenle a like Y suscríbanse Para que te notifique Cada vez que haga Directo O suba video Así que cracks Por favor Hagan eso Vamos a romper el día de hoy Ya va a empezar el torneo No vamos primero nosotros Pero vamos a ver los demás Para ver O sea lo voy a poner aquí Vamos a ver entre todos A ver que estrategia Me pueden decir ustedes Que puedo hacer Y yo ver alguna cosa Que vea Ellos están haciendo esto 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 Y nosotros Ayudarnos con eso Así que 15 minutos Para que empiece Y vamos a darle Ok Y ahorita Ahorita Tony va a entrar al Discord Para hablar con él Ella me dijo que ahorita entra Así que Se va a poner bueno Y todo Va a estar Épico Brian Yair López Gracias por la donación Crack Eres mango como Yair Muchas gracias bro Les agradece La honestidad Muchas gracias por el apoyo Que me dieron en este entrenamiento Ahora déjame quitarle Entrenamiento Porque ya Eso Es más No me tengo que cambiar acá Déjame cambiar Que fue Que fue Ya le cambiamos el nombre Porque ahora ya Estamos jugando la copa Bueno ya la vamos a jugar Uf loco Ahora si ya me puse nervios Nerviosón No sé ustedes Pero yo sí Nosotros Sí crack Voy a subir más videos Con Pau Claro que sí Estamos nerviosos Cracks Uf lo pago Espero Que mi entrenamiento Haya valido la pena Mi outfit está fachero Tienen que aceptar Que mi outfit está fachero Mira Tenis blancos Pantanón angelical Gorra Y todo Está padre Está padre Los personajes Da igual No vamos a poder usar Ruleta mágica Aquí Aquí no hay nada No hay nada ¿Cuándo sale la nueva Incubadora? 14 días En dos semanas Esto está chido Menos la falda Y todo eso O sea No lo usaría yo Porque está como que Bien llamativo Esto Lo de arriba Lo del pecho Está chido El pelo tampoco me gusta ¿Qué es esto? Ala Ala y ese traje Descuento hasta el 100% Menos 100 diamantes Dice descuento de hasta el 100% Es lo que me salió A mí El 10% Es que yo pensé Que si no Hasta literalmente Nos pusieron nomás No aditamentos Y luego Antes de iniciar Antes de iniciar El torneo Ahorita hace media hora Pusieron de que No personaje no se va a poder Y fue O sea Yo no tengo Que youtube estará en el torneo Hoy Antronics Boom Joel Reinaldito Brenda Whatsapp Hectorino Lucy Nino Y creo que ya Venga cracks Todo el mundo dejando su like Ya va a iniciar Ya estamos a punto de iniciar Esperamos por los 7000 likes Gracias a todo el mundo Que está posheando Como debe ser Aposheando Aposheando Hoy Crack ya faltan 10 minutos Según yo vi el directo Y hay 7 minutos Ahorita ya Es más Déjame poner ya una vez La transmisión de ese Directo Todo el mundo dejando su like Todo el mundo dejando su like Hola crack Dale Alexander Seguramente Seguramente Entréna una más Ya crack Ya estoy bien Ya Ya estoy listo Donato 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 en el chat A ver Según yo no comentó Donato Y según yo tengo entendido Que Donato No va a participar Porque no tiene buen internet No sé si cambió algo No No he puesto Que haya Estoy preparado Estoy preparado Si capitán Estamos listos No los escucho Hey Ya dijeron los puntajes Cracks Les voy a decir Cómo están los puntajes Si ganamos la partida Veinte puntos Si perdemos Cero Cero No hay más No hay kills No hay nada Es todo loco Estía loco O sea Literalmente pierdes Y ya valiste Ñonga La serie es la cosa O sea Perdemos Y Te llevas Te llevas Caca Pero todo el mundo Dejaba su like Seis minutos Y luego los puntajes Les voy a decir los de mañana A ustedes Miren Dice Los puntajes El día de hoy son Victoria 20 Derrota 0 Y serán acumulados Los puntos Para la otra Dice Posición Eh sí Va a estar bien campeada Loco Va a estar campeadísima Chéquense Primer lugar 20 2 17 3 16 Y así van hasta abajo Hasta 0 puntos Si quedas en los últimos 2 Lugares 0 Y luego 1 2 3 4 5 6 6 puntos Así O sea Si quedas en primer lugar Si matas ninguno 20 puntos ¿Quién es el campero máximo? Miércoles Y la kill vale 2 Yo prefiero ganarla Todos prefieren ganarla Que la kill ¿No? Llamo a Antronics Es que todavía no está Me dijo que ahorita me dice Ahorita ya hablo con Antronics Bro Mira ya está hablando con él Aquí por Whatsapp Le dije que me avisara Estoy nervioso 7000 likes 7000 likes No, no entrené con Antro No pasa nada Antro y yo Ya hemos jugado Antro y yo somos amigos Estamos conectados Somos conectados Antro y Befi Dentro de lo bueno Es eso Antro y yo Ya hemos jugado juntos Y somos amigos Tenemos conexión De amigos Así Telepatía Vamos por los 7000 likes Todo el mundo Suscríbanse Ay loco Ya faltan 3 minutos Vamos a ver Vamos 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 Sí, sí Sam Ahorita vamos a ver Ahorita les digo Voy a iniciar Boom Y Joel con alguien más Contra alguien más Creo que con Whatsapp Y quiero ver como juegan Boom Y Joel para ver Que Si podemos Guiar una estrategia Antro y si yo Ahorita que entra la llamada Y le pregunto Que vamos a hacer Bro ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dos minutos cracks Ahora si cracks Vamos a ver Como nos va a ir Y pues nada cracks Nomás a desear suerte A ver los contrincantes Y ojalá nos vaya bien Vamos a darle Concentrados Vamos a ver al otro equipo A ver como juega Y luego vamos a ver Como jugamos nosotros Y les digo Mañana pues entreno clasificatoria Dijo que en cinco minutos Entra Antronix Para hablar con él Ahora si cracks Un minuto ¡Woohoo! ¿Qué? ¿Qué se puso más? Me cago en mi aire Venga 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 De repente apareció en cinco minutos ¿Te quiero vincear o no? ¡Vate, eh! ¡Ya viene! ¿Me dio una calefacción? ¿Sí? ¡Ey! ¿Qué se siente? Pero póngale a super alto ¡Cracks! ¡Me pusieron calefacción para jugar bien, eh! ¡Ya no me cajo del frío! ¡Ya me pusieron calefacción, crack! Es que en la nueva casa, crack, hay como un clima central que le llega a todos O sea, no es un clima de cada quien Y yo le dije a mi mamá desde hace rato ¡Préndalo! ¡Hace frío! ¡Hace frío! ¡Préndalo! ¡Préndalo! Y ya lo prendieron ¿Y por qué está cerrado la mitad? ¿Cómo le hago para...? Déjame subirme a... A ver, ponte aquí, toma Habla con ellos Lo que queda Para subirme a esa silla ¡No, mamá! ¡Tiré mi teléfono por ustedes! ¡Eh, no me arraste la mitad de esta como que ya no la pise! ¡Hola, me estás estudiando! ¡Ay, estuviera muy limpia! Tú oliendo siempre y te bañas todos los días ¡Se me olvidaba! ¡Ay, qué calientito está! ¡Sí me cayó mi teléfono, oigan! ¡Pero yo no sé cómo está el teléfono! No sé que vivo si se me ha quedado regacho siempre Lo siento, digamos ¡Ay, qué nervios! Tres minutos con quince segundos Hola, hola, ¿cómo están? ¡Hola, yo no! ¡Me voy a la recalemación! ¡Ay! Para las manos Este tiró sus audífonos ¿Vieron? ¡Se rompieron! Se me hace que se vio Apenas lo iba a mover yo, oigan Por eso somos novios, está bien Espérate, no quiero que se me hagan ¿Se escuchan? Ya me rompieron, ya no somos novios ¡Ay, chis, chis! Y ni que yo te hubiera tirado ¡Nos escuchan! ¡No mames, lo rompí! Sí, lo rompiste ¡No se escuchan! Te la bañaste ¡Ahí está! ¡No había música! ¡No había música! ¡Dos minutos! ¡Deja hecho un like! ¡Le voy a bailar cracks! ¡Me estoy calentando! ¡No hagas eso! ¡Me estoy molestando! ¡No! 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 ¡Lo hiciste! ¡Lo hiciste! ¡Ay, mames! ¿Qué le está haciendo a tu hermano? ¿Te gusta cómo bailo? ¡Vamos! ¡Se viene! ¡40 segundos! ¡Ey! 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 ¡Súbele! ¿Le subo más? ¡Ey! ¡Ja, ja! ¡Ey! ¿Ya, no? ¡Ya! 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 ¡Hola, GRACAS! ¡Hola! ¡Estoy un poco nervioso aquí, la verdad, amigos! ¡Es la primera vez que estamos aquí en vivo! ¡En un evento así como producido y eso! ¡Y ya viendo así los fondos y eso me gusta! ¡Ahí es! También es una primera impresión para mí Y Luz, a ver, a ver ¿Cómo te sientes? Cuéntanos aquí cómo te sientes Luz Porque yo estoy nervioso de verte Nervioso de estar Yo sé, chico, que de verdad Está nervioso, o sea No, no, sí, la neta Denle apoyo a eso Sí, sí, estamos muy nerviosos Amigos Estoy muy emocionada por ver cómo juegan los chicos Sí, yo también BoomSniper hizo todo lo posible por llegar Y sí llegó porque ahí tenía problemas con la llegada Que había mucho tráfico que estaba afuera Pero bueno, ya está aquí Así que, porque va a ser la primera persona que va a jugar Y bueno, yo sé que no les expliqué así Tanto en Instagram de cómo iba a ser y todo Pero bueno, se los explico ahora mismo Luz y yo se los explicamos sin problema Van a ser de dúos Van a ser de dúos, hoy van a participar Van a ser de dúos, 10 influencers sí Y mañana otros 10 influencers Van a ser youtubers, de todo, ¿no? Sí Pero van a ser en dúos O sea, van a ser como versus Pero de dos contra dos, contra dos, contra dos Y a verlo Sigue explicando o lo explico yo como guste Explico lo porque me encanta escuchar tu voz Ay, chavos O sea, eh, va a ser Sigue hablando, por favor Sigue hablando Uy Se escuchó aquí una donación No sé Me tronó aquí Me tronó aquí Eh Ya me puse nervioso, amigos A ver A ver Ya, piche ahí ¿Qué le pasa? Bueno, yo me puse nervioso, güey Te lo juro A ver A ver A ver, no, no Espérate, espérate No te voy a poner nervioso Porque yo sé que el chat No quiere que yo te ponga nervioso ¿Verdad, chat? No, no, no Es que el chat El chat El chat está poniendo luz Luz y luego ponen unos emotes ahí De todo, de todo Pero bueno, les voy a explicar El día de hoy van a jugar 10 youtubers Van a ser 5 dúos Y van a jugar 10 partidas en total Se pueden repetir y todo Ahorita les voy a dar el orden Es más, se los voy a dar desde ahorita Para que lo sepan Miren, la primera persona que va a jugar Va a ser Sí, hazlo tú Porque tú hiciste el sorteo Sí, vi tu sorteo Puedes creerlo Lo vi Sí, vi tu sorteo Sí, lo vi Me hubiera ofendido Si no hubiera estado ahí, la verdad Pero bueno, miren Les voy a decir Eh A las 8 O sea, ya Literal El dúo que sigue Va a ser Joel de Pro Y Bumesniper Contra Whatsapp Y Hectorino Va a ser la primera Miren, ahí está Héctor y Joel de Pro Van a ser los primeritos Que van a jugar Así que Yo siento que está Bastante bien Ahí Whatsapp Sí, mira No es por tirarle cagada Whatsapp Pero pues Yo no lo he visto tanto En la tiga de Whatsapp En la drama En la drama En la tiga de Whatsapp Sin querer Saludos Genil Saludos Alexander Edgar Eduardo Eduardo Pues evidentemente Destoso a todos No, 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 no No queremos Que esté cantado el ganador Digamos Claro, claro O sea, que esté tan obvio Y así Y luego Después de ellos A las 8.20 Va a jugar Brenda García Reinaldito Contra Nino Y Lucy Va a ser la segunda partida Uh, Lucy Cómo juega Lucy, eh Tengo una gana De verla jugar Sí, sí Va a estar bueno Va a estar bueno Y luego A las 8.40 Va a ser Josué Y Antronics Ojo a ese dúo Contra Joel de Pro Y Bumest Pero otra vez Así que Uff, ese Ese ya lo quiero ver Porque Josué Realmente Josué juega bien Yo nunca lo vi Jugar Sinceramente Juega bien Juega bien Creo que Me considero Bueno ahí Entre comidas ¿No? Y gano Yo no como Yo no como Los demás A mí sí me gano Es que Es que Es que Los que juegan Él juega en computadora Y los que juegan en computadora Traen más Y luego A las 9 Va a jugar WhatsApp y Hectorino Otra vez Contra Lucy De Nino Ese va a estar Ese va a estar De Nino Hectorino Y de Nino Ahí como que ese versus De Hectorino y de Nino Yo lo quiero ver O sea Quiero ver Qué onda ahí Porque De Nino Es de esas personas Que fronta un Chorro ahí Y ahí Ahí está Que yo gano Que yo gano Te juro el 7-0 Le metemos Vamos Claro Que inicie Ya que inicie A las 9-20 Va a estar Brenda García y Reinaldito Otra vez Contra Antro Y Josué Uf Ahí Brenda García Dicen que juega bastante bien Nunca la vi Pero me dan ganas De verla Yo no he visto jugar A Brenda García Pero quiero ver Qué tal se para Pero siento que Sí va a traer Y luego A las 9-40 Va a jugar Boom Sniper Y Joel Contra Lucy Y De Nino Yo quiero ver Boom Sniper Contra De Nino Porque Boom Sniper Quieran o no Aunque se desaparezca Yo jugué con él Sí, sí, sí Aunque Aunque se desaparezca El vato Trae muchísimo No, no Pierde calidad nunca 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 Yo no sé Cómo la hace Pero no sube videos Y sigue jugando igual Te juro Y luego A las 10 Va a ser Whatsapp Y Ecturino Y Ecturino Contra Antro Y José Uff Pelea de amigos Vea ahí Ah, chingas Si voy contra WhatsApp De morros Pelea de morros Ese, ese ya Lo quiero ver también De hecho Todos Creo que todos Están así como Como ¿Cómo te lo digo? Equilibrados No voy a enfrentar A Whatsapp Y Ecturino Vamos a jugar Contra todos Son jugadores Vamos a jugar Contra todos A ver, a ver A quién considera Jugador normal A todos Isaí, Ortega Saludos Silvia, a todos Saludos Valdemar, saludos No, mentira No, me refiero A los pro players O sea, no hay jugadores Profesionales Vamos a jugar Contra todos No, por eso es que Yair no pudo estar Chicos Yo pensé Es que no vi Que nos pusieron Pero vamos a jugar Con Whatsapp Y Ecturino O sea, todos Son amigos Y así Pero creo que La neta hablando así Sinceramente Puede ser De Nino Puede ser Héctor Boom O sea, yo siento que Lo hay La neta Pero igual De repente Antronics viene Y gana todo Y me quedo pendejo Quién sabe Y luego a las 10.20 Es Vasap Vectorino Contra Brenda Y Reina Ahí va a empezar La primera partida A las 10.40 Va a ser Lucy De Nino Contra Antio Pues este También lo quiero ver A José Contra De Nino Yo quiero ver A José Contra De Nino Yo quiero ver Esa masacre José se toma en serio Todo amigo Se los juro Que José Esa masacre Quiero verla Eh Eh pinche ludo Son Joel de Pro Y Boom Sniper Contra Brenda Y Reina Así que Ya vamos Vamos con la primera partida La de Joel Y Boom Sniper Contra Whatsapp Y Héctorino Vamos a ver Que tal se para Vamos a ver Vamos a ver ¿Por qué te ríes de Whatsapp? Son solamente una partida Ok Es una partida nada más Son 13 rondas Es decir El que quede Pues en Eh Siete Que gane las siete rondas Así que vamos a ver Vamos a ver Que tal se paran Yo no escucho el juego No se si sea yo O No, escucha ahí Me enchule No, a ver Ahí está Vamos a ver Como juegan Boom Ah, listo, listo, listo Ok Mira Boom Se llama Boom Hot Amo Bueno, ahí yo no se Por qué están Así como ¿Están haciendo? Yo no entiendo Que están haciendo Pero Están haciendo emotes Ahí El Boom Sniper Está haciendo una emotes Pero Mira el Boom Sniper Bien veterano Con la chaqueta azul Sí, sí La chaqueta azul Esa Tú no la tienes Jair Tú no la tienes No, no yo no la tengo Yo empecé como Como A la Ya jueguen A ver Así que vamos a ver Ver sus emotes Vamos, vamos Muchas gracias Joder Los traicionaron Los traicionaron ¿Qué pasó ahí? ¿Qué fue? Lo quitaron ¿Un qué? ¿Qué fue? Ah, se va a volver a hacer La sala Se va a volver a hacer La sala No sé qué pasó ahí La verdad No sé qué pasó ahí Fue peor que tu traición A ver que me hago Un poquito más Para acá Que me veo ahí como Pensé que los habían matado Pero ¿Qué pedo? No me lo entendí ¿Qué dijiste? Me acordé del audio De TikTok Ese ¿Qué? ¿Me mentiste? ¿Cómo pudiste? ¿Te lo viste o no? No ¿Qué le viste? Ok, sigamos No, yo he visto el de Ay, justo me llegó Una donación ahí De hecho, tengo una duda Luz Que para que me expliques Dejen su like Dejen su like Gracias por estar aquí Quiero que me expliques Sinceramente Porque estoy muy enojado Uff Y aquí te lo voy a decir Enfrente de todos Hasta Jair sabe que soy Muy competitivo Es que soy muy competitivo ¿Quién es esta persona? Jair, escúchate lo que dijo Jair Dijo que Jair es ¿Qué estás haciendo Jair? Estamos en directo No, 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 no Quiero que me explique A Pablo le quiero ganar Ay, estamos en directo Espérate No lo encuentro Jair A mí me la pasaron Me la mandaron Y pues ¿Quieres que te mande un video Que a mí me mandaron? ¿Cómo? ¿Quieres que te mande un video Que a mí me mandaron? No, no, no A ver cuál video Uy, espérense No, no Al rato Al rato Te lo voy a mandar Por Whatsapp Sí, cracks Antes juega conmigo Esperamos la otra partida Ya me A ver, a ver Yo ya le estoy reclamando aquí Muchas gracias a toda la gente Que está por ahí por YouTube Que está ahí por Buya Cracks Bienvenidos Muchísimas, muchísimas gracias No olviden a todas las personas Que están ahí por YouTube También venirse para acá A lo que viene siendo Buya Que estamos aquí en directito Cracks Pues para que le caigan ¿No? Para que le caigan en Buya Que es bastante Y por nada Vale, vale A ver, vale, vale A ver ¿Qué me estabas diciendo? Nada Relata la partida Mientras yo busco ese video Ok, ok, ok Ya la estamos aquí Ya viene la partida Bueno Se volvió a hacer La partida de Whatsapp y Boom Con Digo de a Héctor Y Ya me Whatsapp y Héctor Contra Boom Y yo el de A ver, a ver Ay, chiam Ay, te mandé Te mandé un videíto Para que lo veas Ahorita les veía A ver Vamos a ver Vamos a ver Ahora sí Vamos a ver Aquí estamos viendo A Héctor No, al rato lo mostramos Dejen su super like No, no lo muestres No, yo al rato muestro Todo aquí No me interesa Es que es tu pack A ver Vamos a ver Vamos a ver A Héctor Vamos a ver A Héctor Va a puños No sé si traen pistolas Y si traen la Desert Eagle Vamos a ver Yo les digo Miren Yo, ustedes saben Que yo siempre soy De tirar cagada Y así Al cabo que todos Son mis amigos Saben que yo no tengo Problemas con nadie Así que si le digo Algo a alguien Es de broma Ok, no me vayan a decir Ay, ¿por qué le dijiste esto a Héctor? ¿Por qué le dijiste esto a Boom Sniper? Son mis amigos Y no hay pedo Uy Uf El boom Que ya no trae nada de vida Y Héctor tampoco, eh Joder, le metió Aguas Ok, ok Esta primera ronda Pues va a ser un poquito Más insana Porque todos quieren Dar en la cabeza Héctor derribó A él No, Héctor derribó Ah, es que yo A ver, disculpe, amigos No sé narrar, eh Todavía No sé narrar Todavía hay que Hay que ver Pero a ver, Luz A ver Comenta este final de la partida WhatsApp va a ganar Va a ganar WhatsApp WhatsApp tiene arma WhatsApp tiene arma WhatsApp tiene arma Y WhatsApp sigue curando A la vez Le sacaron un montón De una whatsapp Se está metiendo como 10 botiquinos Se está metiendo Uy, se lo bajaron a esto, eh WhatsApp lo que trae Es un MP5 Y todos ustedes Es el nígon WhatsApp, pero es verdadero Es verdadero Que le da igual todo No te interesa No te interesa nada Mira, boom No hay que ganarlas Mira, mira No lo quiere Se la hace WhatsApp Se la hace No Pero mira el juez Lo quería matar con la OZ Bien tóxico Sí, eh O sea No, se prendió esto Sí, está bien El WhatsApp Vamos a ver Segunda ronda A ver Segunda ronda Estuvo bien, eh Este Vamos a tirarle buena vibra A WhatsApp y a Héctor Sí, sí, sí Es que miren Yo tengo preferidos Porque Boom es mi amigo Héctor es mi amigo WhatsApp es mi amigo A Joel de Pro no tengo el gusto De conocerlo sinceramente Pero También le mando todas las buenas vibras Y que gane el mejor Bueno, no que gane el mejor Que gane Que gane el mejor hoy Que gane el mejor No, el que gane es el mejor Me da igual Me da igual Así que vamos a ver Así que venga, venga Vamos a ver Estamos viendo a Joel de Pro Realmente yo no lo he visto Mira, qué bonita está OZ, eh Está muy bonita Yo no la tengo Que la La ¿Escuchas grasa? Ah, eso es así Sí, sí Qué onda Sí, sí, sí Ok, por el momento Ganando Joel y Boom Sniper Conrebra no te grabo Desde hace días A las cuatro de la mañana Esa es la información Confidencial ¿Qué pedale? ¿Estás listo para aumentar? ¿Ya nos toca después de esto o qué? Creo que después No, hasta la otra Ah, sí Ya, ya, ya Yo estoy listo, bro Pero ¿Qué? ¿Es P.E.P.? Sí, es P.E.P. Está complicado, eh ¿Sabes qué nos toca primero? Dos kills cada una ¿Qué? Nos toca primero contra Boom Sniper Y con Joel Alá, güey Pues el Boom sí Trae bastante nivel, ¿no? El Boom no la pela, bro A ver, yo confío en ti, loco A ver, ¿cómo vas a querer jugar? ¿Tú vas a jugar con Franco ¿Vas a jugar con qué? No sé Mira, loco Yo te voy a ser bien sincero, hermano Sí, yo sé que no juegas PvP's Ah, yo te voy a... No, que yo, yo, yo te cubro, güey Yo voy a ser tu, tu ángel guardián, hermano Es que, es que estaría chido una táctica de que tú con el Franco atrás yo me acerco Tú los, les quitas 150, loco Y ya está en un tieso, güey Ah, que va, va, yo lo sentí eso, bro Yo los enfierro O, o te gusta rushear, loco Creo que hay que rushearle No, si quieres yo le, yo le parto su madre desde atrás No sabía que íbamos a jugar contra todos, literalmente contra todos O sea, hoy jugamos contra todos O sea, contra los cuatro duos que hay hoy, sí Pecios, mano, o sea, se acaba esto a las tres de la mañana No, o sea, se se supone que se acaba a las once, loco A la vez Ah, que díjole Mira, ahorita están jugando Joel y Boom contra Hectorino y Wachabi Van ganando Joel y Boom Es que digo que Boom es un duro, bro Y ya los tienen encerrados, adiós Mi hermano Es loco, pero es puro iPad o IPC, loco Porque si hay IPC, me quedo así que Ah, para mí estuvo buena, eh Pero que hay mergas por las donaciones Estás en directo? Sí, Craig Uf, el verdadero duro Quiero que todos vean como tú y yo partimos mal, eh, bro Ya no voy a aprender, pero voy a grabar Voy a estar grabando todo Sí, Craig, tienes que grabar cómo ganamos, bro Porque ¿No quieres entrenar, güey, está, Craig? Y se arma Y se arma, loco Yo creo que podemos entrenar, ¿no? No, ya no da chance Es que yo quiero ver cómo juegan Joel y Boom A ver cómo están haciendo la táctica, bro ¿Qué táctica están haciendo, loco? ¿Están haciendo la táctica del cangrejo, bro? A la ver ¿Te la sabes, no? No, loco La de la tortuga La de que se esconden, no pongo Ah, la de la tortuga, bro Eso está bueno, ¿no? Nos quedamos en una esquina y ya no tenemos nada O hacemos como que se nos pelea el internet A ver cómo reaccionan, loco Como en las tiktoks Ya sea ¿Te imaginas? Ahí nos quedamos en nuestra base, loco Si no, no El ego de que la gente vea que tú ganas Uy ¿Y se escuchan los gritos de ahí? Se escuchan a los gritos del Momo 17, ¿verdad? El verdadero Se escuchan los gritos O sea, a ver, ¿quién mató a quién? Porque como que está atrasado aquí en el stream Y no veo un grito de ahí todo A ver, loco Ahí vengo, ahí vengo Dale, dale Es la skin del Mac Vamos Quítate los de las uñas Vamos a ver, vamos a ver Mira, aquí nos han quitado Nada de vida Nada más están jugando a las paredzitas Están jugando a poner paredes glue A hacerse mensos Planetas Uy Vamos a ver, vamos a ver Yo No hace por eso O sea, no hace tanto problema Para que se te ponga en ese col Se me trabo Ya está, se me trabo Ya está, se me trabo Ya está, se me trabo Quítate eso para ver qué A ver Ok, están súper reñidos en la vida Están súper reñidos en la vida Vamos a ver qué onda El peguele, mamá Por aquí Que tengan mucho cuidado, eh Están con muchas paredes, eh A ver, está muy reñido esto Estoy viendo que Son buenos a un tiro Joel y Boom Héctor y Whatsapp Whatsapp es en MP Y Héctor también O sea, los dos Aunque ahorita Tengo los dos UMP, eh Si jugamos así A UMP Si puedo ganar A UMP No me ganan Vamos a ver Vamos a ver Bueno, sí Dime ganas Deja no diga nada Yo solamente sé que voy a dar todo lo que pueda Voy a dar todos mis mayores Están reñidos Así que vamos a ver Muy para atrás Muy para atrás Ojito Joel Joel Héctor Whatsapp Boom Boom Tiene uno de vida Yo me quedo para atrás, eh ¿Qué? Se lo hizo Se lo hizo sin nada de vida Es que Boom es el verdadero El verdadero Duro, loco Absolutamente Nada de vida Sin nada de vida, hermanos UF, estuvo bueno, eh Estuvo súper bueno No sé qué decir Está muy, muy Es que Boom es bueno, eh Ahí te das cuenta Que Boom No es eso De color de tus mates Sí, no A ver A que sí Yo le voy al equipo De los dos La neta Pero No sé Yo quiero que Whatsapp ahí Se saque Dos kills En la cabeza Súper épico ¿Cuál? Ey, Whatsapp va a cero kills ¿Eh? De marquemos Están pudriendo Whatsapp va a cero kills Es duro, mira Whatsapp juega Mira Ya me di cuenta Whats juega No Hectorino juega escopeta Whats juega MP Joel Y Boom juegan MP Eso es algo bueno para mí Es que Hector ya no tiene vida Es que Hector ya no tiene vida Pero tampoco Boom, eh No, ya tumbaron a Hector Ya Y Whatsapp Uy, Whatsapp Tumba Boom Whatsapp tumba Boom Se la hace Se la hace Boom Dios, se la hace Whatsapp Se la hace Lo bueno es que juegan a MP Eso Eso me ayuda Ah, no, yo sé que pueden jugar a escopeta Pero ahorita lo que están jugando Es a eso, mira Joel tiene escopeta Franco y MP Boom tiene puras Sí, juegan más a eso Bueno, eso Eso me da un poco más de fe Yo quiero que gane Yo quiero que haga una kill O sea Yo quiero que haga una kill Whatsapp ahí Que se haga Que mata a los dos O sea El mejor escenario para Whatsapp Sería que tumbaran a Hector Y él matara a los otros dos Así, súper épico Pero 4 a 1, eh 4 a 1 Dejando su like, cracks Suscribiéndose todo el mundo Gracias por estar aquí Vamos por los 8000 likes O sea Realmente esto Apenas inicia Ellos también van a volver a jugar Van a jugar Tres veces cada dúo O dos O tres Algo así Entonces Ahorita Uf, ese tiro que le dieron a Hector Y recuerden dejar sus likes Porfa En todos los enlamos directos Uf, listo volví Es que fui por un vaso de agua Sí, me daba sed Oye, entonces, ¿cómo van? ¿A quién estás viendo más duro? 4 a 1 Joel y Boom ganándole a Hectorino y a Watts Y Lo que estoy viendo es que Joel y Boom ahorita están jugando a pura ¿Cómo es eso? UMP y MP40 O sea, no juegan a escopeta ni a nada otra cosa Mmm, ya Eso es bueno Porque los escopetazos no me gusten No, bien Oye, ¿y qué te iba a decir? ¿Qué habilidades vas a ponerte? Es que Dijeron que sin habilidades, loco ¿Sin habilidades de personajes? Sí, es que al principio pusieron que eran nomás aditamentos Y luego después pusieron tampoco sin habilidades Pero vale de todo Granadas y todo No, granadas no mando Ya, ya O sea, apuéntese Vas a mandar granadas a todo Es que vale, loco Fuerte Entrada a la sala Eso vale Nada más vale Con apuño, loco Y pararse arriba Aparecer Ay, ya, ya Está bien, está bien Ya van 5-1, loco Creo que ya está muy difícil que remonten Hectorino y WhatsApp No, no Sí, que remonten ellos ni de chistes Pero acá Boom lleva 4 y juega el 6 kills What the fuck Bestia, es que Boom es un mero vicioso, loco Es que Boom de repente se saca a jugada De que a la bestia Que pedo De repente Bueno, ahorita tengo que encontrar Lo malo, wey, de que ellos ya están calientitos, wey Y nosotros no Pero ya vimos sus estrategias, bro Ay, es que Mira, la estrategia que están haciendo ahorita Boom llegó por la espalda Y fue él por otro lado, ¿está? Y a ver qué Nuestra estrategia es Ganar, bro Y bueno, Krik Yo confío en ti, loco A ver, a ver Pero es a 200 de vida Ah, no, ya vi 500 Estoy viendo qué habilidades hay No hay habilidades Según yo no son habilidades No sé si a la mera hora las pusieran Ajá, no, creo que no Pero no sé si hay a la mascota tampoco, ¿verdad? La mascota, pues no creo que sirva de algo Sí, loco Hay una Las habilidades que La del dragón Que te detecta quién se está curando Ah, no Pues es que no dijeron nada de eso Esa cita buena, la del dragón ¿Sí es cierto? Es que mira Pingüey La de las paredes no jala aquí Ajá ¿Sí es cierto, wey? ¿Te puedes poner ahí ese, wey? Ajá Y así ya sabes dónde se están curando, loco A ver Ya van 6 segundos, loco Mascotas, mascotas Papapapapapapapá Es que hay una buena, mía Sí, crack Güey, vamos a darlo con todo Camikasex Saludos, crack Ya viste la nomás La tortuga Incurada, loco Es el peje, ¿no? A ver Y bueno, kirik El peje Qué verdad Bueno, bueno, bueno No estoy viendo a ver qué hace Héctor. Es que Héctor se está parando durísimo en mi WhatsApp, loco. ¿Qué? Ahorita nos van a ganar, güey. Loco, es que estos vatos traen algo, loco. A ver, a ver, gente en el chat de José. Voy a entrar al directo de Josué y pongan en el chat. ¿Qué hace poner? No, no, no. Que digan. Uno es jugador normal, güey. Uno es promedio, pero esta gente es bien viciosa, loco. Juega afuera de directo como siete horas conectados y uno... ¡Qué pedo, güey! Porque me ponen con gente así, loco. ¡Qué pedo! ¡Pinche boom! Pero boom, mi juego, así. Sí, güey, boom, todo el tiempo está conectado, güey, fuera de línea. ¿A Chile? ¿Y por qué no subes videos y está todo el día ríos? Yo no sé, güey, yo no sé. Ahora, güey. Pues, la verdad, tú, o sea, yo tenía... ¿Cuánto tenía sin jugar en la PC? Como tres meses. Saludos, saludos. Hermano. Bueno, es que a mí si fuera Battle Royale... Ah, pues en el último torneo de la Danocop me paré duro, loco. Es que el miércoles es ráfaga, loco. El miércoles y podemos... Ah, ok. No, ahí sí un par... No, el chiste es clasificar. O sea, aunque sea en segundos... Es que mira, aquí lo que cuenta es que nadie se elimina. Aquí no más es sumar puntos para el miércoles ya tener puntos, ¿sabes? Ya. No, lo puedes. Son veinte puntos. Si pierdes son cero. O sea, tú hazle que tú y yo ganamos dos enfrentamientos de los cuatro. Son cuarenta puntos. Muy buenos, loco. A ver, Héctor va directamente... Uh, hermano, pues... Eso, más que lo de Rafa, loco. Yo en Rafa me paro durísimo. Sí, o sea, te digo, o sea, si ganamos dos, tenemos mucha oportunidad de ganar. O sea, el chiste es ganar de periodo unas dos y así ganamos más, pues nomás me dije. Ej, el chiste es aquí sumar puntos y ya el miércoles darle con todo, porque pues... Pero van a campear, güey. ¿Ya viste cuántos puntos son por caer en primer lugar? ¿Cuánto? ¿20? A la bestia. Y por kill 2, güey. O sea, no voy a buscar kills. No, hermano. Ya me las has esperado. Tranqui. Ya ganó. Boom, hijo, él. ¿Será? Ya, ya ganaron. ¿La bestia dónde estás viendo, loco? 7, 2, loco. ¿En YouTube? Pum. Sigue Lucy, Brenda y Reinaldo. Vamos a ver cómo se paran contra Lucy Nino. Ay, loco, Lucy Nino. No mames, van a hacer mierdas. No, loco, pero Lucy Nino son los putos duros de la PC, hermano. Por eso te digo que esos datos están bien culeros. Sí, güey. O sea, están muy duros, están muy duros. O sea, ese enfrentamiento sí va a estar difícil, loco. Porque aparte que es la final... Mira, estos hackers, güey. Chinga de madre. Crack, pero por loco... Jajaja. Por loco tocaba el Luay y Nino junto, loco. No, pero Luay está enfermo, güey. Si no, yo no tuviera miedo. Ay, pero como quiera, contra ellos no los enfrentaron. Están en otro grupo, ¿no? Sí, en el de mañana. Ay, qué bueno. Mira, güey, nos ponemos doble vector, güey. No, 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 no. Mira, a ver, yo siento, loco, que la UMP evolutiva está muy rota, güey. Da mucho la cabeza. ¿Tú usas más UMP que MP40? No, no, estuvo. Ajá, UMP y... Ah, pues qué será, algo... Algo que dé un madrazo y siente una M10, ¿no? UMP y... Más, más. Pues mira, yo... Al principio, pues la de Serdigo ya la verdad no la armo con esta, güey. Porque como juegan un tiro ya el chile no hace nada de eso. Pero no es dinero así un chingo al principio, o sea... 1500. O sea, puedes agarrar la MP5 con una pared, pero no traes casco. ¿Nos la podemos fletar, loco, a hacer eso? Ay, yo confío, loco. Y la otra es de Serdigo con casco y todo, pero el chile de Serdigo yo no doy ni un tiro, loco. Yo quiero que pongan... Y la voy a después de ahí. Yo la verdad uso UMP, UMP40, porque escopeta así no juego nada. El... Mano, guapuro... Guapo... Ay, es que no hay habilidad. Me iba a decir, o me la fletó a puños, güey. En Close Combat. Pero no hay... Nada, nada. O sea, saca tu habilidad de clasificator aquí, unos tiros en la chomba. Dice, ganen. Humillaron a Héctor y a WhatsApp. Pues raza, ¿quieren que les diga, loco? Nos vamos a parar más duros. ¡Ja, ja, ja! Pues miren, es que... Aparte, creo que Héctor y WhatsApp jamás han jugado juntos. ¿Cómo lo vi jugar? Ahora me dieron ganas de ver... También. Ajo el más... Sí. Y creo que WhatsApp tenía como un año sin jugar Free Fire. Así que... ¡Ja, ja, ja! Ah, es que... Aparte, creo que... Ah, no, todos jugaran... No sé... Es que no sé en qué están jugando los demás. Ah, dicen que Donato va a jugar con Lucy. ¿Será verdad? ¿Donato con Lucy? Dicen, loco. No tengo miedo, ¿no? O sea, que ya valimos un chorizo tan poco también. Bueno, ¿qué dijo eso? Ah, y en el chat, en tu chat, güey. Puedes leer. ¡Ja, ja! En tu chat de YouTube. ¡Ah! ¡Hala, sí! ¿Sí? Como que Denino no pudo. A ver, la única forma de ver eso es ir a los directos de los demás. ¿Qué va a jugar ahorita? Ah, Lucy. ¿No está? Sí, Lucy va a jugar con Donato, güey. ¡Ah, la bestia! Como que ya le pusieron un pinche equipaje, chiquita. Sí, no, pero a mi amigo... ¡Ja, ja, ja! ¡Pero Donato me lo quiere en Pina! ¡Eh, hermano! Yo tengo miedo. ¡Ah! Pero venga. Pero y luego Donato va a jugar en Pina. Sí. Yo también, loco. ¡Jé, jé! ¿Sí? Sí, loco. Dale, loco, guapí. ¡Adiós los pinches programas a la... ¡Ja, ja, ja! ¡Bájatelos en costo! A ver, a ver, chat. Que se baje programas con Suez 07 en este momento, por favor. Pero todos, güey, todos. Tiro la cabeza a volar y la verga. ¡Ja, ja, ja! Volar, vital portal. Volar, sí. Correr a 20.000 kilómetros por hora, güey. Meterse dentro de contenedores, por favor. Quedar dentro de... Amigos, no me pregunten, ¿por qué comentan eso? Pero, hermano, ¿y esa coquita, loco? Crá, es que es para las fuerzas, loco. El agua a mí no me da fuerzas. Uf, ¿y qué chingo está enseñando a DJ, eh? Ya la ve. ¡Ja, ja! ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! ¿Eso? ¡Ja, ja, ja! Mira, le voy a poner un WhatsApp y se va a reír. A ver, ponle algo, ponle algo. Mira, chica, chica, chica. A ver, le voy a pasar algo y se va a reír. A ver. Entonces, crack, sí, crack. Donato está jugando por Nino, entonces Lucy y Donato como quieras un pinche equipazo, así que... De ahí ya seguimos, loco, eh. ¿Ya seguimos, loco? A ver. Después de Donato. A ver. No, no sé, la verdad es que piensen ustedes en el chat, comenten que quieren hacer ese video. ¿Qué está riendo? ¿Qué es eso? ¿De Donato? Es que está viendo el WhatsApp, loco. Tiene delay su transmisión, ¿no? Supongo que sí. No, ahorita lo lees, que está en línea. Ya lo vi yo. ¿Qué? 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 Pues Reinaldito apenas está aprendiéndose a mover? No, y así no es bueno jugando 10 horas diarias y tanto. Ya, pues es que ya no saquen de tu vida, loco. A ver, vamos a ver. A Reinaldito no lo enterraron, bro. A ver, a ver, a ver, a ver. Pero Brenda casi se la saca. Sí, sí, sí. Brenda se para durísimo. No, sí, o sea, Reinaldito acaba de empezar a jugar que hace un mes. Sí, pues desde que llegó hace un mes y medio. Y luego juega en el celular. Deja tú y luego... Simón, güey. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, loco? No sé. Pero si es Donato de verdad, loco. O le estarás poniendo la cuenta para... ¿Qué sabe? Ay, güey. ¿Equitaste eso? Estaba viendo un tiktok, ¿verdad? Pues bueno, 1-0, Donato y... Ah, no. Sí, Donato y Lucy. ¡Ah, chinga! ¡Reinaldito se suicidó, qué! No, 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 no. No, en la pasada, porque Donato iba una kill y Lucy cero. Se eliminó con zona, de seguro. Brenda otra vez sola contra Donato. No, 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 no. Sí, mira, ya. Porque Lucy ya lo tiró. Es que yo bien retrasado lo que estoy viendo de tu directo. ¡Ah! Deja... Es que yo soy... El espectador, es que si me salgo vas a tener 567, creo que yo soy el 77. A lo mejor por buñe no hay... ¡Ah, güey! Pues métete a Buya, güey. Bueno, eso sí es cierto. Es que yo les digo... Reinaldito, con todo respeto a Reinaldito... Vamos, vamos, vamos... Pero bueno, ya van 2-0. Y de ahí seguimos lo que... A ver... Sigue Donato, loco. Sigue Donato, loco. Pero vamos primero contra quién? Contra Boom. Simón. Creo que primero es Boom y luego después sigue... ¡Uy, me tocó una caja de armas! ¡Eso! ¡Por estar yendo en el ir! ¡Eso! 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 Hasta el final vamos contra Luz y Donato a ver si ya de ahí ya estamos calados, güey. Y así va bien. Déjame le escribo a Donato y le... ¡Eee! ¡Gri! ¡Bóchate! ¡Gri! ¡Al Mike! Gracias por la donación, crack. ¡Hum, hum, hum, hum! Lo vamos a ver qué onda. Donato empezó... No, loco. Reinaldito le están metiendo una... ¡Bi! No, es que la primera... La primera le ponen a Donato y a Luz y no mames. Aunque le ponen el final boss en el primer nivel. ¡Hijo, güey! A la verdad. Lo bueno, mejor nos hubieran puesto nosotros, güey. Y ahí está más que un petitillo, güey. Sí, güey. Neta sí, güey. O sea, para empezar... ¡Uf, hermano! No, es que Donato y Luz y están locos, güey. ¡Qué pedo, güey! ¡Qué bueno! Ya tengo que ponerme... ¡Vamos! Vas a ver, vas a ver qué se puede ver. Pues miren, en el chat de... Ya están poniendo 7-0, loco. ¿Creen que van a quedar 7-0 o no? No, no, no. Yo digo que en esta la gana Rey y Brenda, güey. Es que la Brenda se para muy duro, loco, pero el... Pues el Rey no... A lo mejor no... Ah, es que no, y aparte Rey no creo que ya juega un pivipís, güey. No, güey. Rey no juega pivipú. O sea, creo que Rey está a mi nivel de pivipís, loco. O sea, vende. O sea, Rey literalmente lo que lo he visto jugar es puro clasificatorio o todo ese rollo. Sí, sí, sí. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Ahí les regalamos a la gente que apoya este directo. Muchas gracias. No sé, quitao nada. A ver, va a haber un... Un... ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿El hacker de Egoland? El hacker de Andorra, loco, está tirando la transmisión. A ver, a ver, chat. El hacker no se está ahí jugando. No, dicen que ya llegó Nino y Donato ya no... O sea, fue una ilusión. Es que Donato está muy upi, loco. Qué pedo. Por Reinalito y por Brenda, ¿por qué? Porque... Porque van a volver a iniciar de cero, ¿no? Entonces... Eh... Nada no entendí, güey. Se va a reiniciar las... Pues bueno, querido... Pues volemos a... Nuestra partida es una de las 8.40, las 9, loco, se va adelantando. Boom está jugando pivipís con alguien, loco, y le están ganando como 5-0. ¿A qué? ¿O está entrenando, bro? Eh, pero vas a... Vas a ver que no va a ir bien, loco. Nomás nos concentramos, loco. Tú y yo tenemos conexión de amigos, loco. Con eso ya tenemos... Sí, güey. Aparte somos sanpetrinos, bros. Así que... Pendejo, güey. Así que que puede salir mal, bro. Acabo de prender la calefacción. Que puede salir mal. ¿Qué? Es que nada es que se siente bien frío, loco. Se siente bien frío, loco. Y pues, bueno, en el chat, James se quedó, pendejo. Pero bueno, amigo, el torneo se acaba hasta el 2023. Uf, pues por eso decía Baphoni, loco. Empezaba en 2023. Es que donato desde el principio dijo que no podía jugar. A lo mejor entró a cubrir, pero como ya llegó el denino, pues ya. Vivimos una ilusión. Sí, o sea, ustedes no vieron esto. La vamos a borrar de su memoria. Pero ya me puse nervioso, loco. Y como quiera yo me voy a parar de re duro, loco. Y nos vamos a ir, vamos a ganar... Pero no pasa nada. Cinco partidas de cuatro. Hermano, si no ganamos, créeme que, como lo dije en el torneo de Héctor. Si no quedaba en top 10, me retiraba este juego, loco. Me iba a hacer streamer de Minecraft. Pero... Y... Si hoy no ganamos dos de cuatro, me retiro, loco. Si hoy no ganamos una, loco. Neta, me retiro de Free Fire una semana. Si no ganamos una, si no ganamos una, wey. Yo me retiro de YouTube. Jala, me mata, ¿por qué? No te la jueguen. Ay, verdad, a ver, a ver. No, falta que Renaldito saque su máximo poder y no deje 7-0. Le reconectará a Donato a Rey. Uy, ahorita... Nada, nada, tenemos que ganar mi... No, 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 no has visto el TikTok, wey, donde Yair saca su 5% y juega un 1 vs. Cuatro contra Aquiles, M8N, Vincenzo y Asos, loco. No, no, se pusieron el nombre de Yair, ¿o qué? Sí, loco, pero no, se los tira a los cuatro, bueno. Uf, Yair, tranquilo, hermano, riendo. Pero increíble. Increíble nivel de Yair cuando quiere sacar su porcentajero. ¿Por qué crees que no está jugando hoy, wey? Porcentaje... Pues porque se lleva todos los premios, hermano. Exactamente, bro. Ya, que empiece otra vez la parre de ti. Están peleando Lucy y Yair en vez de ver la parre de ti. No, no, es que sí, es que empiezas con el mar. Sí, hermano, cayó la ley. Y está rodeada tu casa. Vale. Bueno, 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 bueno. Sí, ¿qué pasó? ¿No me escuchaste? Sí, 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 pero no voy a... Es que me están diciendo que sí voy a hacer directo. No, anda, no voy a hacer directo, voy a grabar. ¿De Nino o de Donato? Están poniendo aquí una encuesta, loco. ¿A quién descalificaron? ¿A Reinaldito por usar hackclap? Descalificaron a Donato. Ya, ya me quedé pendejo aquí solo, Gris. ¿Sí? ¿En serio? No, amigo, no lo estamos sacando. Es que no sé qué pasó. No sé qué pasó. O sea, ustedes vieron mi cara de sorpresa. A ver, a ver, ya me revolví, loco. A ver, vamos a poner el chale ahí. No sé qué onda, no sé qué pasó. Pero por supuesto que no lo estamos sacando, Gris. O sea, yo estoy igual de sorprendido que ustedes. No, no sé qué pasó. No sé qué pasó, Gris. Pero... Ella es una bandolera. Y el arte que tiene aquí lo de... Lo de esto, o sea... El arte, ¿cómo se dice? No sé qué está pasando, loco. Ni yo sé qué está pasando. Si ya... Si ya ahí no sabe, menos yo. Es un torneo. Bueno, ya, ok. Y bueno, y bueno, y bueno. Es que lo están abduciendo, loco. No sabes qué es el hacker de Andorra, loco. Está atacando ya Latinoamérica, hermano. Ya se llevaron a Donato, güey. Disculpen la memora, sinceramente. No, no sé. Lo que hizo el kamikaze en tu chat, loco. De YouTube. ¿Qué puso? Informa a Wille que mañana me van a mandar un montón nuevos drops para mandárselos. Así que... Sandro, un saludito, porfa. Yo no sé qué está pasando. Pinto en ella y ahí se casi... No sé si no hay... No sé qué pasa. No sé qué onda. Pero... Pero pues bueno. Crack, no es culpa de Jair, gente. Es culpa de la producción. No sabemos qué está pasando. Cracks, y Donato estaba invitado y Donato dijo que no iba a jugar porque no tenía buen internet. O sea, no fue culpa de... O sea, obviamente Jair lo invitó a ser su amigo. Pero Donato dijo que tenía mal internet. Y a lo mismo, ahorita entró a cubrir a Nino. Y de Nino llegó y Donato dijo, pues ya me voy. Y sí, Loco dijo, vámonos a cenar. Pues vámonos porque mi internet está pino en 300. Los oídos fresh, bebé. Pues hacemos algo, ¿no, José? Por mientras. A ver, te invito, Loco. A ver. Es que estaba viendo un torneo. ¿Qué quieres hacer mientras, Loco? Y, hermano... ¡Ay, vas a jugar con el criminal! Y yo... Se ve muy opel, Loco. Mira, Greg. Espera, vamos a ver quién gane. Espera, protejera, güey. ¡Un, dos, tres! A ver, dale. ¡Piedra, papel o tijera! ¡Gané! Ahí va, a ver. ¡Ah, es que a mí no me salió nada, Loco! ¡Esta era! ¿Gané, Loco? ¡Ganaste, Loco! ¡Sí, ahí, ahí va, ahí va! A ver. ¡Aos uno, uno, Rol! ¡Ah! 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 ¡Ojo! ¡Ah! 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 ¡A ver, otra vez, Loco! ¿Cuántos de 10.000 diamantes o qué? ¡A la vez! ¡Gané, Loco! ¡Gané, Loco! ¿10.000 diamantes dijiste? ¡Dámelo ya, bro! ¡Eh! Puede ser, bro. Sí, puede ser, eh. Ya empezó, Crack. ¿Ya? ¿Ya lo vemos? A ver, vamos a verlo, pues. Nada más hay que estar ahí juntito. Ya entró de Nino, Loco. ¿Sí? Sí. Es más, es que sí, fue eso. Además es que Nino no llegó, un pedo así. Yo, yo sí lo veo capaz. Donato juega mañana, a lo mejor. Yo también lo veo capaz, Loco. Yo también lo veo capaz, Loco. Oye, esas paredes que trae Lucy han salido de nuestra región, Loco, ¿verdad? ¿Cuál, cuál, cuál? Las de los animalitos, güey. Ah, la verdad es tan chida. No, güey, nunca la he visto. No, no, nunca la he visto, güey. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo, Loco? ¿Qué paredes vas a poner, güey? ¿Una panociona o la blanca? Mira, Loco, me voy a poner, ¿sabes cuál, Loco? La primera pared de una morada, güey, que está ahí volteada. La que está, la que está, la que está como que tiene, está encorvada, Loco. Ajá, ajá. La que tiene frío. Sí, la voy a poner, esa. Parry. Antio, que si yo no necesitamos entrenar. Que la gente, la que piensa que necesita. O sea, no, no necesitamos entrenar. Cuidado, güey. Ya estamos, listo. Está Reynaldito, Loco. Uy, cabecero a Nino, ¿te imaginas? Uy, hermano, voy a ponerle one punch, hermano, yo creo que con esa me da suerte. Ey, ¿se lo ponemos la misma pared, Loco? ¿Para que se confundan? ¿Cuál te gustaría, bro? Pues la que tú quieras. A ver, ponte... Es buena táctica esa de poner la misma pared, a ver. Ajá. ¿Sabes con cuál se van a confundir más, Loco? Con una de color blanco, hermano. Pero es que, o sea, ¿te quieres poner la normal? No, 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 a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Pues, ¿cuál sería? A ver, déjame ver las paredes. Ganada, pared. Pues dime cuál es. Es que yo no tengo tantas paredes como tú, de seguro, Loco. Vamos a ver. Una chida... Mira, tiene la verde, la que dice Pai. Sí. La que está ahí en la azul, ponte esa, Loco. ¿La quieres esa? Sí. Ya, equipada, Loco. Ah, bueno, Loco, porque como deslumbra, a lo mejor los apendejamos. Ya estamos sin melos, Loco. Ya, es que como por las paredes iguales. Ya es mal, güey, ya ni jueguen, güey. ¿Ya ni jueguen? No, ya no jueguen ellos, Loco. Ya ganamos. Y me dice, ¿me he visto así, Loco? A ver, ¿qué outfit tienen? Ya cambié, ¿verdad? Nos ponemos así, güey. Así, Loco, dale. ¿Seguro? Pero tú no tienes el otro, el titán y el otro, güey. ¿Cuál? Es que hay dos, era este y otro, güey, que estaba más robusto. ¿O tienes este? A ver. Es que... Baneados, güey, encuerados. Te van a quedar píndico de decirlo. Este es el güey, Loco. Con este nos van a... Ya, güey, van a ver en cuerdos y esos mamadísimos. Sí, Loco, van a decir, ay, mejor nos agachamos, Loco. Está bien culero, pero sí. Pero mira, de tan culero, güey. O así, güey, va a decir, ay. Ay, fir, a ver, Loco. Pero nunca dice lo de los increíbles, güey, que los superhéroes con capa no valen verga. Sí, pero es el duro ahí, así que vamos a ver, vamos a ver. A ver. Uh, ya vi, güey, gring. ¿Cuál? Y si nos ponemos... ¿Este, güey? ¿Este, Loco? A ver, güey. A ti, ver, gring. Mira. Uh, con esa rosita nadie te ve. Con este, hermano, mira, llegó el Rappi. Ayer, cuando estaba a cero grados, así llegó el Rappi. Un Bon Ice, Loco. Un Bon Ice. Un Bon Ice, Loco. Y se la hace, se la hace. Es el encuerado, güey. ¿El encuerado? Sí. A ver. Hermano, perdón. Sí, mordito. Güey. Casi se lo baja. ¡Uh! ¡Brenda bajó de Nino! si? ah pero luci tiene 500 de vida y brenda tiene 20 vamo vamo carajo si wey en cuerao nos vamos a ver bien dale 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 literal no? a ver a ver porque ese bato no tiene nepe no loco a ver ya nos va a tocar contra el joder hermano pero mira nosotros bailamos ok hermano yo estoy listo eh yo estoy listo a ver vamos a un pinche duelo de escuadras no 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 me pongo mas nervioso si jugamos antes loco porque te imaginas que perdamos el duelo de escuadras ya valio por haber que bueno ya como que ya van 1-0 loco uy va brenda contra luci y las dos juegan en pc loco ah ojo que hacía brenda loco que se la haga brenda te imaginas taché a la pared de luci loco donde la consiguió la de las animalitas yo no se hermano pero se encerro luci loco es que no viste eso se atoro luci se atoro ya 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 ganó brenda loco no no hizo emote brenda what the fuck viste sos toxico hermano mucha gente toxica la verdad no enino se va a enojar y le van a meter el cuando me hacen emote wey a mi que es boomenyper ni joder me hagan emote porque a chile me va a caer un chingo y le voy a agarrar el disco a los dos le van a meter el por el el simon si es wey por ahi mano osea te lo juro que se a mi me mete me hacen emote adios no 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 me convierto en domi dios bro uuuh si me hacen emote me convierto en domi dios dooo no 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 wey wey nino ay wey nino es bot wey otras van a hacer la sala ahorita mismo es como si me hubieran puesto un cuete me voy a echar un baño ahorita no no es pregunta loco porque nino se mueve como bot no en serio chécale a ver ah que pedo sinceramente me dio coraje wey esta raro no esta raro a lo mejor estaba fingiendo ah no estaba fingiendo ya esta cuando se me fue el pedo bro mira nosotros no hacemos emote nosotros somos humildes encuerados es que nosotros somos los mas humildes loco es que nosotros somos los mas humildes loco felicitamos ah bueno tampoco te pases tampoco te pases eso es mucha uuuh uuuh que pedo con rinaldito le volaron la chompa tambien pobre reinaldito nunca tiene cabeza reinaldito me lo agarran me saco de boca wey pero creo que le dieron uno osea un escopetazo en la chompa ajá brenda 500 de vida y reinaldito 2 a ver a ver no reinaldito esta muy tocado bueno brenda y reinaldito ya estan en la quiebra es que no se quien le bajo toda la chevida bueno brenda para abajo hermano y reinaldito para abajo ya murieron loco la 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 ¿En qué directo estás viendo? El de Jair Ah, tiene más adelanto El de Jair, el Buya, sí es cierto El cual viera loco ¿El de Yuto? Hermana Bueno Nos spoileó Antronics, pero Al final si es que llega a ganar, si no, pues ni modo Pues ya ganaron Lino Y ganaron de una manera justa Yo creo, bro Sí, como dice Jair, estoy seguro que Nino y Lucy, si ganan Van a lanzar emotiza Sí, ¿verdad? Por venganza Yo también haría lo mismo Si a mí me hacen un emote de burla, automáticamente ellos me burlan Espera, si a mí me hacen un emote de burla y yo saco Al del Buena y el otro Automáticamente te reconecta Donato Y bueno, bro Muy probablemente Ah, pero perdió Sí, güey Uy, Brenda sacó el franco Sí, loco Güey, Nino se murió con la zona Qué pedo Eso está raro Un pedo y mi mamá está abajo y lo escucha La, a ver No, Reinaldito la está rullando Güey, pero que está ¿Te imaginas que Lucy les gane a los dos? Reinaldito, tiro a Reinaldito Digo, Lucy tiro a Reinaldito Lucy contra Brenda Que Lucy se para durísimo, güey Otra vez tiro a Reinaldito Ojo 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 Se lo mata La más dura, bro Será que lanza el emote si le gana? Güey, al chile estoy emocionado, güey A la vez nerviosa Yo creo que sí Yo creo que sí Probablemente Probablemente No mames Brenda va a matar a Lucy Lucy Sí, güey Sí, 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 sí A menos de que Güey, como pone pareja es tan rápido Qué verga, loco No sé, loco Qué pedo ¡Ay, no! Qué verga Qué verga ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, Lucy se la hechó! Y Lucy humilde No hace emote Lucy humilde Güey, qué... Sí, sí ¿Eh? Sí, sí, chas No, no, no Estoy nervioso, güey Estoy seguro que Yair Va a estar diciendo cosas Porque tú y yo Nos va a poder decir mierda Sí, güey Mi hijo de su pinche Va a estar diciendo Que pinche Antonin Manco Pinche cosa no vale ver Vas a ver, güey Sí, güey Sí, pero Le vamos a demostrar lo contrario, loco No, al fin No, va a estar diciendo No mames Antonin y Josué Son la verga Y se las chupo Y todo Va a estar así, güey Y bueno, Crick Ojalá Y así sea, bueno Porque si no Sí, voy a su cuarto Y le desconecto el internet Por favor, loco Voy a tirar la mía Antes de jugar Dale, 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 dale Dale, dale Go, 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 go Go A ver, yo creo que Brenda Tiene que ir a por Lucy Ella Ella tiene que ir por Lucy No, no, no Tiene que ir Mira, mira Ahí se están ¿Cómo que Lucy y Nino Están quietos, eh? No están haciendo nada Ah, Nino se murió Porque en la partida anterior Ben, sí se suicidó Literal O sea, literalmente Entonces Nino La dejó a ella sola, eh Ajá, como que Se están poniendo de acuerdo Están ahí hablando Y dijeron No, hombre Me suicido Y te dejo a ti Para que, no sé Pues para ganarles A los dos, no sé Sí No entiendo Pero algo de ahí No, no tiene Eh, ahí Estoy atento al WhatsApp Porque ahorita me van a poner En la pinche sala Métanse Putos ¿Así nos van a decir? No, no Todavía no nos dice nada, bebé Pero me estoy casi ¿Por qué, loca? No sé No sé El loco está Ando extraña No, mame Es la primera partida Es que estoy cansado Ah, no Si me dejas morir, loco Automáticamente Yo no sé Qué le está pasando a Nino Pero confío En que el último Hace la partida, eh Pero ahí Reinalito Igual y se saca Y gana todo, eh ¿Qué horro, dónde? ¿Mataron a Nino? Reinalito, ponte duro Reinalito, ponte duro Mira Uf, que Bad Bunny Viene a Monterrey, loco Diciembre, loco ¿Sí? Sí, viene al estado de rayados ¿Y ya tienes boleto, loco? Amigo, que también sale a la venta Uf, hermano Hay que ir todos, ¿no? Pero siento que va a estar en chino Con si hay tantos boletos, loco Loco Pues un palquito ahí VIP, loco Loco Pero tú crees que vendan patos Ah, sí, me mataste una vez Sí, tienen que ver loco Tienen Mira Pues entre todos y podemos Sí, güey Mira, mira Lucy mató a los dos No, no Y no se, no se tire le mote Lo está guardando Sí, a ver El chat O sea, me refiero a que Lucy está ganando solo en la partida Porque Nino no puede jugar bien Es que te digo, Lucy es la dura, bro Es que aparte de que Lucy está acostumbrado a jugar en PC, loco Y aparte PvP A ver, ¿cómo andas? No, ¿te imaginas? Lucy y Luay de dúo Nos matamos Me reinicen la tablet, bro ¿Me estás reiniciando? No, me reinicen la tablet Ah, ah, sí Y luego la conexión de novio No, de Nino, el internet Ay, ahí viene poca de Nino Ay, no, es un botito Ojo, Nino Entonces hubieran dejado a Donato, güey Nino no está jugando, ¿verdad? No, es que no puede con el internet Pero como que era Lucy, güey, la bestia, loco Yo creo que sí puede Yo creo que sí la ganan Pero te imaginas si le toca contra Bumi, contra Joel Pues ahí sí va a estar cabrón Lucy sola Si Reinaldito sigue Reinaldito va por el bot de Nino No, es que Nino se va y reconecta Mira, ya viste, ya está ahora así Ajá Ojo ¿Sabes? Ya está, ya ahora sí es de Nino Ese sí es de Nino, bro Ahí volvió Nino, ahí volvió el internet Ya se le fue otra vez Volvió Andale, se le va, vuelve, se le va, vuelve el internet De Nino mató a Reinaldito sin internet El bot de Reinaldito, el bot de Nino, loco Que verga ¿Te imaginas? Mira, Brenda tiene que ir Ojalá y yo no me mueras y yo Ya sé, bueno, esto es aquí Que salga Bumi y me mate su bot Y The Mocking Ruiner, bueno Yo no me río porque siento que es una partida así Vamos a trolear Impresionante, impresionante Yo siento que no es una partida de nuestra madre, bro Pero En una partida, sí, en una partida yo siento que si no van a tolar el chido Pero Lo voy a intentar con todas mis fucking fuerzas, bro Ya me puse nervioso porque ya seguro ya no van a matar la sala porque ya van 5-1 El equipo se está parando Y pues Y Lucy lleva 8 keys Tranqui Paradura, bro No, crack, otro no está en directo Está grabando Donato está grabando No, tú, tú, tú Ah, sí Igual le quedando Le quedando rosa Eh, ya en febrero nos ponemos las pilas con los directos Eso viene diciendo del del año pasado No quiere sacar el trabajo No, crack No, crack Güey, qué pedo con Lucy 8 keys Yo no quiero ser poder profesional ¿Ocho keys? Sí Ah, ah, ah Wtf, loco Bueno, mira Esta partida ya está cantada Para que la gane Nino y Lucy Imagínate Lucy y Luay, loco No, es porque Luay está enfermo No, pues es que de Nino y Lucy es un buen team pero Nino tiene buena compu Ya quiere ver nuestro enfrentamiento Ay, pinche ratón Jajaja Ojalá ahí Ojalá ahí Ojalá ahí ¡Tú sabes! ¿Cómo hace Josué imita a tu hermano ahí? El brrrr Lásela, lásela Lásela, lásela Brrrrrr para que no vean y luego me la quiero y que te iba a decir pero si podemos entrar los dos juntos verdad no sé lo intenta le toro y si no me entra podía y se preparen se antro josué y boom y un punto que suelto y aquí del día y lo que porque escuchar vamos con todo lo que ahora sí tienes que tener una cadena que preparado ya estábamos pero mándenos la jaja y bueno no nos han mandado ni me dejando o sea jugamos esta y luego luego una seguida no no jugamos está y luego luego otra whatsapp y otra vez ya aunque el whatsapp juega contra otros y luego nosotros y luego otro y luego nosotros y luego otro y luego nosotros una y una aunque ya al principio fueron dos pero la otra si es una y una terminamos esto pero después no hace llegar lo bueno pues pueden poner a no tipo me traigo la comida ya la tengo ya ponga la pinche ya me puse nervioso los encuerados están a punto de entrar a la pared y ahí me está defendiendo le di salud le di salud ahorita vas a ver ahorita vas a ver no me pones más nervioso que ya diga que si la armo mejor que diga que no y lo sorprendo jajaja 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 wey todavía no se acaba la partida que chingados no me digas ay no más falta que te metas al directo y esté boom eh Reynaldito remontando la partida al lado de este dijo que es una kill pero es que no se ha acabado todavía no se acaba wey van 6-2 gracias cracks vamos a dar algo con todo pero pues esperemos que entra a la sala ahorita es que mañana mañana son luai wey punisher el jord el kerek gamer no sé cómo se llama kerek algo así o sea mañana también son buenos loco loco es que ay wey pero no pero lo mejor es que nosotros pero de modo Rafa tu te la paga ah y The Week también mañana la es crack yo que el séptimo loco no osea tu en clasificatoria tu en clasificatoria fa que pa que te has de los mandados no pasa nada mhm no es por sonar prepotente loco pero pues crack hay que reconocer los level bro por favor recuerda que el miércoles somos tu y yo solo loco osea somos ya no somos duo jajaja 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 Y bueno Crick, tienes razón, loco Así que hay que ganarle a Boom, mi hermano Joel The Pro A ver, wey, qué pedo, wey Y ahora Nino, ya nomás queda Lucio otra vez, no más falta que remonten Bueno, no, pero Lucio ya lo tiene en la mitad de vida a todos Llamero cracks Pues es que no nos ha mandado a la sala todavía Y porque todavía no se acaba acá, Juan 6-2 Lucio queda contra los dos Y los dos tienen toda la vida, si Lucio se la hace La verdad es que es la verdadera diosa del free fight Lucio será la mejor jugadora mujer Probablemente loco Fue muy bien Tiene mucho nivel El PVP Se para Como una escuadra completa A la bestia Adiós Reinaldito Y bueno, mi rey ¿Y lo quieren revivir? No, lo van a encerrar, van a encerrarlos, wey Van a encerrarlos ¿Ya lo encerró? ¿Los encerró? Ya lo encerraron, sí, sí Ya ganó Qué buena jugada de esos lucios, loco Dios rey Qué buena jugada de esos lucios Hay que decirles que nos pasen la sala ya, ¿no? Que si vamos a jugar o no Bueno, a ver Pasen la sala Pero son casuales o de liga De casuales, ¿verdad? Eso sí no sé, wey ¿Cómo que de liga? O sea, en el apartado donde busco la sala en casual Ah, sí Buena situación de mascotas, loco Esto es un Among Us Es en que era tu mapa, wey Carrera de mascotas ahí Carrera de mascotas Eh, wey ¿Qué pedo, wey? ¿No nos quieren pasar la sala o qué? No, pues ya me voy ¿Entonces? Diles Ya para ir mal a Youngas Y no me van a pasar Ya, pues tengo que ir a Pues qué pedido A ver Prepárense, hace media hora Prepárense, hace dos días, loco No, está bien Ya van 48 horas Estoy preparado Coqui, gracias, crack Coqui dice que saludos, crack Ah, saludos, Coqui Que demos pura uña Ah, dale, dale Saludos, galleta Ay, wey Wey Y la pinche sala, el chile, qué pedo Ahorita nomás mando un mensaje Se canceló la copa de ahí Dice Ahorita, loco, se está viviendo un pinche Hologramona de esto Y la reía Pantalla verde, bro De la guina, es verdad Mamá, pero qué pedo, la chile Gracias, crack Gracias, Adriano Vamos a darle con todo Ahora sí ya Bueno, todavía nos pasa en la sala Estamos ahí de encuadrados en el lobby O sea, ahorita No está en la pantalla Porque luego nos metían en la sala Y la cagamos Pero ahí están Se les acabó la sala, bro Que si le das un ¿Te imaginas? Bueno, están escribiendo, loco Ya no la pasaron ¿Entras tú? A ver, entro yo Y me dice si entro contigo A ver Sala Bueno, creo que son normales Lo que uno alcanzó para la liga ¿Quieres dejar en sala, bro? Ah, no Buscar en sala A ver Ahí va Ok Ok Pum, me saca Maneado Igual si yo entro primero te invito Va Reunirse Contraseña Ahí va, loco No, la di Y la dices Y la digo, loco Me quedo caldo A ver Ya entramos Uff Estamos, loco Estamos dentro Y boom está cut, loco Ahora va Boom está cut Está duro, loco A ver, vamos a dar Ahora sí que Llegó la hora Llegó la hora Que ya le inicie A ver Loco ¿Sabes que hace falta? ¿Qué? Un Halo, loco Un Halo Es más, ¿por qué no hacen el torneo de I.17 por Halo? Hermano, yo voy a hacer un torneo de Halo Con el Osfer Pero así con los Andres Los Osfer, bro Gracias, cracks Los Osfer, bro El único que no se ha verificado es Josué Uy Soy verificado en el corazón La mano de responder ese mensaje, loco Vuelta, bro Mira, mira, mira Se están poniendo de acuerdo, loco Para sacarme de mis casillas Crack, crack A nosotros A nosotros sabes que no sacan las casillas Nada Mira, mira, mira Mira, mira Mira, voy a ponerle Es que ya se volvieron novios Gracias a... ¡Oh! Ah, les iba a contestar A ver, le pico cancelar A ver ¿Y la rata esta qué pedo? ¿Fue por provisiones o qué? ¿Cuál rata? La... Yair, loco ¿Qué vas a agarrar? No, pues tenemos que agarrar a fuerza la Desert Sí, voy a agarrar Desert Mira, esta primera ronda la verdad me da igual porque no hablamos con la Desert Crack, encuerado, bro ¿Hablar, bro? Hermano, sí, somos los duros, bro Lo veo bien curados No, no Agarramos este airdrop Lo campeamos Ok, este airdrop Que va a quedar aquí Sí, 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 sí Sigo en la corriente, bro ¿Qué haces, güey? Acri, tú aquí escóndate, bro Voy a campear un airdrop Que va a quedar aquí Nos mataron Si nos suicidan los dos, loco Me quedo puñera No caigo arriba, loco ¡Vente, vente, vente! Ay, chamo, yo no los veo, bro Está aquí, de volada Está aquí La cagamos en venirnos por acá, loco Para subir va a estar en chino ¡Tiene un MP, güey! Sí, sí, sí Con un MP ya nos van a... Aquí nos van a ganar esta ronda más fácil Le bajé 91 Aquí, quédate No te voy a ganar ¡Mira, mira! ¡El dragón sí sirve! ¡Ah, con un MP, loco, pinche boom, güey! Primera sangre ¡Nee, con un MP! Bueno, a boom lo teníamos al toque, güey Ya me voy a poner un MP, bro Voy a intentar quebrar los de nejo Nos tuvimos el primer hangar, pues, güey ¿Eh? Nos subimos el primer hangar, bro ¡Nah, a unos frete! Sí, aquí de un... ¡Nah, ahí quieres de una! ¡Pvp! Sí, sí, sí Es que ahorita la... Es que de lejos... O sea, sí, no, no O sea, pero ponte atrás de mí No te pongas arriba No, 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 no Dale, 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 dale Nada, cara, es que la de esas digo Y le dije que no hay... Y luego el boom con un MP ¿Cómo que era para ganar, eh? Ahora sí ya No lo veo, loco Vienen por nuestra izquierda, bro ¿Dónde están? Ah, ya lo di Acá están conmigo ¿Tienes Krik? ¿Los dos? Ya Subí Subí, 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 subí Ya me pasaste el lanza, loco ¿Por qué, loco? ¡Me dejaste a los dos! Me voy Me estoy pellizcando de acá, loco Asesinato doble No, le gané el preciso boom, hermano Ahí me hizo mierda boom, güey Me hizo mierdota Pura Es que, es que te digo, loco De larga yo largo, bro Pero de corto sí, la mierda Bueno, a ver ¿Qué vamos a hacer, loco? Ah... Pues aquí ya tenemos de todo, güey Digo, yo me la puedo fletar De larga No tengo paredes ¿Tiene? No, güey Te mamaste ¡Chinga tu madre! Que está bien, loco Como ese Martinoli Que está vergogna Pichetón le vale verga, güey Ni pared, compil Aquí, aquí, aquí La armamos, güey No, compil Dale presión a ese, güey Ve, 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 ve Tira uno ¿Se acerró, qué? Sí, sí, aquí está Mira, se está curando, güey Ah, bueno, curate Cúrate, curate, curate No sale, no sale de ahí No puede salir ¡Vamos! ¡Buena, cabrón! Vamos, 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 vamos Buena, buena, buena Me va a comprar una W, güey Y un MP, bro Dale A picotearlos de lejos Yo también traigo a W Va, va, va De aquí de lejos, ¿no? Chinga su madre Picotearles O sea, picotearles Quítales vida, güey Ya no tienen botiquín Y ya con eso se hace ¡A la bestia! ¿Qué pasó? Ajá, ajá, ajá Buena, loco Así como lo ¡300 a 1! Perfecto, güey Buenísimo Ya no van a salir, loco De ahí Quédate ahí, quédate ahí Quédate ahí No te asomes, güey Para nada Aquí estoy, loco Se está curando Cayó el airdrop Está en la casita Viene boom rusheando Por izquierda, bro Ahí llegan los dos, loco Ven pa' acá, ven pa' acá Pégate conmigo No me dejes solo Me tiré pa' atrás, güey Loco, loco, loco No, loco Es que es imposible Cuando me llegan los dos Primera sangre Imposible Nah, güey No hay que separarnos Va, va, va No hay que separarnos Así como ahorita Le llegamos los dos Los presionamos Y los matamos Va, 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 va Pues bueno, Crick A ver A presionar Güey, es que la UMP Está durísima A ver Esto Esto ¿Y ya, loco? Pin, pin Mira, nos tiramos por acá Por la derecha Dale, dale Subimos por esa pinche manchita De zona Vamos, vamos, vamos Ya, ahora sí Todo junto, loco Nada de separarnos Nos estarán esperando En la zona de PvP ¿O dónde? Sí, loco ¿Cómo están aquí? No, pero loco Ya vamos a llegar Así, chingues No van a llegar por atrás Sí, no van a llegar por atrás Por atrás Por atrás, loco Aquí están en las cajas Hermano Ven, ven, ven José Ven, ven, ven Vente conmigo Corre, corre, corre Voy Corre, corre, corre Cúrate ¿Me curo aquí en corto, loco? Va, va Claro Imposible, güey ¿Vos no estás loco, güey? Primera serie Güey, no mames Güey, qué pedo, loco ¿Por qué no nos pusieron Contra Innalista, güey? Qué pedo A ver No, el boom está loquísimo Güey, no le puedo levantar La mira, nada, güey Cuando me la levantas Dos segundos antes A ver, a ver, a ver Pues ni pedo No, pues ni pedo, loco Ni pedo, Crick Ya me puse la UMP De mi terror Ya me puse la UMP De destroza nalgas No vamos a hablar nada más Que para decirnos algo A ver, vamos a concentrarnos Otra vez no compré pared, Crick No mames, no traigo ¿Tampoco? Bueno, no traigo una Nos quedamos dentro de una casa, pues Y ya ahí les da Venta acá Voy Yo te sigo Hay que quedarnos aquí en esta esquina No hay más Checa por allá Y yo checo por acá Va Izquierda Por atrás, por atrás No llevan por atrás, no llevan por atrás Güey, jole A todo para arriba, bro Impresionante Primera sangre ¿Te puedo, Crick? Nada, güey, me cagas Quiero rayar la madre a los dos Pero de una manera, güey Vamos a jugarle Vamos a jugarle de larga, güey Ya, chingue su madre O sea, no me gusta Yo la juego de larga, loco Dale Dale, 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 dale Es que ellos están haciendo eso, güey Están uno con AW atrás Y luego ruchea, boom Sí, ya me voy a poner escopeta Mira, güey Yo me la voy a ruchear los dos Y tú O sea Un chingo, un chingo De De AW para que se culen Va, va, va Quítale 150 y yo los tiro Pero no puedo ver nada Bueno, ahí va, para acá No, me tiraron, güey Estaron en la head, bro Me quedé paradísimo Me quedé sin the fucking parado Buena, Josué Lo va a revivir, güey Buena, vamos, vamos, vamos Que no lo reviva, güey Que no sea rata Ya, uno para uno, güey Que en reviva a su compa Uy Qué durito, güey Bien, bien Primera sangre Qué durito, asco, loco O puedes venir corriendo Pura crimen Vamos, Josué Vamos, Josué Llega, loco Te sale por tu izquierda Por tu izquierda Por tu izquierda Por tu izquierda Derecha, derecha, derecha Todo, derecha, todo, derecha Todo, derecha Acá viene conmigo, loco Bueno, se ve que estás vivo Aquí está conmigo, loco Por tu derecha Izquierda, izquierda, izquierda Ahí está Buena, loco Vamos Vamos El te paraste durísimo Ay, logro Así quiero, loco Que te pares Para que yo no ayudo Crick Dale un AW, loco Un AW Hermano, es que, güey Güey, aquí Vete pa' la derecha Tampoco me ayuda, güey Boomi, joel Tienen pin de 17 Yo lo tengo en 100, güey Me van a ganar el tiro Siempre, loco Vete pa' acá, pa' la derecha Va, 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 va Dale esa AW 150, güey 150, güey ¿Esa ya con eso tienes? Vale, va a dar un hechazo a alguien, güey Porque también traen franco los dos, güey Chequete siempre full izquierda Porque no van a llegar Sí, vienen por izquierda, loco Mira, ahí se está curando ¿Lo veis? Jep El otro está detrás de la pared Me quebró, hermano Me voy para atrás a curarme Vienen a rushear Aquí no entra, loco Ah, va Está un tiro Entra, loco Me curó Aquí está ¿Está adentro, loco? Enciérralos, güey ¡No! ¡Se encerraron! ¡Enciérralos! ¡Y vete! ¡Enciérralos! 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 ¡No! Güey, te juro que a Boom Lo dejé partidísimo Ya maté a uno Buenísima Déjame le agarro las patas, bro Lo va a curar Ya vi No, ya valió Me caí Bueno, bueno, loco También Boom ¡Hijo, él también, loco! ¡Se cayó Boom, loco! ¡Atrás de ti! ¡No! ¡Atrás de ti! Que se quede ahí Que se quede ahí Sí, sí, sí Va a subir por la llanta Va a subir por la llanta Al tiro Está abajo, está abajo Va a subir por una pinche llanta Va a rebotar ¡Y ha rebotado! ¡Buena! ¡Enciérralo! ¡Enciérralo ahí, loco! ¡Buena, buena, buena, buena! Ahí también enciérralo ¡La otra también, loco! Por donde quiera entrar No hay nada Sí, sí, sí Cúrate, cúrate, cúrate ¡Vamos, pinche Josué! ¡Párate bien duro, wey! ¡Más duro! ¡Qué dura, sé, Kri! No, la zona como... Sí, con esa madre, wey Pégate más a la izquierda, wey La zona va a cerrar más, cabrón ¡Quítalas, quítalas, quítalas, quítalas! ¡Pula, pula, 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 pula! ¡Ya lo hice, Rasty, loco! ¡Puta madre! ¡Puñetas, me la pelas con todo y huevos, puñetas! ¡Puta madre! Casi, wey Te dije que tenía ganas de la rayarla, ya la saqué ¿Ya la sacaste? Ya la saqué, la verdad ¡Ya la saqué! Vamos, pues ¿Y aquí, loco? ¿Qué? ¿Y aquí cómo le hacemos, bro? Sí, que la hubiera matado en el agua, pero pues no me eso me ocurrió No, no, vi que se cayó, loco Y bueno, a ver Vamos, 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 vamos No te vieron, ¿verdad? No, no, no Pero ahí vienen por mí Voy, voy, voy contigo Los dos contra mí, wey Hoy, llegué Está curando boom ¿Dónde, dónde, dónde? ¿No me lo marca? Sí, está marcado Ok ¡La cagué! No, wey Me te juro que boom está al toque, Krik Primera sangre No He matado boom con sniper, loco Qué jalada, bro Qué jalada, bro Qué jalada, bro Puta madre Qué jalada, Krik Qué jalada, wey A la otra que hagan pvp de precisión, mira, loco Ya no salimos, ¿verdad? De esa, Simón Deben salir Loco, como que ya es la primera, pero ahí nos faltan tres, loco Falten tres Vale, yo supongo que las otras, es que estos me van a ser jugando Eran de los más duros, wey, ellos Sí, sí, sí Boom, siempre ha jugado durísimo, wey, en pvp Siempre, 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 siempre Quiero ver qué dice Jair, wey A ver Pero ahorita vengo Krik, wey, por mi comida Dale, dale Vale No, no, no Tienen cuarenta puntos En pvp, boom Amo Buena, 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 buena No, no, no Es que, es que, es que, ¿sabes qué pasa en este tipo de partidas? Pierden, pero dejan este tipo de cosas icónicas, ¿entiendes? No sé cómo lo dejó él ahí, que se cayó y mató a Boom, ¿verdad? Claro, claro No, 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 no Es como un buen intento No fue como que así como que un asco No fue un buen intento Me gustó, me gustó Ah, pinche joder, wey No, no, no Pero bueno, ahí va la cuarta partida, hermano Crack, traigo un chingo de coraje en mi interior Es que esa pinche, esa pinche jugada que me aventé en el agua, que me levanté, mate a Boom y luego me subí y luego, no mames, no sé cómo no mate a Joel A ver, ahí está la replay, voy al baño de volada, así que te dejo luz Ok, bueno, aquí podemos ver este replay, es donde Josué creo que la gana Sí, 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 aquí Josué se carga a Joel Joel se ocupa más de matar a Antronics, pero bueno, ahí Josué le tira un... el último rojito y lo baja y... O sea, no coraje con ellos, coraje conmigo, loco, porque no, la cagué ahí, esa es la buena Y lista, por Dios Aquí se baja a Boom dos veces, Josué En una jugada que nos dejó a todos riendo y ahí le hubo un ataque de risa A mí también Es que ahí me caí Ahí todos nos caímos Ahí, Josué, cae Boom, positiva la... 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 dos veces y pum Bajo a Boom Entonces, ¿por qué Boom lo puede seguir? La verdad no lo entiendo Todos nos caímos No, no, estoy enojado, o sea, tengo furia de que... chingado, loco Si hubiéramos ganado eso, hubiéramos 5-3 y hubiéramos estado un poco más reñidos, ¿saben? Pero ahí, ahí la cagué yo, ahí, ahí la cagué yo, me hubiera tirado Me hubiera tirado Sí, era tirarme, la cagué No pasa nada, no pasa nada Pues el emote, X No estoy enojado con ninguno de ellos, estoy enojado conmigo, me cago Pero bueno, ¿qué nos toca ahorita? La gente es NT por Josué, la jugó muy bien Jugó... no es por tirarle nada a Antronics, ni mucho menos Estoy hablando de nivel de jugadores Brenda y Rey Ojo, MVP Josué ¡Soy MVP! Coquim MG, gracias crack por la donación Es que, es que creo que no se basan tanto en... Está celadísimo Creo que se basan también en... En daño, en daño En daño En daño En que se tiró al agua primero Bueno, no digan que lo que compré y que dije que... Pienche, eh Ahí les va Este se viene bueno, eh Se viene bueno, checa Miren, o sea, lo voy a explicar O sea, es que Antronics y yo como apenas jugábamos ahorita La cagamos en las primeras tres De que separándonos Entonces yo estaba así Me llegaban dos a mí Y luego llegaba ya Antronics Y yo ya no tenía vida Y ya después nos pusimos bien Y fue cuando empezamos a jugar bien Que ganamos Pero ahorita lo bueno Ahorita vamos a... Van a ver que ya La verdad Estoy satisfecho con cómo jugué Jugué bien Me paré duro que maté a los dos Y luego lo de boom Y así estuvo chida Pero bueno MVP Está bien Gracias Cristian Gracias Fred Gracias Alma Alex David Todo el mundo dejando su like Muchas gracias por estar aquí cracks Ahorita Después de esta partida Que no sé quién sigue Seguimos contra Rey Y contra Brenda Y luego sigue Watts Hectorino Y al final Lucy Es que ese también va a estar bien Tenemos que ganar una antes Que con Lucy Porque la de Lucy Ni no va a estar A la bestia Si es Donato Si es Nino Da igual Lucy Ojalá si es Nino Lucy Solo la puede matar Me sorprendiste Gracias Gracias Sigue Hectorino Watts Lucy Nino Ah sigue siendo Nino A ver cómo nos va la siguiente Tenemos descanso Una partida Y ya Vamos a ver cómo nos va Y en cuanto a lo de Lemote No pasa nada O sea No pasa nada Ni siquiera lo vi De hecho ni siquiera había Lemote Hasta ahorita que repitieron Ay locos Temblé Estaba temblando en esa Cuando estaba contra Jueli Que me tiré al agua Y dije No mames Juega sin nervios No Estaba temblando porque dije Estaba así yo loco Y el Dantronis Dale Y yo no Esa el agua No sé ni cómo le hice ¿Sabes lo que tuve que hacer? O sea Esa jugada del agua cracks Tuve que desactivar el F1 Picarle Activar el F1 Y disparar No sé ni cómo se me ocurrió No sé ni cómo se me ocurrió Pero la presión que traía Quería matar El boom Es que el boom Estás loco No Está loquísimo Levanta la mira en un segundo No podía Apenas lo ve Es lo que tiene él La mira que La sal Boom levanta la mira Tiene un Sí o sea O sea El se está un segundo Levanta la mira Demasiado Gracias Hector me hace focus En todos los eventos Sí Sam No me voy a No voy a hablar La que no hablé Fue cuando maté a Bumi A Joel Que le dije a Antronix No hay que hablar Subele Ah perdón Te la haces Te la haces brother Te la haces Una roquita Es que Una roquita lucy Ay Ay Chirame Ay Chirame ¿Qué pasó ahí? ¿Bugueado? Lo buguearon Lo buguearon Se buguearon Lo buguearon No pobrecito Está más bugueado Bro Que el bugueadini A la bestia Lector ¿Qué pasa? Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Se desbugueó Entonces Joel Y boom Ya llevan dos ganadas ¿No? Lucy una Ahí está Le dan 40 puntos No Es que tenemos que ganar Mínimo dos Para el miércoles No pasa nada Es que Héctor va a decir O sea Yo no sé que está hablando Héctor Con Whatsapp Pero Whatsapp Por favor Quiero que te luzcas Hermano Eres bueno Yo me acuerdo Que Whatsapp Era muy bueno Con el AW Era una Pistola literal Pero como que Dejó de jugar No lo sé Pero Luz ¿Estás ahí? Sí, sí, sí Perdón Me va contestando Mensaje Dame No te apures No te apures Es que pensé Que se te vio el internet Y dije Hasta yo sentía presión Sí Te voy a decir una historia Para mi Instagram Pero nada Todo padre Vamos a ver cómo nos va La siguiente Si ganamos la siguiente No voy a animar más Y a lo mejor ando Con más ánimos Nos toca Rey y Brenda Mi estrategia es la siguiente Antonix ahora sí Que se mate al Rey de lejos Que me deje a Brenda Vamos, vamos Venga Yo no sé Pero cuando yo pongo Links en Instagram Las visitas No la ve nadie Pero Brenda sí está ahí ¿No te pasa? Y los dos tomos de PC Es más Sacamos el AW Y hoy Vamos a ver Whatsapp por favor Ojo Ojo al Whatsapp Ojo al Whatsapp Yo quiero que se luzca Ojo Whats Ojo Whatsapp Ojo Whatsapp Vamos Whatsapp Vamos Whatsapp Vamos Whatsapp Vamos Whatsapp Y gracias por el apoyo Casi 10 mil likes En el directo de YouTube Se luce Se luce Se luce Se luce Se luce Si hagan caso a Alma En serio Gracias por los likes Gracias por todos Seguimos aquí activos Ya vamos casi 5 horas en directo Demasiado buena player Ya son las 10 Es muy buena jugadora Yo digo que se va a caer Yo digo que se va a caer como las dos Yo A ver A Luay Ah a Luay le toca mañana Un día de directo bueno A Luay le toca mañana ¿Tanto tenido? Cuatro horas y media Ya volví bebé Me extrañaste Hola Oye te iba a decir Casi 10 mil likes Con un link No se te O sea las ve mi tío Nada más O si las ven igual Que cuando subes algo Ruaclu No 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 Ruaclu Gracias por estar aquí crack A todos crack Ahorita Si y lo mismo Cuando Te reposteas una foto Para que den like O sea no hay descanso Ah si En la quiero En la quiero Me emocione Te lo juro Subo una historia asquerosa Y la ven un montón de personas Y tuvo algo importante Pero me emocione Porque estaba de que Que la del agua Me cae Y dije No vale Se caen los dos Y lo guantó Y se cayó Y yo Ah chica Como que se cayó Como se cayó Que onda crack Que me voy a ir No se En la moto Eh nos toca Rey Y Brenda loco Me pasa Me pasa No se Bueno loco Tenemos que ganar wey Eh ¿Cuál es la estrategia? No se wey Yo te sigo Neta pvp Pero a Rey Tu te lo chingas a Rey No vamos los dos Por uno wey Los casamos Es que Si lo que Podemos ir los dos así Y le disparamos Los dos a uno Va a decir Ah chico dos contra mi Y luego después volteas a los Ah pero ahora si Se me hace que aquí si vas a poder Sacarla de larga distancia Porque hasta el Rey También juega de larga Por favor hermano Vamos crack Como la que hiciste primero Te acuerdas que cuando matamos a Bumbia Joder que tu dijiste Lo cacique Así wey De lejos que la apuntaste De que así Dicen que Héctor Vino está súper enojado Con Whatsapp No sé De todos ser youtubers De Free Fire De repente todos vivimos juntos O sea no vivimos juntos Pero literal Donato Te lo juro que yo salgo De mi casa Cruzo Me voy Una cuadra Cruzo dos Tres cuadras Y llego a su casa Y luego Para llegar a la de Hectorino Cruzo también tres cuadras Y llego a la casa de Hectorino Para llegar a la casa de Lucy Y de Luay Cruzo tres cuadras Y llego a la casa de Lucy Y de Luay Para llegar con Jan Y con Reinaldito El diablo Para llegar con Antronics Con Antronics está más lejos Está como a Pero te digo si Ganando dos partidas Nos ponemos Se pago el ave Dice que vivimos cerca Que todos los youtubers de Free Fire Viven en San Pedro Pues que literalmente todos ¿No? Sí, sí, sí Te lo juro Todos vivimos así Nada más Y eso que Monterrey Es muy grande Ok, Mipo, gracias Te lo juro Que si yo saco unos binoculares ¿Dónde me voy a quedar yo? ¿Cuánto vas a visitarte? Ay, chamo No sé Por ahí ¿Quién? O sea que esta gente Si se lo toma bien en serio Yo practiqué hoy No, yo no practiqué Ah, es que practiqué Porque como iba a jugar en la PC No me acordaba de nada Lo que O sea, los botones O sea, no me acostumbraba Ya tenía meses sin jugar O sea, literalmente hoy Después de seis meses sin jugar La PC Yo siento que si hubiera estado Como antes que estaba viciado Todos los días jugando Yo, si hacía más guerra Sí, güey Sigamos relatando Pero dale Que a la siguiente la ganamos Hay que ganarle, loco No te prometo ayudarte mucho Pero bueno Ah, güey Si la armamos Hay que darle Si la armamos Es que Como ahorita les dije a todos La cagamos en las primeras tres, güey Que nos separamos Ajá Que tú y atrás y no sé qué Ahí no se podía Sí, güey Les dimos tres puntos gratis Ay, estamos Y es que El nivel de humildad De nosotros, güey Sí, Sam Es que nos Llegamos tres Y luego Chicos, nuestro nivel de humildad No tiene límites Regalando rondas al rival Pues se me hace que En primer lugar Se lo van a pelear Entre Nino y Lucy Y Boom Y What's Digo, boom y Joel Porque creo que van ganando todos Y si Se van a invitar ellos Alguien va a perder Una No juega tanto O sea, la verdad O sea, a lo mejor El es más jugador como yo Un jugador casual De Free Fire Que pedo, el Nino se Más pro player, me explico ¿Qué le pasó de Nino? No sé, pensé que ha trabado Solamente Que Whatsapp la está cagando, güey O sea Contra Lucy Lucy y Nino Ahí la jugamos a lo pendejo A ver si la ganamos Yo creo que sí Bueno, pero en clasificatoria Yo creo que sí la ganamos, güey Bueno, le voy a escribir a Lucy O sea, de hecho Me sorprende que esté jugando La neta O sea, me sorprende Y así le damos Te digo, con ganar Una o dos El miércoles remontamos Con primer lugar En Rafa, ¿no? No, en Rafa me voy a ir bien Yo también juego muy bien En clasificatoria No tan bien como tú Pero así juego bien Nino contra Watts y Héctor, güey Pero Watts no tiene Los 500 de vida Bueno, no sé por qué No sé por qué no se quiso poner Los dos, la verdad Pero bueno Y adición propia Bueno, me gusta esa técnica De Lucy que se queda fuera Loco Y Héctor Está loco, loco ¿Qué? Le dio un headshot A Whatsapp Durísimo Tienes que demostrar el nivel Tienes que demostrar el nivel Vamos, vamos Van 0-5, loco 5-0 4, ¿no? Confío en que Héctor No va a demostrar el nivel ¿Y Nino va contra Héctor solo? Vamos, Héctor Vamos, Héctor Vamos, uno versus uno ¿Y tú? Pues ese sí está bueno Enfrentamiento Nino contra Héctor Ah, es que God está jugando En PC también, ¿verdad? ¿Quién? No sé, loco Sí, sí, sí Está jugando Ay, Nino ya no tiene vida Ya ganó, Héctor No, en iPad juega What? No, Watts No Watts juega en celular En PC, güey ¡Hala, eh! Entonces, boom, tú ¿Y ya? Y Reinaldito Qué buen saldo, hermano Te lo juro que yo pensé Que esta partida La tenía Héctor Inno, hermano Bueno, madre Esta partida La pensé que la tenía Héctor Inno, hermano Ay, loco, pero pues Pero bueno No pasa nada A Watts le hubieran puesto Que reaccione a la rosa de Guadalupe Venga Ese es Jair también, ¿no? ¿Escuchaste lo que dijeron? Yo también, yo también ¿Qué dijeron? Fan de la rosa número uno, me ¿Qué dijeron? Que a Watts le hubieran puesto Reaccionar a la rosa de Guadalupe, güey No, en un comentario Venga, amigos Venga, venga Y le dice el Gavito ¿Tú también, Jair? Yo también voy a mandar un código de diamante Y aquí estamos en el... Loco, pues es que... Está muy desnivelado, güey Pues es que como fue al azar Sí, sí, sí Pero... Ah, pero... Lo único bueno Es que esto es para puntos, ¿sabes? O sea, como quieras juegas el miércoles Da igual si pierdes los cuatro Sí ¿Te imaginas que el miércoles WhatsApp gane todas las partidas Pues ya ganó, ¿sabes? Bueno, eso sí Son veinte puntos ¿Qué es eso? Nino ya está jugando bien, güey Nino ya está dando cabecero ¡A la vez, Héctor! ¡Héctor! ¿Qué hizo? ¡Qué tiro ca... ¡Qué sé! ¡Héctor! ¡Qué pido, loco! ¡Héctor te la está sacando! ¡Héctor! ¡Héctor, Héctor, ¿está muerto? No, yo estoy viendo el directo de Héctorino, bro ¡Ah! Ay, es que está muy difícil esto, pero... No, no, no Es que Héctor está jugando de una manera magistral, bro ¿Qué te dices? Ay, güey Si me hubiera hecho... Si hubiéramos sacado la partida, hubiera subido así O sea, yo creo... Así... Sorprendí a... A todo el mundo Antronix Eh, güey, pero Nino ya se puso las pilas Llega 8-15 al año, güey El enfrentamiento de Nino Lucy contra Boom y contra Güell Va a estar bueno O sea, pero siento que ahí sí, como quiera, va a ganar Nino y Lucy, güey Es que Nino está loca, güey, pincheca de cero Y adiós Si se ponen... Todos, güey, todos están en parmos aquí en este pinche cerdoneo, güey Es que lo chido de que Coel y Boom usaban UMP, ¿sabes? Por favor, Héctorino Ajá Pero es que cuando usan escopeta contra UMP, la escopeta te revienta de una Vamos, Héctor Simón Y la UMP te atras un chingo, güey Lo tumba, lo tumba, lo tumba Es que con un tiro a la chompa, güey, ¿tienes? Sí, pero te digo, o sea, en escopetas... Si sabes jugar con escopeta, tenés ventaja Ajá Que Nino activó programas, loco Güey, pero se me hace increíble como Nino lleva tantas kills, güey No, se viene el set a cero Se viene el set a cero Se viene el set a cero Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi ¿Se viene? ¿Luz? ¿Estás ahí? Ya va Si muere Héctor, se acabó Pues ya murió Héctor, loco Nino derribó Alguien No sé si Luz Vamos allá Es que tú lo dices Es que el directo Desapareció la transmisión No hay problema Vamos a ver Vamos a ver Héctor, güey Tiene que tumbar de Nino Tumba de Nino, hermanos Va a tumbar a Lucy Vamos, vamos, vamos Tira la Lucy, tira la Lucy ¡No! ¡Tiene el set a cero! ¡No! ¡Tiene el set a cero! Crack Ya nos pasó a la nuestra A ver La pones tú en clic Sí, ya la pongo Ya la pongo Y te invito A ver Ingresa ID Me In Vi Da Es que D Estoy con Whatsapp Qué perro ¿Cómo? Está Whatsapp y Lucy todavía ahí Sálganse No te puedo invitar todavía, Lox Ya te puedo invitar No, no me he tomado el tabaco Ya Ay, güey Qué pedo, güey ¡Vamos! Ahora sí, loco Ya La primera Fue para ver qué onda La segunda Vamos Ando motivado, güey O sea, control a tus seguidores ¡Eh, crack! ¿Qué están haciendo? ¿A dónde están yendo? ¿A dónde están yendo, loco? Que dicen Contrón a tus seguidores Que están yendo a molestar A Juan de Pro Mijo ¡Jajaja! 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 ¡Yo qué hice! Soy el ratón ¡Jajaja! ¡Ey! No vayan a No, no vayan a hacer nada O sea Es parte del juego Cuando nos insultamos O cuando nos hacen imágenes Dentro del juego Pues es la calentura Pero ahorita ya hay que La ¡Acá! ¡Ah! La meta ya empezó ¿Empeso, loco? Nos vamos ¡Vamos, loco! Si me mata Reinaldito Me retiro De la mi- ¡Jajaja! Esto loco, ¿sabes? Eh, güey, eh, hay que aplicarla, güey Yo agarro Desert y tú agarra Sí, agárrame P5 Sí, o MP, güey Dale, yo agarro No, es que no sé si agarras Desert o MP5 ¿Qué agarro? No, yo agarro Desert y pared Y dos hielos, loco No completó el hielo ¡La cagué! ¡Vente, vente, vente! ¡Vente, vente, vente! ¡Ja, ja! Güey, quiero precisear gente, loco Dale, de aquí, aquí, quédate A ver, de aquí, de aquí, de ahí, déjame irse, loco Ya no podemos paredes, ¿verdad? A ver, precise... Mira, ellos no... ¡No, no hay paredes! No, te iba a decir, ellos no saben que traes esa arma Güey, eso tenemos que ganarla, güey Con tu MP, la Desert y Google es miércoles ¡Precise los, güey! ¡Precise los de vienen, vienen pa' acá! Güey, no mames, nos están ahí poniendo un paredes ¡Ja, ja, ja! ¡Ya tíralos, güey! ¡Ya tíralos, güey! ¡Ja, ja, ja! Ya puedo tirar esa gente, güey, enferma A ver... Ahí vienen Rey, no quiten esta pared, por favor, eh Porque me voy a la mierda Güey, pero vente pa' acá, entonces ¡Ya, ya, güey! ¡Uy! Tiramos, ya lo tiramos ¡Ve, ve, ve! ¡Quita la pared, quita la pared, quita la pared! ¡Tú, tú, tú! ¿Qué tal de esta morada? Lo rivió, güey ¡Ya se me encerraron! ¡Que eso está mierda, le duro! ¡Cálete esto, cálete esto! ¡Ven, ven, ven! ¡A de arriba de mí! ¡Ven, ven, ven! ¡A de arriba de mí! ¡Aquí estoy, aquí estoy! ¡No tiro nada, loco! ¡Ahí lo tienes, ahí lo tienes! Güey, ya están muertos los dos, güey Están encerrados, aparte ¡No! ¡No tiro nada con esto! Güey, aquí los tenemos encerrados, güey Tienen que salir ¡Ya salieron! ¡No, güey! Se encerraron, loco ¿En serio? Pon pares, pon pares, pon pares nada más, güey Güey, ¿cuándo sacó? ¡Uy, EP! ¡Hestia, güey! ¡Primera sangre! ¡Está en la fucking ring! ¡No, güey! ¡Sacaron un MP! ¡Me cago! Bueno, me ayudaron a encerrarme Vale, vale, vale ¡No, me encerraron, güey! ¡Me encerraron! Güey, sacó un MP, güey Güey, no, pues se encerraron, güey ¡Ni peor! ¡No! Pero, o sea, con DC D. Eagle y contra un MP No se puede, pero ahora sí Van a ver Vamos igual Reinaldito No, no Pero al principio no, güey Ay, ya, ya, ya Sí, bueno Reinaldito, vas a conocer a Josué07 y a Antonis ¡Ja, ja, ja! Ojo, hay que darle, güey Hay que ganar esto ¡Ya, güey! La primera ronda no me importa Venga, venga, venga ¿Remontamos? Fácil Te voy a quitar las paredes ¡Qué pedo, güey! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Lo precisé! ¡Cúrate, cúrate, 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 cúrate! ¡Ahora, me estoy curando, me estoy curando, me estoy curando! No la han parado Siempre se encierran, loco Ya me encerraron a mí también, güey Va a salir Reinaldito para arriba No, güey, si me tiraba Reinaldito, güey Si no me retiraba de free No, güey ¡A la bestia! ¡Primera sangre! ¡Me enseñaron gris! Güey, de precisón Los tengo de hijos A todos, güey A Brenda A Reinaldito ¡Vamos, vamos, vamos, Josué! ¡Ah, imposible, loco! Yo sé, loco Lo primero que estoy apoyando como quiera, ¿verdad? ¡Pum! ¡Toma! ¡Vamos, vamos, 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 Josué! ¡Wee, no, Josué! ¿Ya se van a encerrar a revivirlo? ¡Correcto, bro! ¡Brenda es la que tiré, güey! ¡No tiene nada! ¡Sí la haces, Josué! ¡Sí la haces, güey! ¡Puta madre, güey! ¡Casi, loco! Güey, es que... Sí la hacemos, güey, miste O sea, no estamos tan diferentes de vida Creo que Reinaldito y Brenda se volvieron novios en Indorita, güey Porque siempre va a revivirla, güey Y a revivirse, güey, ¿sabes? ¡Loco! O sea, aunque ya estés muriendo ¡Voy a partir! Loco, hora de sacar el alco borracho para sacar el ultra instinto, querido Güey, no estoy preocupado, sé que vamos a ganar esta Venga Pero el chiste es que... ¡Wey! Me juro que si se me quedan viendo, güey, los tiro, hermano Todos, todos, todos Esta madre no es de preciso A ver... Bueno, los veo Vale, yo estoy atrás de ti No sé dónde están No, tengo idea dónde están Está en el medio, está en el medio Sí, sí, sí Está en el drop Está en el aidrop Sí Y al chiste tirada uno y rematalo, güey, porque estos vatos van a revivir Sí, loco Le di 58 a Brenda, güey ¡Chirren al dedo! Lo toqué Lo toqué, lo toqué, lo toqué, lo toqué, rey Es que... Es que... Te va a llegar por la izquierda, eh Te va a llegar por la izquierda Sí, 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 sí Vente por la izquierda Vente por la derecha Vamos a confundirlos, bro ¡Hala! Esa es la táctica Ven, 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 ven Sígueme Güey, tienes a rey ahí de lejos Güey, los precios Es ricolino, bro Vamos, 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 vamos por rey Ya, push, push, push a rey Dale, dale, dale Vamos, vamos, vamos Te acompaño Ahí te sale ¡Puta madre, güey! Asesinato doble ¡Histia, güey! ¡Qué pedo! ¡Quiere! Hay que darle, güey Hay que darle, que darle ¡Imposible, güey! Si a Chile se me ganan aquí Ya no voy a jugar al torneo Te juro, güey Estoy igual ¡Huey! ¡Imposible, güey! Que me mate rey naldito, güey ¿Te gusta entrenar, loco? ¡Mamelo! ¿No viste cómo juega la portilla pasada? No puede ser que nos ganen, güey Es Donato, güey Es Donato Es Donato En la 25 Dale, dale, dale Pegado, loco No, güey Es que el lago no se va Ahí está, lo tienes de larga ¡Lo tienes de larga, los dos! Sí, a ver, a ver, a ver Está en la esquinita, está en la esquinita ¡Buena! Yo me acerco, yo me acerco Lo tienes de larga con Franco, güey Y yo también No, güey Están bugeando la mira, güey Es que, güey La gente de PC, güey Al chiste Qué perra Ahí vienen Sí, sí, güey Enciérrate, enciérrate Una, güey Le ha dado un tiro Estoy jugando demasiado mal, loco No, ya sí Vamos, 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 Josué Primera sangre Vamos, Josué Vamos, Josué Venga, venga, venga Que eres loco Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Sale, mire ¡Puta madre! ¡Que tu pinche Franco de mierda! ¡Puera de cerquita! Güey, que virgue ¡Cago en la puta, güey! Es que nomás está con su pinche Franco, güey Tranquila, Chris Nah, me caga en el palo, güey Venga, venga Venga, loco ¿Están haciendo este invento de Nightpin? ¿En serio? Nah, güey, no va, no se puede Oye Pues ya, de lejos, ¿no? No sé, güey Me voy a ir a matar a los dos juntos ahorita mismo, güey ¿Está bien? Es que yo van de lejos, güey Te van a dar un francazo Que me lo den lejos Yo estoy esperando, bro Tú más cerco Tú dale de lejos Esta se remonta, güey 57, Reinaldito Güey, a Reinaldito me lo voy a chingar un segundo Es que eso está Es que Reinaldito va como su cachorrito atrás de ella O sea, no puedes andar con uno nomás Ok O sea, tenemos que ir los dos juntos contra los dos Porque Ray va pegado O sea, literalmente parecen si a meses Listo, bro ¿Te llegan? Sí, vienen Reinaldito otra vez, 150 Voy contigo También 150, bro Tírate para atrás Veme conmigo, bro Pero es que están los dos aquí, loco Voy, pues tíratelo No sean meses del Free Fire Vean, vean, vean ¿Me ven, bro? Vamos a correr primero, bro Ray muerto Buena Seguro Primera sangre Ya me mató, güey No, no No te mata, güey ¿Me curo? Me tengo Body Y me esquiri Dale, preciso, güey Ya está de lejos Uy, le doy 85, bro Enciérrala Enciérrala Enciérrala, enciérrala Enciérrala Se va a ir por la derecha de acá ¡Vamos! Estamos locos Se viene la remontada Nomás matan Nomás mata a Reinaldito, güey Matamos a Reinaldito Y es nuestra Venga, venga, venga Güey, pues ya Es que ya viste Reinaldito siempre va pegado a ella O sea, literalmente Va pegado Él es el soporte Sí, o sea Mata a Reinaldito Y tú y yo contra ella Vamos, vamos, vamos ¡Remontada épica, loco! Vamos por la derecha Aguanta, cuando vayamos 4-4 Ya decimos ¡No! ¡Se viene remontada! ¡Yo! Venga, venga Por derecha, loco Dale, es un francazo, loco Va, va, va A mi chance, ¿eh? No lo veo Por el medio Están acá atrás Están los dos atrás ¿Sí? Ni nos habían visto, loco Nada, es que Brenda es puro Hay que rusharle, loco O dale un francazo Porque a mí me va a tirar de eso, bro Es que no lo veo, bro Están los dos ahí pegados En las paredes Pónganle al drop Me está bugeando la mira, güey O sea, qué pedo Pues es que son el PC, loco Hay que acercarnos, mejor No, no te... No, espérate que se vaya de la esquina ¡No! Te juro que no sé No, no Por eso No, no salgas, no salgas O sea, deja que se quite la pared Porque va a estar bugeando Esa mierda, loco Te lo juro, pinche free fire A ver Mejor ponte a bailar, loco Memo, avanzando ¿Dónde está Rey? Aquí a la derecha, mío Ya había Rey, bro Se alejaron, loco Tienen de lejos, te dije Sí, güey O sea Porque ellos son de lejos 150 Güey Imposible, güey Con estos bugs Ya, Brenda está muerta, loco Brenda está muerta Le dejé una de vida Se está curando Mata a Rey, mata a Rey Rey está solo ¿Lo tiré? Se van a morir ahí Enciéralos, enciéralos Asesinato doble No, no, no Ah, güey Es que trae un pinche hack ahí en la PC, güey Un pedo así No, pues es que, güey Es imposible ¿Cómo le puedo dar a través de la pared, güey? Pinche juego O sea, es decir Surrealista, güey No mames ¿Sabes? O sea, la gente que juega con defecto, güey No mames Ah, sí Es imposible No, a ver Ah, pero aparte Aparte Yo, o sea, yo juego en PC Pero PC empecé ahorita, güey O sea, yo ya en 10 años Yo empecé, güey Ah, hay que acercarnos, güey No hay que quitarnos botiquines Por estar de lejos, güey Te van a bugear la ¿Ves? Sí, mano Pura W, güey Y se apunta solo Rush, rush, rush Güey, ya me puse medias, güey Chino de su madre Vamos por Rey Vamos por Rey Aquí está Es el de la morada Ya, vamos por él Puta madre, güey Ya Pero ya Con Franco, güey Es la carnada Es la carnada del Rey, güey Mierda, qué peor Rey es la carnada, güey No caigas Ya caí O sea, no vayas tan de frente Métete Métete, métete Enciérralos Ya, 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 ya Ya, ya, ya Ya loco, ya Tú hubra ahí, yo acá Me dices por dónde vienen Yo vengo por aquí Estoy por acá ¿Van por tu lado? Sí Avísame, pendejo Sí, sí Por acá viene Van por tu lado ¿Qué? ¿Cuál lado? Mira, pon más paredes aquí, güey Aquí a la derecha, amigo Pon por la izquierda Tapa, 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 tapa Ya Por acá, loco Tapa, 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 tapa Tapa por allá, loco Salió Rey, salió Rey Uy, uy, uy ¿Tapaste? No, ya entraron Los dos Brenda está muy tocada Mira, Brenda Adiós Vamos La encerrada mayor La verdadera rata loca Todo el mundo suscríbanse Y dejen su like Es que, ¿ves? Es mejor ir fletes, güey Si no te dan ningún francazo No te quitan nada de vida Y no pueden hacer nada Es que, güey Te juro que no sé Cómo Dios Santo Pueden disparar A través de la pared, güey No, güey Es que, como tú dices Es defecto O sea, sin apuntarte Hasta te puedan dar De que no te apunte Y le da la chompa ¿Cómo? Vamos, vamos, vamos Sube en corto Vamos, que te pueden llegar Por la izquierda Por la derecha Con un francazo Y mejor Ahí están aquí arriba, ya Ok Tengo a Brenda A los dos Baja, 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 baja Baja, vente, 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 vente Baja, baja tú Estoy aquí abajo ¿Qué estás haciendo? Ahí Buena No, ahí voy contigo mejor Está curando, eh Tengo a Rey aquí Dale, dale Pero cuidado con el francazo Pero cuidado con el francazo ¿Estás loco? Tira a Rey Ya, Brenda está rota Uy Se cayó Me curo Adiós Le dio un francazo Le dio un francazo Venga, perro Estuvo buena Estuvo buena Es que aguantamos y luego de repente Rush insano Hasta lleva más kills que yo, loco Tú Güey, Brenda lleva nueve kills Y Reinaldito cero Es que Brenda es la dura, loco ¿Qué te digo? Que tiene a Reinaldito de Siamés Rey le está ayudando A la estrategia Es que sí, güey Literalmente Tienen O sea, Reinaldito está Nos distrae Y Brenda nos da francazo Vamos, vamos, vamos Estaba a subir No No, no es lo para bajarte 150 150, Brenda Ok Se está curando Rusia, Rusia Vamos por Rey, bro La tengo aquí A la mierda Le di al aire, loco Voy contigo con Rey Cuídate de lejos Le partí Ok, me quiero ¡No! Está muy tocada a Brenda, loco Primera sangre Güey, no puedo levantar Mira, güey ¿Qué pedo? No sé, güey Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, Josué Vamos, Josué Déjame tirar a Rey primero Vente, Rey ¿Por qué no vienes? Vamos, Josué Está muy tocada, güey Siempre quieren encerrar ¡Buena! Vamos, loco Vamos, vamos Cúrate Cúrate, cúrate, cúrate Va a revivir a Reinaldito ¡Cúrate! No, güey Qué pedo One by one ¿Qué pedo? No es cierto Así lo va reviviendo ¡No, güey! ¡Qué pedo, loco! ¡Pri! Tu derecha ¡Puta madre! ¡No puede ser uno contra uno, güey! ¡Qué hueva! Te dije, güey Están pegados Los dos, güey Sí, güey De ahí lo hubiera dejado tirar Me hubiera dejado Güey, pues es que Estás jugando uno contra uno Bueno, es que hay gente Que no sabe las reglas Vamos, vamos, vamos Vamos Let's go Ay, güey Siguiente, güey O sea, estar junto, güey Te juro que tenía Brenda tocadizo Güey, no sé qué me pasa, güey No le puedo levantar la mira al Rey, güey Rey trae un hack para no... El hack no cabeza El hack cabezón El hack cabezón El hackcromb Ya voy por Brenda Fleteo el Reinaldito Pa' que dos por él, güey Eh, déjame poner pared Ya Brenda, un poco cacique Te ayudo Es que Reinaldito es por la espalda, loco Mata a Reinaldito No, güey Está Rey a un tiro, loco Sí, pero no me puedo fletar tanto, loco Porque nomás... Primera sangre Vamos, vamos, chueve No, no, ni de pedo, loco El Rey está ahí Y la Brenda haciendo mote, güey No, por qué no te quieren A ver, a ver, a ver Vale, bro Toma, pinche Güey, pinche Rey Que pedo El Rey vive infinita, loco Ah, sí, güey Casi, loco Ah, güey Brenda me dijo que me lleva un mote Porque no me lleva conmigo Porque se va a chingar su madre La Brenda Ni a ella la conoce Ni mi tío ¿Una entrevista? Estoy bien cagado, güey La Brenda me hizo mote, güey Alivianado, crack Eh, no, no tiren hate a los demás No vayan a tirar hate Gracias, crack Me van a hacer una entrevista En el que les de ahí Güey, qué pedo Pinche es pedo Me cago en las pipis Me cago en las pipis Espérame Voy Lu 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 Gracias. 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 Harold. No, a mí no me gustan los PVPs, güey. Realmente no tengo interés en mejorar un punto de mi vida en PVPs. No me llama para nada la atención. Así que, bien ahí. Gano Brenda y Reinaldito GG. Tal vez en Battle Royale sí nos hubiera ido mejor. En BR, que es nuestro fuerte. Pero PVP, güey. Soy un niño de tres años jugando PVP. Sí, las risas nos faltan. Sí, ya saben los resultados siempre que juego PVP. No. 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 ¿Me escuchaste? ¿Me escuchaste nada en la entrevista? ¿Con quién? Hola cracks ¿Qué pedo loco? ¿Listo que era mi entrevista? Todo va muy bien Cuando hacen un torneo De madrazos en la vida real A ver si gano Y ojalá Un madrazo contra el Whatsapp Contra compare ¿Te aventarías unos rounds conmigo, loco? No mames, me haces mierda, güey ¿Nos ponemos los guantes, loco? Me haces mierda, güey Yo creo que si me daría, a ver Es que ¿Quién, güey? The Week, ¿no? Se ve macizo ¿Te gusta, eh? No, yo digo que sí Sí me agarro duro, güey Nos partimos la madre entre los dos Es que ¿Quién más se ve así que se pare duro, güey? Para los madrazos, güey, en la vida real De la comunidad de Free Fire Ah, güey ¿Cómo se llama, güey, güey? No sé si, güey Mamadísimo, güey De la comunidad, güey Mamadísimo, güey Este... Y ahí 17, güey No quiero presentarme al ring Estaría chido O sea, algo así de juego De que dos contra dos Y con los guantes ahí dándonos un abrazo, güey Pero con los bichos guantes de ulespuma bien grandes Sí, güey Nada, es que en Free es imposible, güey Tú y yo ni jugamos pipí Casi ni jugamos diario ni nada, güey Sí, raza, o sea, qué pedo O sea, créanme que yo amo mucho A Yair 17 y a Josué Por eso estoy aquí Pero si hubiera sido otra persona No le acepto participar en un torneo de pipí Porque realmente no me gustan, güey Pero estoy aquí para cotorrear y pasarle a chido Que es lo importante ¿Sabes cuál es el pedo? Ajá Lucy y Denino nos van a meter en Chile Bueno, prepárense, raza Para un video en la plataforma azul y naranja Porque se viene Nino y Lucy a meternos No, no, no No, primero va Watts Pero como quiera Bueno Nada, güey, Watts nos va a matar, güey No, no, no Bueno, es que, loco, es humano A ver Nada, es que a mí me zurra que me hagan emote, güey Es como A mí me da igual No, o sea, me refiero a que estamos en un torneo de amigos Y si te hacen emote es como que, ah, chiva Es lo único Sí, es un emote amigable a lo mejor y sí te lo paso, güey No, no, pero o sea, si haces emote antes de empezar la partida Ah, pues ese qué, ¿ah? Pero que si te hacen emote ya cuando te mataron es como que, ah, pues te están haciendo emote, ¿sabes? Sí, malo O sea, te lo están haciendo a ti ¿Es correcto, loco? Pero pues bueno, queda aquí Y... Nerfearon al minero Pero, raza de ver, nerfeen al minero, por favor Oh, ya está, ya está el bueno, eh Nino, Lucy, Joel, Boom A ver, quiero ver esto Güey, pero es que fue más reñida la que hicimos contra Boom y contra Joel ¿Qué pedo? ¿Qué nos pasó? Esto sí Tienes razón, entiendo Creo que nos pusimos nerviosos por reina No, güey Es que me confié Sabes, a mí me bajaron cuatro veces, güey Intentando yo que se asomaran, güey Y me daban a través de la pared O sea, no, man O sea, yo también por no a la primera darme cuenta Que estaban ahí haciendo cosas extrañas, loco A mí fue mi culpa No, pero... De aparte, es que la estrategia de ellos O sea, la estrategia le hicieron Ultra bien, güey O sea, estaban pegados, güey Pero pegados a niveles O sea, literalmente el rey O sea, el rey no está disparado O sea, sabían hacerla, ¿sabes? Sí Como que la primera partida le dijo a Brenda No, chere, galdito Vente con mi Hermano, yo creo que es el traje loco Y si nos ponemos el Sakura Y le ganamos a Lucy y a Denina Pues mira, el Sakura no lo tengo Pero si quieres otro No, no, pues este está bueno No, vamos a cambiarnos al One Punch Ah, el One Punch, man Ya me lo puse A Itama A ver Ya ando pelón, güey Pero bueno, crack Si llegué a insultar algo Perdón, se me salió Soy bien caliente Y digo muchas cosas Pero me vale O sea, me vale caca, la verdad Bueno, Crick A ver, crack Nos falta Watsi y Hectorino, güey Ahí tenemos que Darle con todo, güey Para ganar esta, güey Y al final Lucy y Denino Tratar de darle pelea Y a lo mejor no sale algo, güey ¿Quién sabe? Ajá, ajá Y pues sí, loco Pero pues sí, Watsi Es que Hectorino de repente Se puede poner medio loco Y darte el cabecero No, Hectorino es bueno, güey Por eso te digo Que Hectorino Yo creo que es igual de bueno Que Brenda, güey No mames Y luego te empecé, Crick No, por eso te digo Que Hectorino puede sacar Tu 20% Y darnos en la madre Con 12 copitazos Loco, pero mira Tú tranquilo Tú contra Hectorino Y yo contra Whatsapp, hermano En PvP, bro Va, va, va Pero es que Uy, uy El Boom se chingó a los dos, güey Boom está loco, güey Boom está loco, güey Es que Boom es la mera riaza, bro En PvP Cracks No vayan a otro chas A tirar caca Ni nada Porque luego me van a llamar Atención a mí O sea, ya Se acabó el PvP, ya Nadie va a recordar ese PvP Ya, y mañana un TikTok Con 100 millones de reproducciones Voy al baño, güey Fuiste tú a la gran Miren, lo que pasó No sé Pero no vayan ustedes Al chat A tirar Porque van a pensar Que yo los mandé Yo no mandé a nadie O sea, es lo que no quiero O sea, yo no No vayan a insultar Y menos si eres mod Si veo algún mod Que pone una sola palabra mala Lo voy a quitar Y no me importa quién sea Porque yo no los mandé Ni dije nada que fuera Ni nada Un PvP Perdimos Ni modo Al final dije algo Porque estaba caliente Y porque me hizo mote Está bien Pero ya no Nadie Tengo un chingo de hambre Sí, tengo hambre Tengo un chingazo de hambre Está bien Está bien No se me pasa No Va a poner el audio A chinga no tenía audio Sí, cierto Sinceramente Aquí voy a hacer una Una teoría O sea, ¿cómo se dice eso? Bueno, aquí Yo siento que va a ganar Mira, Disney Tienen muchos puntos Es que ya tienen muchos puntos Loco O sea Ya Los dos tienen muchos puntos Está bien Ya Relájenla ¿Eh? Los dos tienen 40 ya Sí, sí ¿Cómo? Sí, entonces Sí, o sea Ya, ahora es otra cosa Ahorita ya seguimos Antones contra Watts Y Hectorino Somos dos Somos cuatro amigos Ahora sí Podemos hacer los emotes Y todo Porque nos vale Se ha matado a Nino Queda Lucy Vamos a ver si se hace el clutch O sea, me refiero a que Entre los cuatro Hemos hablado Así que da igual Es que Lucy Es que Lucy Juega bastante bien O sea, realmente Juega A la vez Juega muy bien Me impresiona Pero No, no, no Yo siento que esta ronda Sí va a ser Sí va a ser de Joel Y de Boom Sniper Siento yo Ya le hicieron el clutch Sí, mira Uy Es que la verdad Es que No sé qué me pasó En esta partida En la primera partida Me pare re duro Y ahorita No Pero no pude levantar la mira Simple ¿Sabes qué? ¿Sabes cuándo no puedo levantar la mira? Cuando se me pone al lado Reinalito lo tenía aquí Y yo Aaaaa Dándole a Reinalito A todos lados Y no podía atinarle Vaya Ya tenemos muchísimo nivel ¿Eh? Vaya 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 De Wic Es que Es que es una auto-molada ¿Quién para rocker? No hace de Wic Ya dije de Wic Jorge es un YouTuber Que la recó un montón Ah, Winnermack también Creo que juega mañana Winnermack Firiwiti también Un chavillo ¿Eh? Algo así se llama Firiwiti Realmente Es que No sé Pero Sí Bueno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Nos suicidamos Nos suicidamos Puro costarreo Sí Puro costarreo Eh ¿Qué pedo? ¿Qué le pasó a Joel? Se buggeó Se buggeó ahí Se buggeó la pared Venga Venga El problema amigos Ustedes Sí lo están escuchando Con sonido Pero nosotros acá No escuchamos Nosotros no lo escuchamos Con sonido Nos quedamos medio Estamos No sabemos nada O sea Estamos viendo Pero muchas gracias Con el cine El sonido Es como que medio Sí Pero es que Como somos amigos Sabemos que rollo O sea Todos sabemos que O sea Rey sabe que Tiene poquito jugando Y todo ese rollo Por eso sabemos A quién tirarle Pero ahorita me pasé Me calenté Demasiado No con Rey Pero bueno Pero ya Bajaron a Lucy Es que ahorita Es que Héctor Y no me da miedo O sea No saben los miedos Que le tengo a Héctor Es que Boom Hijo él Jugaba en OMP No me daba miedo Porque no te pueden matar De un tiro ¿Sabes? Acá jugaron de larga Y de corta Estuvo medio raro Este flipi Estuvo medio raro El de nosotros El pasado Fue el flipi Más raro de la historia Y ahorita sigue Héctor Y Héctor No mames Y me da miedo Loco Y me da miedo Y me da miedo Bueno, hace que juegue Pero Boom juega muy bien A ver si Boom Boom es muy bueno Boom es muy bueno Pero Benino ahí ya está trolleando No, ya se ha encerrado Ya lo van a encerrado Ya lo van a encerrado Ah, no, salió Salió, 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 salió ¡Ay! ¡Salió! ¿Será que se la hace? ¿Será que se la hace? ¿Será que se la hace? ¿Es en el chat de Ben aquí? No, ya se ha encerrado No, ya se ha encerrado ¿De qué habla Yasmín? No entendí Vas a jugar a tu pipi Me quedan dos Después de aquí seguimos Contra Watts, Héctorino Y luego sigue alguien más Y luego seguimos Contra Lucy, De Nino Y ya Que ese pipi La verdad Yo no lo voy a jugar Por diversión El último No me voy a jugar así Para estar contentón Que aquí Buben Dice ¿Les están ganando? Hola, Héctor Tex Va a estar Ese es el que Más hype yo le tengo O sea, ahí va a estar como El que gane Duro ¿Quién anda hablando más de mí? O sea, la verdad Me da igual Pero ¿Quién anda hablando? ¿Algún mod está hablando mal de mí? ¿O quién? ¿O WhatsApp? Y lo que vamos a hacer Es que las kills valgan Bastantitos puntos Para que la gente no campe Para que quiera ir por kills ¿Por qué? Porque en mod Rafa Es muy común Que se esperan A que cierra la zona Y ya después Yo hago esto Entonces Vamos a querer hacerlo Alacran Tranquilo Alacran Nadie te está diciendo nada Yo no estoy diciendo nada Yo estoy Tantando de que me digan el contexto Porque no entendí Que ya me impuso algo De un chat Realmente El que gane aquí El que actúa muchos puntos Sí es muy importante Pero un ejemplo Josué Antónix Que no tiene ningún punto ¿Qué tal si en mod Rafa Matan a cinco personas Y cada aquí Vale Diez puntos Se imaginan Gerardo Fernández Feliz cumpleaños bro Mi director casi tiene Diez mil likes Todo el mundo dejando Su like en YouTube Para llegar a los diez mil likes Antes Bien jugado José Sorprendiendo Pues esperemos Ahorita sorprenda más Si ganamos la siguiente Si ganamos la siguiente Me siento más bien Dijimos Tenemos que ganar mínimo uno Ya van dos Y no hemos ganado El pinche Jair me conoce O sea Y ahí sabe que estaba Haciendo berrinches Porque Hijo de Chris Pagin Gracias crack Te quiero crack Gracias puede venir A ver Dejen de pelear Ya me estresaron Ya me estresaron A ver Es un pinche pipi Perdimos Se acabó Durante el Durante el Pipi se habló Porque pues así es Misión emota Y hoy se va Ya Ya Se acabó Que siga Si sigue hablando Alguien de eso No no Si es mod Se lo va a quitar A los dos Nadie está hablando Yo creo que Yo creo que si tienen Tienen bastante economía De Nino y Lucy Podrían remontarla Si se la plantean Si juegan en equipo Apuesto con Héctorino ¿Cómo? Te quiero oír también Erick Yo creo que ya con los cinco rondes Ya tienes que haber analizado bien Cómo juega Joel Cómo juega Boom Pero bueno Loco me duele la mano esta De tanto me huele Se me hace nada Ay lesión Me salgo del torneo Antonis juega solo También Nino y Lucy Como que hacen lo mismo Como que no se enfrentan Tanto al principio Como por ejemplo Se escucha raro el directo ¿Cómo? Se escucha raro El directo de Yair Aquí Dice Luz Es momento que José saque el miembro Y lo ponga sobre la mesa O sea que me juegue bien Pero Entonces Antro Le puedes aventar a Watts Y que Torino y José Se avente en el tiro limpio ¿Sabes? O sea Pero Antro En el último Demostró Buen ver Que se estaba levantando Si, si, si Antro en el último Conectó ahí Conectó el celular Que se quedó sin pila Es Blue Stacks Déjame checar Blue Stacks Blue Stacks Cinco Es el que uso Blue Stacks Cinco Señor productor Por favor Enfóqueme a Denino Que quiero ver Cómo está jugando Él Por favor Tienes mucha molestia Sacate un miembro ¿Me lo saco? Pero sin jugar Ahí está Está pegándonos altitos Quiere llevarse un headshot Ahí Tenino Pero le pusieron una pared Lo obligan a darse vuelta Tenino ya tiene buena internet Así que tenemos que ver Su buen potencial Yo creo que Tenino No se va a dejar ganar Un 4-1 Él se va Él va a querer Va a querer llevarse Mira 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 Una buena pegadiza Una buena pegadiza Muy buena Los dos están Pues mira Diego Tú sabes Tú sabes Diego O sea la verdad Yo no tengo la culpa Crack Yo ya Yo las paré Si tú te quieres ir Tú sabes loco Es que Nino Quiere esa kill Quiere esa kill Y no, no, no Esto va a ser para atrás Dale Johan Descansa Ese directo ahí Tiene retraso O sea yo escucho Los gritos ahorita Yo creo que no les conviene Dejar que juegue Se cure Pero bueno Luz está como Ah la bestia ¿Qué fue eso? Uy Juegue el muerto Saltó We Nino Quiere esa kill A ver Ojo de Nino Ojo de Nino Tenga en su like José Monzano con un dedo ¿Cómo? Me gustó O me gustó Venga Tenía una corazonada Que Nino iba a hacer algo Iba a hacer algo En esa partida Si de Nino y Lucy Ganan esta ronda O sea ya están dentro Pero se meten Ahora así a De lo bueno Cracks Y me duele Cracks La mano de Vamos a ver Vamos a ver Que procede Pero Tengo miedo Yo pensaba Jair Dime Yo pensaba Que el dúo ganador Se iba a enfrentar Uno contra uno ¿Sabes? O sea Y me ponía a pensar En el caso De que gane No sé Ponle Reinaldito Contra Brenda ¿Entiendes? ¿Cómo? Pero bueno Vamos a darle Cracks Pensaba que iba a ser así En fin No me informe bien Ángel Gracias por tu donación Ángel Cracks El que se quiera ir No pasa nada Yo no voy a rogar La verdad Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Volví Yo pensé Que todavía se toman en el baño No va a ser así No, estaba comiendo Es que Pero ¿Quién va ganando? ¿Eh? ¿Quién va ganando? 4-2 Boom Saludos Ian Gasper El canelo Saludos Dale Ivana Mañana va a ser en vivo Sí Gracias a la gran Ah Es bueno Es bueno Bro Luzi Aquí no se está viendo Tanto Sí, pipo Me caga que estén así Bipo Está apagada Luzi Güey Me duele la muñeca Loco Loco Hacemos la copa Josué 07 Mejor Loco De A Precision Mira La copa Josué 07 Por Antronics Todos de lejos Nada de cerca El que se acerque Pierde El que se acerque Es El que ponga pared Pierde El que bugueve Mira Pierde La copa Josué 07 Por Antronics En iPad Me gusta En dispositivos móviles No hay buguear Mira Bueno Ahorita sigue Contra el Walsh y el Héctorino Lo ganó Y bueno Esta la ganamos Hermano Lo agarraban en las patas Lo siento Héctor Pero tenemos que ganar Jajaja Güey Tenemos que ganar Esta Eh pero fíjate Le dimos pelea A Bum y Joel Y ellos van ganándole A Lucy y a Nino Güey ¿Sabes? Entonces si podemos Dale pelea Dale Dale Ángel Rosales Descansa Oye Ya fui a ver Tu casa Está bien bonita Pero no has entrado Tienes que entrar Es que sabes No pude entrar No pero Creo que O sea En estos días Cuando haga Que no lleve Vamos a jugar Fucho Hay una cancha Hinchida aquí cerca Para que vengas Loco ¿De qué te tira? ¿De ahí al búfalo o qué? Obviamente Loco Apostamos El que pierda Paga Es que la cancha Es chiquilla ¿Te acuerdas? La que vemos La pasa Está enorme Ajá Tiene cual cancha Es al lado De la Porsche ¿No? Ángale Sí Está verga ¿No? Está buena Está chiquilla O sea literalmente 3 contra 3 O 4 contra 4 Está chido Ajá Fútbol rápido Sí güey Ahí pueden salir Muy buenos videos También Exactamente También ¿Qué pasó? Marvin Alejandro Saludos crack Saludos a Vargas Y a Ian Ya son las 11 Y no se cae Pero ya Ya seguimos Y luego Otro más Y otro más Y ya Gracias José Manuel Sí vamos Vamos contra Watts Y Héctor Nos quedan Dos partidas No crack Si ya nos jugáramos Ya me hubiera ido Nos quedan Dos partidas Sí ¿Cuál? Watts Hector Lucy No wey No wey Pero en la partida Última Contra Benino Y Lucy Va a sacar video Porque vamos a ganar Así es Así es como El Precision Media Le ganó Al Rush Es que lo malo Sabes que lo malo Las paredes Ya cuando ponen paredes Si se van de lejos Ahí pues sí Pero cuando ya Cuando ponen paredes Ya es difícil Dejen su like cracks Ya falta nada Para los 10.000 Es igual que un Counter Strike Nada más que tienes Ahí unos Uff Fernan Lo subió Mi primera vez En Minecraft Saludos María Herrera Pero me da mucha risa YouTube y Nimo Porque Nimo Buya Me da mucha risa Buya Y YouTube Porque cuando jugamos Tú y yo Wey O sea ahorita Somos mil Pero jugamos Tú y yo Somos cuatro mil O sea Suben y bajan Sabes Te más hace que Se mande De streamer De streamer En streamer Sabes Ajá Ajá Sí Saludos Ángel Te van a banear Me dicen No 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 4 a 4 Wey 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 pero Ni no lleva Cinco kills Wey Pero como Bueno mames Es que Fíjate No sé Y cuántos te faltan 4 a 1 O sea ya sé ¿Cuántos qué? ¿Cuántos te faltan? Ah güey No voy a hacer ni las 100 Güey Ah No sé que voy a hacer 80 Lo Vamos a ver Ya Ah es que también Enero como que no No sé Güey No me animó Enero Ah es que no está Pero loco Yo en febrero hermano Soy renacido Bro No en febrero le vamos a dar Y vamos a Ya pues acuérdate que la supercopa Josué por Antón Es lo que va a estar muy buena en febrero Apenas pones pared Se acaba No poner pared es una ronda Perdida No 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 Si escuchas es mi gato Quiero que vea mi gato Ah es que ya tengo que pedir a cenar Ni me acordaba que tenía que cenar Pero Pero si güey Tenemos que ganar mínimo la que sigue Para tener 20 puntos Y para el miércoles tener chance Dicen Dicen La copa Josué y Antón Es el que juega con manos descalificada La copa Josué y Antón Es el que respire Descali Pero hermano Yo tengo una idea bro Cuando nos toque contra Nino Y Lucy les marco ¿Cómo? 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 Para Van 4-4 loco Y queda Lucy sola contra Boom Pero los encerró Lucy no Ya salió Es que Es que tienes Es que te digo Es de partidas y de suerte Porque ahorita Lucy lleva una kill ¿Sabes? Y la primera partida Se aventó a todos O sea es como que Tienes que tener suerte O no sé Dale Sam Descansa Digo aprovecho Es que dijo Voy a comer yo Descansa Que no sé Que ya estaba cansada O estaba haciendo directo O algo Pero ¿Qué le pasó a él? Si te quiero preguntarle En fin Gracias Alma Por estar yo En YouTube ¿Cuál? Te digo que dos Se ganaron dos partidas Tienen bastante puntos Tienen 40 puntos Así que Claro No es que está todo ahí No no Igual Pero igual La bestia Nino que está haciendo Loco Como pretende dar un tiro Desde bien lejos Y fue un PC Ya sea De que pam Hola Esa para todo Pero ahorita todavía Sin chance de ganar Y esa pizza Esa rara Así que Yo siento que Lucy y Nino Están Invita a la cena Ah estoy pidiendo una pizza ¿Qué tal esta ronda? ¿The little Caesar? No no Se llama 24 Pizza No sé qué ¿Están ricas? Ah ah Perdón Me fui wey Pues está buena Está aquí cerca Has probado la del Respot No sé cómo La que está por el antro Ah sí wey Están casi iguales O sea yo la siento Igualita Ajá Entonces está Bueno ¿no? Sí ¿Sabes qué es lo chido de esos? Que son 24 horas Y puedes ir a cualquier hora Compa una visita bro Te digo Como los baules 24 horas Que están acá por mi casa Chis ¿Cuál es loco? Hay unos Los que comemos Donato Y ahí cuando Vienen a mi depa Las tres de la mañana Pero ¿Cómo se llaman esos? Baules 24 horas Que buen hombre Bye Diego 5-5 loco Es que por eso Nos estamos tardando Es que por eso Ya eres más duro Ya empezamos con los emotitos Ya empezamos Ahí está Por favor ese replay Después al final Y bueno Vamos a ver Apenas van O sea no van a ir levantando Acaban de ir Queremos pizza Ahorita les doy Así que Uff Mira está picando Oye no Había visto Yo había visto En lo que llevamos de directo Había visto una partida Tan tan reñida ¿No? O sea esta está Bueno En la mano está todo cantada Digo Terce ronda Ya sabías que él iba a ganar Pero en esta Por favor Esta es la Esta es la verdadera partida Creo del día de hoy La verdadera Esta es Esta es Terminará hasta la una de la mañana El torneo No No creo Yo digo que termina Para las 12 y media Pues bien la verdadera partida Bueno nosotros no somos La última partida La verdad No sé quién es la última Elma Esa es la última O la penúltima La que sigue La que sigue Es la última No, no, no La que sigue Es la de Whatsapp de Antoni Me das una rebanada Claro que sí cracks Espero aquí estén Todos los fieles cracks ¿Vos contra yo? Sí, sí bro Todos los fieles bro Es que de repente Es que de repente Se me empezaron a pelear En el chat Loco ¿En serio? ¿Y eso? De que No, eso Entre ellos mismos De que no sé qué No sé qué De que No sé qué Danme Dejense Momentos Bestia Ojalá Ojalá ¿Qué le pasó a Luz? Se fue la vicia Bueno, voy a seguir cambiando yo sola Hola, Jesús Dejen su like Hola, John Vamos a ver Como que no escuché nada Y seguiré Seguiré aquí, ok Bueno, quiero que veas que Nino Se acaba de dejar a Boom Y está a nada de vida No le da tiempo De dudar si fue él Pero Nino ya está mosqueadísimo Está tostadísimo Nivel Dice Osvaldo Bueno, estábamos peleando Por quien besa más rico Antronics Nino contra Joel, güey Joel tiene toda la vida Nino tiene nada A ver Hago al Cri Impido yo, Pring Blanc Cúrate, cúrate Échate otro Échate otro Cúrate, Nino Cúrate, cúrate No tiene estregote ¿Quién es Nino? ¿Más? ¡Oh! ¿La viste, loco? ¿La viste? Estoy viendo Estoy viendo ¿Nino? ¿Pero viste ese tiro? No, no, no No, ya perdió ¡No! ¡Ay, no! Nino se... ¿Qué tengo con eso, loco? Güey, se mamó, güey Se ma-mo No sé, loco Fue al segundo, güey No me la creo Se pasó de virga Eso es posible, güey Güey, no sé Pero se pasó de lanza, loco Guau, güey Guau, me gustó bastante Me gustó bastante O sea, el vato cayéndose Y... En la jeta ¡Hala! Osmar, si son fieles, sí ¡Bruce, Fernando! Yo también te quiero ¿Cómo que más muco pop? ¿Lo dejó pasar? Atrás, a lo mejor ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué fue él? ¿Qué hiciste? ¿Por qué? No, pero neta Se mamó Nino con ese tiro, loco Al... Sí... Esa partida sí es... De verdad, es el... Es el que... Esos son los tiros que me dan miedo, loco Nino está demostrando Sí, sí... Que tú tengas toda la vida Y de repente... ¡Ah, chiqui! ¿Qué pasó? Y son los que ahorita vamos a probar Sí, el Héctorino lo va a... El Héctorino está furioso El Borja que también Sí... Los dos hemos perdido todas Por eso, entonces... Aquí se decide quién es el perdedor mayor Sí, sí, sí... Aquí se decide... Loco, si perdemos ya no juegues de torneo ¡No! 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 Discúlpame, Yai no tiene... Sí, sí, sí... No entiendo nada Yai... No, pero... Nada... No, no... Vamos a jugar bien Vamos a jugar... Concentrado, güey No, es que... Es que cuando alguien... Va, va, va... Me dicen... ¿Ya jugaste? ¿En serio jugaste? No te vi jugar Ah, no... El que no ha jugado... Entonces... ¿Escuchó? A ver... No sé... Escuché a... Yai... Algo pasó... Para... Para... Para tirarle... Sí, crack... Tengo... Tengo varios mods... Muchos mods... Porque todos son fieles No, no... Ni no... Ni no... Ni no... Ni no... Ni no... Ni no... En fin... A ver, mira... Yo lo que veo es que... Boom tiene menos de la mitad de vida... Loco, si gana ya Nino... Ya seguimos, ¿no? ¡Ah! Tengo que ver la sala... No, no, ahorita... ¡Ah! ¡Ya le enviaron! Sí... Pues si... Eso no... Por eso... Eh... ¿Cuál es loco? Espérame loco... Estoy abriendo esto... Ah... Eh... Te pusiste el pelón... Sí, wey... Ah, bueno... No sé quién ganó... Ahí me dicen... Creo que... Nino... Ganó Nino... Ahí me dicen en el chat quién ganó porque... Partida llena... ¿También no se sale o no cae? No, también... No, también... También acaba de seguro loco... Nomás que... Go, 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 go... A ver... A ver... Creo que ya puedo entrar... Ok, la verdad es que... Máximo alcanzado... ¡No me dejan entrar! ¿Está llena la sala? Es que... ¿Está llena? Es que ponen la misma sala loco... Nomás cambian la contraseña... ¿Sabes? Madre... ¿Sabes que es un luna? ¡Vamos por los 10.000 likes tracks! Criker, ahora pongan puro... Vamos si se puede... Vamos, así... Ah, ya... Creo que ya podemos entrarlo... No más faltamos tú y yo... ¿Entro? Sí... Te invito... ¡Pam! ¿Me invito a Héctor, loco? ¡Ah! Y a mí no me invitó él... ¡Venga, crack! ¡Vámonos, loco! ¡Vámonos! ¡Vámonos, loco! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Concentración... ¡A full! ¡Concentración! ¡Vámonos! Vamos, 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 vamos... ¡Venga Josué! ¡Venga Omar! ¡Venga Miguel! ¡Vamos! ¡Edo, Kevin! ¡Micaela, Lelem, Perla, Yasmín! ¡Vamos! ¡¿Por qué Donato está en los observadores? Ah, ya no estáck aqui... Estoy confiado, estoy confiado, digo, estoy seguro, seguro, no he confiado. Oye, José, no te enojes. No puedo decir que no me voy a enojar. Estoy igual que Jair, nos enojamos y decimos pura pendejada. Yo estoy aquí haciendo un bailecito antes. Yo me estoy con... Dale, loco. ¿Qué vamos a hacer entonces, Rush? ¿Rubel Loro? Dale. Es que bueno, sí que pasó la primera partida, pinche levantada, mira, mamalona. Y la segunda no levanté la vida ni en ninguna. Estoy echando calor, sí, estoy calentando. El baile, el baile de la mosca. Eh, 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 eh. ¿Y el baile del perrito, loco? El baile del perrito. El baile del perrito. Ese nunca falla, eh. Ese nunca falla, loco. Yo antes lo hacía y ganaba. Güey, qué pedo no le empiezan. Y bueno, están dos seguidas, ¿verdad? No sé, güey. Me he checado. Sí, sí. José, ya me calentaste. Ah, qué pedo. Un vato puso, ya me calentaste. Ah, no. Dejen su like, vamos por los 10.000 likes. Para terminar esta partida. Es que sí, que así gana las pompis como que ya está sentado 7 horas. ¿Por qué no, loco? Y el antónico dice nada. Es que estoy arreglando la pantalla, güey. Es que tengo dos y una de la de la derecha ya no agarró la señal. Se me hizo súper raro. Ah, ya, ya. Ah, para la grabación. Sí, ajá. No, o sea, mi segundo monitor se apagó. No entiendo por qué. Estoy checando. Vamos a la parte. Detectando el problema. Quisiera apagar de mi cabeza en mi puente. Crack, se apagó ese. Porque estoy cargando mi celular y no tengo otro para conectarlo. Por eso se apagó ese de la izquierda. Osmar, pues se activo. Omar el crack, hola crack. ¿Qué ha pasado? Ya empezó. ¿Sí? No, güey. Ah, sí. ¡Vámonos! Vamos, la fronca. Esta Jair va a estar narrandola con todo. ¿Qué vas a sacar? ¿MP5 o desert? ¿MP5? Sí, güey. Porque Walt se la va a agarrar también. Yo agarre el desert porque Walt le agarró la primera partida. Va. ¡Mira los pelones, bro! Uy, güey. Esto la ganaron los latos. Cuidado, acuérdate que no tienes pared, ¿eh? No. Tú me cubres. ¿Ven por la izquierda? ¿Por la izquierda viene? Sí. ¿Viene uno por enfrente de la dos? Los dos vienen por la izquierda. Están los dos a la izquierda. ¿Qué hice? ¿Estás jugando, bro? Está buena. ¿Nos ves? Sí, están atrás de ese muro. Atrás de aquí, bro. Me dio un piste de seriguelato. Te dije, te dije. Le también le di. Waltz en el MP5, ¿eh? Así que no tiene pared tampoco. Va, va. Vamos igual, Elite. ¿Mésima? ¿Me tiraste? ¿A quién estás pegando? ¿A Watts? Es que no sé quién es Watts y quién es Héctor. ¿Qué croc 4 hay? ¡Bueno! ¡Vamos! ¡Vamos ya! Vamos, 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 vamos. Uy, ¿me tiraron? ¡Mi tiraron! ¡Primero sangre! Pues nada, agarra mi MP5, Héctor. Nada más te olvides de ser. Yo también ya traigo la MP5 de Watts. Bueno, él también ya la agarró porque ya agarró mi luz. ¡Hermano, qué buen prestigazo ahí! Esta pinche pared, ¿qué? ¡Y ese pinche muerto! ¡Ja, ja, ja! ¡Cree que era yo loco! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, loco! ¡Vamos, loco! ¡Buena, Agus, we! ¡Vamos! ¡Vamos, tintejo! ¡Sí, carajo! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, loco! ¡Te paraste duro! ¡También, loco! ¡Tú tiraste el Watts y debe ser uno y uno y ya! ¿Pero a precisarse, loco? Pues que Watts juega igual que tú, por eso está... ¡Vamos, vamos, vamos! O sea, juegan... O sea, me refiero a la precisa. ¡Ajá! O sea, Watts está de lejos, ¿no? ¡No, no, no! ¿Juegos siempre a jugar en PC? Pero entonces, ¿por qué él también te tiró de lejos y tú lo tiraste? O sea, jugaron los dos en preciso y le ganaste, ¿sabes? A mí me tiró Héctor. ¡No, no, no! O sea, que tú y él se estaban enfrentando y lo tiraste tú, ¿sabes? En preciso. O sea, él también está de lejos, mira. Bueno, ahí viene Héctor. Cuidado, bro. Se está curando Watts. O no sé quién le hiciste. ¿Toy? Eh, Héctor está rotísimo, loco. Héctor está rotísimo aquí adentro. ¡Vamos, cabrón! Güey, le di como pinches cabeceros enormes. Buenísimo. ¡Claro, guerra, güey! ¡Ah, yeah, 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 yeah! Lo que me cae. ¿Qué dice Jair, loco? ¿Mande? ¿Qué dice Jair? No sé, está diciendo algo. No sé, loco. Chupa, loco. Igualito, loco. Es que ahorita le reventó. Ahora sí estoy levantando la mira. ¿Cómo es ese? ¡Ja, ja, ja! Te tengo como un sniper, gente. ¡Ja, ja, ja! Pendejo. ¿No te vas por abajo? ¡Vinte, vinte, vinte! Aquí van hasta los dos. De hecho, ahí viene el... Vamos, cara. Tenemos que ganar 3-0 para tener un poquito más... Buena, buena. Agarraste. ¿Qué agarraste, güey? ¡Pichar, loco! Yo estoy enfermo, ¿eh? ¿Avanzo? Agarró el Watts el drop, güey. No sé qué haya tenido. Le bajé 54 al Watts. ¡Vienen los dos por mí! ¡Y se cayó! ¡Electrino! ¡Aquí hay dos por Watts! ¡Hala mierda! ¡Hasta aquí un disparo, bro! ¡Hasta aquí un disparo! ¡Aaah! ¡Ya, guapo, igual! ¡No me revivar, bro! ¡Tiro limpio a la derecha! ¡Guida, guida, 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 guida! ¿Qué está haciendo, Héctorinho? ¡Guida, que te vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Venga, loco! ¡Vamos, loco! Con la gunpickete, mamá. Te voy a dar de repente a que verga se escuche, loco. ¡Bien, qué perra, güey! ¡Ay, loco! ¿Y sabes qué agarre? Yo, Franco. ¡Vale, dale! Es que ahorita... Es que el Héctorino se cayó y fuimos contra el Watts. Hermano, pero Watts, pobrecita, güey. Es que se quedó solo, güey. El Héctorino se cayó porque me quedan por mí. Y adiós. Por izquierda, bro. Por izquierda viene. ¿Los ves? Por izquierda, sí. Ey, por izquierda. Dame. No, güey, no le puedo... No quiero caer en lo de la mira, güey. Yo pienso flipar. Está... ¿Dónde está Watts, loco? No veo Watts. Al tiro, eh. No nos puede llegar por la espalda. ¡Cagachate! Güey, no los veo, güey. Por ahí están, bro. ¿Nos movemos por derecha? Sí, vende, vende. Pero es que no veo Watts. ¿Lo viste? No, ni idea. Bájate, bájate aquí en la pared. Aquí, bájate, aquí. Bájate en la pared. ¡Pónmela! Ya, ya, ya. Bájate aquí, bájate aquí. Vámonos por acá, ven. Siguiente, siguiente. Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. Aguas, 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 aguas. Aguas, 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 aguas. ¿Qué está? Ven, ven, ven. No los veo, loco. ¿A la tranqui o qué? Me cruce para acá ¿Los ves? Sí, están en medio Están en medio Está Héctorino en medio, no sé dónde está el otro Cuidado que Héctorino no insta no Ahí está W No, es que he dado un tiro con la W ¿Ya viene Watts y Héctorino? Ok ¿Tú tienes a los dos güey? Sí, sí, sí No, me tiró güey Toda la chompiza aquí Pero ahí viene la zona Buena, buena Cúrate golpe No, lo va a revivir Loco Me encerraron loco Ah, me encerraron Vamos, 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 vamos Se puede, bro Crack, todo el mundo de YouTube deje su like para llegar a los 10.000 likes Dale, loco Es que no Se me hace que hay que rushar lit como ahorita O sea, ir de frente porque ahorita Estábamos muy cucús Va, va, va Dale Ya nos funcionó el rush Vamos, rush De una espapada Porque sí Como está diciendo el chat Nos separamos, loco, en esto Ven No, es que somos one poch One poch Man Motherfucker ¿Los ves? Sí, verdad Hay que son carnidos, güey De sentido Cuidado, loco Está tocadísimo, Héctor No mames, el mouse Sí, eso sí Primera sangre Vamos, 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 vamos Se puede, güey Hay que emplazar estos salones de la mayoría ¿Maldé? Hay que emplazar estos salones de la mayoría Nada, güey, si nos remontan a Chile No sabes cómo, güey ¡No, loco! ¡Motívatelo, tú! Ya vino Yair ¿Qué dijo? Motívatelo, güey Güey, hay que estar juntos Gente Vamos, vamos, vamos Yo te sigo, güey Tú eres el rey del pvp, loco Una mames Me he dado cuenta que Whatsapp no pone paredes, loco Voy a tener que levantarla La mirar en un segundo Están allá Al fondo Ok No te subas ¿Por qué, loco? Porque me vas a dejar solo Vente, vente, vente Sube, sube, sube Nada, güey Es que si nos Vamos a bajar, loco Nos van a matar bajando ¿Qué crees? No los veo, bro Ya los veo Ya los veo Ya no estoy allá, bro ¿Veis un precisazo? Yo me voy a bajar, loco No quiero estar aquí arriba Loco, no tengo arma Vamos, bajamos, pues Bajé, loco A ver, a ver, a ver, a ver Ya lo vi ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá, enfrente De mí, en el cartel Estos son muy buenos Ahí, lléate Me quiere quitar la pared, loco Pero no hay nadie ahí Esto es estrategia No hay nadie O si hay alguien ¿Estoy viendo, bro? No veo, what? Güey, estamos bien cucos Los dos, bueno, ahí nos atacamos Pero yo sí, bro Ya vine A ver, dale, loco Voy a avanzar Pero ven, bro Ay, güey, loso Ya me restaste ¿Por qué? No, ya no Viene Tengo Héctor acá ¿Tú tienes a Watts y el otro? Ah, no, aquí están los dos, loco Ok Ay, hermano, ¿qué es esto? ¿Vamos a la pinche zona o qué? Kiriti Vámonos Quita las paredes, quita las paredes Buena cabrón Vamos, vamos, vamos Un accesorio para el casquillo Buena, buena Porque un 3-3 hubiera sido catastrófico 4-2 todavía tenemos dos ventajas A ver, voy a poner a W, bro Dale Aquí sí le puedes dar una W, eh Sí, sí Por acá por la izquierda, loco, si salen Vamos Quedatento porque me tiran Crack, todo el mundo suscribiéndose y dejando su like Y picándola a seguir en bulla Vámonos, Crack Si me tiran me pones paredes, bro Va ¿Nos ves? No, güey Me puso la pared Ruperación, güey Acércate, acércate ¿Voy? Ahí viene Héctorino Se la fletó Héctorino Ya vienen, vienen fletes, güey, ahora se están luchando ¿Voy? No, no me pueden salir Si me salen por izquierda me quitan ¿Ya me metí el granero, bro? Yo también estoy aquí adentro Aunque vio el hidro por acá, bro Ya están atrás, están atrás del granero Ahí están ahora saliendo ¿Vienen? Ni modo, Crack A rushear ¿Vienes a la izquierda? Ay, güey Güey, me buggearon Güey, me buggearon Ya te saco, ya te saco No, güey, ¿cómo? No, güey Adiós Me quedo Pierto, güey Con las paredes Ok, super pie Eso, güey Dale, dale, dale ¿Vas a ir? ¿Vamos? Para abrirle tienes que ir a mi carro O dile a mi mamá O dile a mi mamá Dile a mi mamá Dile a mi mamá Dile, dile ¿Vamos? Ya, ya empezó Estoy por derecha, bro ¿Estás así por allá? Oh, shit Ahí te ves ¿Los ves? Tiene el container rojo, loco Tenemos uno aquí Por la espada, loco La guau No, 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 no Vamos a estar Ven Hay que ir avanzando Si no, nos van a encerrar, bro Ya nos encerraron Pero de aquí se puede salir fácil Sí Aguanta, aguanta Tienes tus paredes, güey Güey Casi los mato Le rojiza, güey Insana a uno de los dos No sé quién es Se están curando Se están curando los dos, güey Güey, Watsh está muerto No mamá Ahí lo tienes Güey, han muerto Le descargué todo, güey Güey, qué pedo, güey O sea, son falsas Las de estas o qué? Vamos, vamos, vamos Necesito equipo No, no le hagas caso a eso Le piqué sin querer No puede ser posible, la neta ¿Cuánto hago o qué? Vale ¿Qué traes, güey? ¿Concentrado? Sí, güey Están en medio, güey Ya lo vi ¿Rogí a uno, bro? Cuidado, loco Cuidado, cúbrate ¡Cúbrate! Estoy cubierto ¿Entonces cómo te digo? No sé, güey Cuidado, loco Cuidado, loco Se está curando uno Mira, guap Buena, cabrón Buena Buenísima, güey Así, güey Venga, loco Güey, ¿qué pedo? ¿Estás pasando re duro, güey? No sé, loco Pero me refiero a que está de cerca, güey Sí, loco Es que ya me puse las pilas, güey Buena, güey Esta, güey Esta es el 6-4 Venga, venga, venga Güey, hay que ir flete Vamos, fletes a Rush Vale Es que Es que Es que eso de esperar, loco Me causa más nerviosismo Mejor flete, güey Ahí los encontramos, güey Aquí, izquierda, güey ¿Vamos? Sí, vienen por izquierda, bro Vienen por izquierda Vienen por el medio ¿Por el medio? Sí Se fueron por izquierda Sí Ya lo tengo acá 150, Héctor Ok ¿Se está curando? Vale ¿Le llegas tú por ahí? Sí Ahí está Wats, eh Por tu lado Uy, viene, viene Lo rompí, bro Esto es un tiro Están bien tocados, güey No sabes qué pedo Ella, sí Primera sangre ¡Viva! ¡Benísima! Me gusta, loco Nada, güey Utilita las cajas, güey Las cajas ¿Lo vas a revivir, loco? Nada, loco ¡Qué pedo! ¡Vamos a jugar, loco! Otra vez Lo mismo, loco ¡Ja, ja, ja! ¡Tú perdones! ¡Estoy incurrado, güey! ¡Ja, ja! Nada, güey Pues ni pedo Lo revivirán, güey Sácate mis botiquines, güey De ahí Con toda la revivida, güey Se viene El 6-4, loco ¿Por qué no vienen? ¡Si soy solo! De tal punto, güey Tú quieres el hopin duro, güey ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Está madre, cabrón! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Increíble, güey! Siempre nos toca que nos reviven a todos, güey Así que pensamos ¡Ya! ¡Ya lo tiramos! Y ellos sí lo reviven, loco ¡No, pues es que... Pues nosotros también Hay que revivir en tances, güey En las reglas no escritas de los PvP Dicen, no revivas a tu compañero ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno, bro! ¡Ja, ja! ¡Vamos, vamos! ¡Ah, ya empezó! ¡Délimpado! ¿Muy loco? ¿Muy lo ves? ¡No! A ver, por acá ¡Ya pedo, güey! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Wey, ¿dónde están? ¡Están en medio, bro! ¡La casa en medio! ¿Ven? ¡Voy! Por las paredes si no están, güey ¡Nos quieren sorprender! No creo que estén en el centro ¡Aquí están, aquí están, aquí están! ¡Están en el centro! ¡En el centro, bro! ¡Viene Héctor! ¡Cuidado, loco! ¡Uy! ¡Me erró! ¡Me está curando uno! ¡Miren por la izquierda, bro! ¿En serio? ¡Sí! ¡Aquí lo tengo! ¡Ah, entre los dos, güey! ¡Qué puta guay! ¿Rompí a Héctor, bro? ¡No! ¡Helmaaano! ¡Casi, güey! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sigue! ¡Loco! ¿Full rush o qué? Pues, lo que sea, loco Ya tenemos que ganar esta Si no, adiós ¡Vamos, güey! Vale, me puse estupeta, güey ¡Venga! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Perdón, güey! ¡Ah, ah, ah! ¡El chupar es otro de la gente! ¡Va a ir por la izquierda! ¡En medio! Vale Voy Es que vamos juntos, loco ¡Vente juntos! Ok, ahorita me... Entre los dos Pero está aquí en la casa del otro Me reducían acá Voy Ya vi a Héctor Están bien en medio O sea, taparon el hit Ok Pero van a venir por aquí, loco ¿A dónde vas? Aquí están Bien, ahí get's this ¡No! ¡Uuuh! ¡Ah, Dios, güey! ¡Ah, Dios, güey! ¡Primera sangre! ¡Wey, qué bebo! ¡Qué peor gris! ¡Anime, cabrón! ¡Ah! ¿Come? ¿Hasta que se acabe? ¡Ya no voy a comer! ¡A mí no voy a encender las manos! ¡Ah! 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 Ellos cuantos le das? ¡Ah! 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 en el mundo de la rosa guadalupe ojo o igual una kill cada quien se llevan una muy buena ojo que Héctor le saque ventaja a Brenda y whatsapp a Rinaldito yo creo que algo así está pasando allí creo que Héctor le puede dar pelea a Brenda al igual que Lucy le dio pelea cuando de nuevo estaba FK yo creo que Lucy fue la que fue la que acarrió y ahora Héctor ahora que tu whatsapp está despierto yo creo que whatsapp se tomó alguna pastillita o algo a despertarse y está ahí al cien un poquito una plantita y como que anda activo pero bueno vamos a ver vamos a ver no me dijiste que opinas de esas skins Jair del 1 al 10 cuánto le das al nuevo Free Fire está bonita no no me disgusta sinceramente a ti te disgusta eh no está está bien pero no es Free Fire claro si lo tuviera en otro juego diría God pero no es Free Fire es muy rara es muy rara ustedes que opinan en el chat es que Free Fire creo que ya perdió la esencia del juego ojito Héctor lo que le hizo a Reinaldito se murió ojo lo que le quieren hacer a whatsapp 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 que no se da vuelta ganó brenda ganó brenda ganó brenda ojo ojo contra Héctor brenda contra Héctor lo va a rematar lo va a rematar a ver chat brenda uuuuuy Héctor mató a brenda y no logro matar a whatsapp no logro matar a whatsapp así que no se llevó la kill pero a ver en chat quiero que me digan brenda juega en pc o en celulares es que yo no lo se y de que paises por favor spamenlo para que lo pueda leer que lo pregunte si no lo pude leer gracias a ver yo creo que Héctor es clave en esta ronda en esta ronda yo venia creo que Héctor con animus de ganar el periodo una loco y le van a llevar otros puntos mas Shair otros puntos de nosotros se imagina que nuestros puntos sean como nuestros hijitos amo osea quieren llevarse ajá a donde va jair ah que pasa cuando te dicen hijos como no dejes ejemplo a los chicos tengan hijos tengan hijos tengan hijos pero no tan joven para gente que no se emily va a luperas por la donacion yo tengo 17 años todavía en 3 ahhh 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 gracias Andrés gracias a todos cracks perdón cracks pero es que el miércoles se juntan los puntos de ahorita osea va a estar dificil hacer algo osea el miércoles si ganamos la que sigue si no vamos a jugar por chill el miércoles nada más bueno estos están tirándose para atrás yo creo que ahora Brenda y Reinalditos dijeron no ni madres eh Héctor juega muy bien xd osea yo creo que se fueron muy atrás y están puro descendientes con paredes mira 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 checa están por atacar a whatsapp atacaron a whatsapp entre los dos mira mira Héctor con esto se puede meter con los 40 puntos muy buenos osea de tener un inicio malo si ya que le ganó a jose también entonces con esta si la gana son 40 puntos muy buenos primera sangre ojo que Brenda Brenda acaba de tener primera sangre con Héctor ok se tiene que hacer el clutch que buen tiro le metió a Brenda que buen tiro le metió wow 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 dijo el perre a ver a ver a ver a ver a ver vamos wow dijo el perre a ver ojo ojo se viene eh se acerca se acerca se acerca Reinaldito es que yo siento que se va a hacer el clutch se va a hacer el clutch uf uf los esta uy que esta haciendo se esta mamando se esta mamando esto es que mira Héctor como juega eh de pegar cubirse pegar cubirse cambiar de lugar osea Héctor sabe jugar muy bien Héctor Héctor sabe jugar muy bien tu que opinas mamor si si mamor dice que si Héctor sabe jugar muy bien como se llama mamor como mi amor ojo 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 no Héctor no 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 la zona lo mato la zona lo mato la zona lo mato no que triste qué triste qué triste qué triste pobre ay gracias Ivana gracias Blas gracias Edu gracias Liz a ver uy uy con quesito con quesito con quesito con quesito con quesito y con cebollita con cebollita dale André vamos a tratar de darle pues ya que queda cracks te gusta con cebollita o no te gusta la cebolla no qué pasa mamor no me gusta la cebolla por favor vamos a ver vamos a ver let's go vamos a ver qué pasa por aquí ojo que Héctor se está parando durísimo se paró muy duro en la anterior ronda lamentablemente no me duele la cabeza crack no puedo hacer mucho la mano nada a ver dime me voy con la primera partida donde me rifé y ya de las dos partidas no sé qué chingo me paso la verdad no entiendo no entiendo no pude levantar mi ida me puse nervioso el Antonyx se paró más duro creo que ay creo que se descompuso tiene que ir al baño al chat esperen me gustaría hacer un torneo a mí pero yo quiero jugarlo jajaja ¿saben que estaría chido ? la copa brothers Jair y yo jajaja he jajaja noo la copa brothers y Jair y yo somos un dúo y ojal lo le voy a decir a Jair ojo 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 Bueno, en fin Es gana, punto Uff, prenda ya Ya, 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 prenda F A ver, 3, 2, 1 Bien Prenda F Sí, Sukuna, esa es de esa parte Esa es entre nosotros Bueno, la verdad es que sí quisiera hacer una copa Pero no sé si Hacerla de qué modo ráfaga o algo así Pero me gustaría hacer una copa, brothers Porque somos Jairiolos, brothers Los youtubers, hay algunos youtubers que Te va a preguntar a Martín Como que a la noche viven, ¿entiendes? Como te decía, estamos dormidos Es que todos los youtubers ¿Ves? Luz dice lo mismo Dice todos los youtubers dormimos de día Y estamos de noche Todos los youtubers dormimos mal, chicos Algunas veces yo durmo dos horas O a veces ocho horas O a veces no sé En fin Todos somos una rata Omar el crack, gracias por la donación, crack Perdóname, es que no me sale cuando estoy jugando Me voy a traer agua ya Espero ganemos Ojalá, cracks Saludos Revolorio Revolorio Creo que la que más coraje me dio perder Es esta Porque íbamos ganando 3-0 Las demás era Hay que ser sincero Un poco flojo Pero ahorita está demostrando El verdadero nivel de Héctor Está tirando ahí O sea A Brenda No la dejó ni respirar Ahí al último Que le metió unos tiros en la cabeza Que Brenda Creo que se le reinició El PC O sea A Brenda Ahorita mismo Le está Apenas Saludos Jesús Quique O no sé en qué juegue Pero bueno Si juega en celular Pues el iPhone O el Samsung Mañana juega Donato Eso sí no sé, crack No sabría decirle O el celular que tenga No ¿Qué pasó Anderson? Pero pues mañana Yo mañana no voy a estar Hasta el miércoles Vamos a ver Héctor y no le acaban de quitar 100 de vidita 100 de vidita Cuando les digo amigos Que no tengo garganta Es que no tengo garganta La voy a ver No sé ¿Eh? ¿Ahorita? Se bullo Se bullo Y lo voy a otro ya Ojo WhatsApp Ojo WhatsApp Ojo WhatsApp Ojo WhatsApp Ojo WhatsApp Contra Reinaldito Mañana directo Mañana directo Ah directo sí Yo me refiero a No soy en la copa Ok Es que WhatsApp Creo que es bastante Como medio Mil pesos si bailas Algo suculento Hola Kevin Le volvió a tirar Le volvió a reiniciar La compa a Brenda Le volvió a reiniciar La compa a Brenda Impresionante Ojo Ojo Ok Cuidadito 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 Hola hola Ojo mira mira Héctor Cuando te hacen esa jugada Que están al lado de ti No se puede hacer nada Reinaldito tumbó a WhatsApp Reinaldito tumbó a WhatsApp Ya queda solo Ya queda solo Ya queda solo Igual Tienen mucha ventaja Van ganando por 3 No hay problema Si esta pierde pues 4 a 2 No hay mucho problema El problema sería Que les empaten El verdadero problema Sería que les empaten Yo creo que No tienen que dejar Que los empaten Entonces quienes ¿Quiénes andan activos crack? No Marte Saludos Saludos crack Saludos crack No tienes que donar No te preocupes Bueno agradecer y agradecer Y agradecer En fin Héctor está a nada ¿Por qué dices Que le están jugando la cuenta? Él lo trató de revivir A mi hermanito Lo revivió Ojo La zona Y Es que Esto no tiene botiquines Está En la siebra 4 a 2 No pasa nada 4 a 2 No pasa mucho No se preocupen hermanitos Que Héctor y no se sigue parando Extra duro Héctor y no se sigue parando ahí Extra duro hermanitos Así que Venga Todos están Uff Demasiados activos Esa 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 Vamos a ver Vamos a ver Hola Javier ¿Ya pediste taquitos Javier? No ¿Está vamos a ver comiendo taquitos? Hola Osmar No Es que tengo que ir por ellos Ya cuando termino Porque No No Es que están muy lejos de aquí Los tacos que quiero Que se me antojaron Están muy lejos Aquí donde vivo No hay tacos Pero cierran tarde Cierran tarde Son 24 horas Ah de bien Entonces De bien Entonces voy Y lo compro Y me regreso Está muy lejos Me da una hueva Pero Pero son ricos ¿no? Son buenos Son buenos No tienes a nadie Que te lo vayas a comprar Josué Ahí Que está ahí No Está lejísimo Ah lejísimo Ah ok Ok No No es lejísimo Es 15 minutos Pero Gracias Cristi Ahorita vamos a ver Bueno igual Es lo mismo Si juega No juega la otra partida ¿Verdad? Pero Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ojo que Héctor Ojo Héctor contra Brenda otra vez Va a revivir a Watts Va a revivir a Watts Claro que sí Los amigos Primero Antes que las kills Así que Brenda y Reinaldito Están como que muy Juntos ¿no? Como que ¿Cuántas partidas faltan? Nosotros una Lo dijo recién Eh ¿Cómo sabes Gambleiel? Todo el tiempo Están como Uña y mugre Una y Existen todo el tiempo O sea No se separan para nada Y es muy difícil Matar a uno Y Sin que el otro Lo viva Pero ahora Brenda Está sola Contra Héctor Y Wackat App Anthony Saludos crack Juntos Para matarla Ahí se sube ¿Quién cierra? Creo que Boom A ver A la bestia A la bestia ¿Mandemos? 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 Cierra Boom Hijo Él contra Brenda Y Rey ¿Cómo sabe Nicker? Héctor Párate duro Brother Párate duro Párate duro Saludos a Manuel Que está trabajando Y viendo el directo A la vez Muchas gracias Como a todos Los que están en esta Muchas gracias Eh Mira Héctor no tiene Botiquines Y se repite La historia De que Héctor No tiene Botiquines Y Brenda Está con ventaja Ahí está El Antronics Ahí está El Antronics ¿Por qué me están poniendo Eso? ¿Cómo se Proma? ¿Por qué saben eso? ¿Sabes cómo? ¿Qué hacer? A ver A ver A ver Ahí Ahí En cara 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 Wehutla Saludos Crack Ahí Ya está Muy cerca De Ay Te puedo creer Pero man Está complicado O sea Se está poniendo Bastante complicado Y al final Porque ya lo están Remontando Yo quisiera Que realmente Ni a Simbalaj En serio Héctor Y Whatsapp Pero Pero bueno Vamos Vamos a ver Pero siento que Siento que es posible O sea Igual todavía Tienen la ventaja Ya que En serio Pues qué mala onda Así que Esperemos que siga así Esperemos que Se paren durísimo Y que la ganen Hermanitos Así que Vamos a ver Que sigue aquí Yo siento que ahorita Esta ronda ya Héctorino La va a jugar un poquito Más tranquilo Un poquito más Cuidadoso Y cauteloso Porque La neta Que Brenda Anda haciendo mucho Te digo A lo mejor Reinaldito Tú dirás No pega tanto Pero el vato Está cagando el palo ¿Sabes? Está disparando Está corteándola a Brenda La está soporteando Y eso es muy importante En un dúo Sí 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 Ajá Dice que en los dúos Siempre hay un pro Y un soporte Y bueno Aquí se está viendo ¿Cómo andas? Reinaldito está haciendo Un soporte muy bueno Para Brenda ¿Cómo que te revales? ¿Cómo que te revales? ¿Cómo que te revales? No, WhatsApp Ya se cayó otra vez WhatsApp Ok Ok, lo van a revivir Lo van a revivir Lo van a revivir Lo van a revivir Lo reviven Lo reviven Lo reviven Lo reviven ¡No! Ok, lo bajaron Uy, lo reviven Vamos Reinaldito muerto Reinaldito muerto Le peguen a la cabeza Héctor Y es como él Le voy a quedar en coma Y sin botiquín Sí, al Mayavique Llegamos a 10.000 likes Los verdaderos duros Acaba de morir Otra vez Acaba de morir Pero Reinaldito está A un pelo Literal Uf, es que era Tira los botiquines A Héctor Por favor O sea Le tiraste Duris Es que Héctor siempre Es que Al menos Es que sirva De soporte El soporte también A quien se regala Botiquines al pro ¿Entiendes? Claro, claro Eso sí Ah, qué sad Vamos a ver Ojo Ojo Uf Cuatro, cuatro Es que están remontando Están remontando O sea Se están parando Extra duro Sí, Zack Ryder Estamos Este directo Llamamos casi 7 horas A la vez Se está parando Muy Mañana va a haber Un video muy bueno ¿Qué pasó ahí? Perdón Es que Hoy me levanté Muy temprano Discúlpame Perdón Hoy me levanté Muy contento No, no, no Me levanté Muy temprano Y Me dio así como el bostezón No tengo sueño, ¿eh? Pero me dio un bostezón No sé por qué En fin Saludos a Daniela Zahid A Shule A Maestro Saludos Ian Carlos Saludos Ian Carlos Quiero saber por qué Brenda se puso G-18 ¿Era un equipo? ¿O le gustaba la G-18? Mira Yo siento que Es muy buena Con la G-18 Y se va a haber puesto Por la pistola ¿Cuándo vienes a Argentina? Ah, no sé Lo que sí me gustaría ir la verdad Claro que no Pues Brenda García Y tiene 18 años Revolví a perder Sí, la alma me está tirando paro duro en Nació en el 2018 ¿Cómo se llama? En YouTube En fin Jair ¿Jugar a Antrax? Me preguntan ¿No lo invitaste a Antrax? ¿Chapulintrax? No, no va a jugar ¿No lo invitaste? ¿O sí lo invitaste? No, pero es que O sea, realmente Yo no era como que Lo invitaba, ¿no? Más que nada Pero no juega Chapulintrax Pero igual es que Chapulintrax No juega Free Fire O sea Pero hubiera estado buena Verlo bien Va a venir a A Momiar Un bolsito Dices tú Primera Para 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 Enrique ¿Por qué no? Enrique ¿Por qué no? Venga Héctor Pero Mañana también juega El Orla Orla 21 Es muy Muy buena En PvP Orla es tu amigo, ¿no? Sí, es mi mejor amigo Y Se va a jugar Saludos, Enrique Ese men Se vivía viendo Películas ¿Ya se fue Antronic? ¿No está? ¿Lo sigue haciendo? Ah, sí Sí, sí Entramos en sus directos Películas Películas Ya era TNT O HBO Era ese Entramos en una película Y los Vengadores Yo nunca viste No, Antonis Hasta aquí anda en el Discord Pero estaba silenciado Jamás se puso una película O a lo mejor Hace mucho No, si lo pusiste A ver los Vengadores Estabas viendo también No ¿Quién sigue? Sigue Contra Lucy Y Nino Ni Pedro Cállate ¿Quién es el de al lado? ¿Quién? No, dijo Dijo ¿Quién está? Dijo un hombre No sé quién O sea, Fede Aguas Se movió todo Mira el soporte Cuando queda solo Mira Un rojo Puro amarillo Reinaldito ahí Pone una pared Tú pone otra Pero Pum, cal Bien Aís 4 Creo que esta partida Va a ser de Héctor Y Whatsapp Y ojo Que la siguiente La siguiente Va a ser la verdadera Bueno, yo creo que la siguiente Escúchame, Jair La siguiente no la vamos a transmitir Por YouTube La siguiente la vamos a transmitir En otra En otra plataforma Porque va a ser Ya tú sabes Va a ser Una masacre En la verilla No 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 Wait No No ¿Qué sueño? No Porque no te escucho A ver, habla ¿Está raro, Lofa? No te escucho Ajá Estaba raro, te invito Sí, sí, sí Oye, güey, qué pedo, güey, si la quieres jugar ¿Quién ganó? Ah, Héctor, no No, no, la otra la ganó Héctor y la otra la ganó Bueno, venga Vamos a darles un 7-0 a esos battle, loco Hola, hola Dale, nada, sí Yo vengo confiado, loco Ya, venga Nada, nada, vengo Vamos a jugar normalito a ver qué sale Ya, ahora sí, ya Es que estos son dos cracks Ya está muy difícil contra Sí, sí, bro Y la da unos pegados como si a meses, loco Y bueno, bro Y ahí nos está tirando Y ahí nos está tirando mucha mierdita Que esta la van a pasar por Por otro canal de El YouTube amarillo y así, güey Pendejo A ver, juega tuya y Estaba jugando, loco Ay, güey, traigo un chingo de hambre, güey, no he podido comer algo hasta aquí Yo le pedí la pizza, ya comió Pau, güey, y ahí está mi pizza toda fría, güey Pero ya después de esta Un McLaren A cuatro bolas, loco Una GL53 AMG en 900 Hola, güey, 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 tío Vamos a jugar Bien, cracks Y pues vamos a ver qué sale Voy a ver si va a capacidad Y ahorita saco mi, mi, mi super yo interior Y de repente Este es Josué Impresionante Sí, sí, loco Pero no Pero es que el Dolph es el duro Y no se me gustaba viendo sus clausuriencias Vamos que... Vamos, o sea, esto es mamá la otra vez ¿Quién es Nino y quién es Lucido? La florita Güey, güey Yo hice que me parezco a un Ramón, loco Vamos a ponernos a bailar, loco El chile que lo pude poner aquí Güey, no va a ver Es un chiste o qué, pinche yo Métela Vamos, vamos a tener un 7, 6, güey Pinche don Ramón, güey Métele un zapapo al chavo del 8 Al chicle, güey Ay, güey Porque escucha doble, qué mierda Güey, qué estamos haciendo, loco Mi pinche iPad está todo raro, güey Estamos aquí Siendo los más duros con las de ese tipo Es que bueno, dejenos, loco El verdadero duro, bro ¿Está loco? Ya ganamos, bro Chécate este tiro, chécate este tiro Impresionante, bro Dale, dale, loco Era este ¿El que te curas? ¡Ahí era! ¡Ahí era! ¡Ahí era! Dale, dale El tiro ganador, bro Por favor Que son dos jugadores Proplay para ti Güey, no mames Yo voy a correr toda la partida No me van a alcanzar, hijos ¡Ahí! No, traíme P5 No me quieren enfrentar al Desert Eagle Enfrentenme Tienen miedo porque yo soy el dios de la Desert Eagle ¡Adiós, bro! ¡El dios de la Desert! ¡Neeh! ¡Ah, güey! A Enino le voy a hacer emote en el piso ¿Tú crees, loco? No, no ¿Ustedes dicen 7-0, Héctor, loco? Me vale caca, güey O sea, aunque pierda, güey Lo voy a tirar una vez Y le voy a hacer emote en el piso Todo el día, güey Dale, dale, dale Lucy no Lucy, Lucy Si la mato hasta la río Yo solo, güey Dale, dale ¡Guay! ¡Jajaja! ¡Pendejo! Porque me cae bien ¡Jajaja! Están puñetas Sí, güey Voy a decir eso con mi novia al lado ¡Jajaja! ¡Jajaja! Tranquilo, crack Yo sabía que es una broma, ¿no? ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Aaah! ¿Quiénes están todos de mí? ¡Ay, güey! ¿Quiénes? ¡Ah, es de Nino! ¡Venga, bro! ¡Ven, bro! ¡Ahora sí! ¡Ven! ¡Ah, güey! ¡Divinota loca, güey! ¡Wey! ¡No mames! Toda la chompa, güey ¡Qué pedo! ¡Ah, güey! Chene, ¿y pa' qué jugamos esto, güey? Porque yo te dije, güey Yo no quería jugar De esta madre, güey Yo quería seguir cenándola ¡Las chines! ¡Nomás nos quieren poner ridículas, güey! ¡Wey! Al chile sí, güey Creo que le debería pagar Me voy a por esto, güey Eh, dile a Yari ¿Cuánto nos va a pagar por esto, güey? Sí, sí, Yari ¿Cuánto nos vas a pagar, güey? Por jugar esta madre ¡Humillada, güey! ¡Al chile sí! ¡Ah, güey! ¡Es imposible, güey! ¡Apenas veo de Nino De que ahí viene... ¡Pff! 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 De aquí no pasan ¡Yo no voy a salir! ¡Oper! ¡Alguien está rata, güey! ¡Escóndete, escóndete, 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 escóndete! ¡Quítalo, quítalo, quítalo, de Nino! ¡Quítalo, quítalo, quítalo! ¡Quítalo, quítalo! ¡Quítalo, quítalo! ¡Tira de Nino! ¡Uuuy! ¡Venga! ¡Quítalo, quítalo, quítalo! ¡Primera sangre! Y bueno, Krik, a ver, voy a ver qué dice ya que dice el 7, el verdadero que se tiene que bochear, pero... ¡Uuy! ¡Aquí me acuerdo de esta ya que está! ¡Uuy! Lo bueno es que agarre los botiquines ¿Dale, loco? Es que no veo a lo... ¡No la veo, loco! ¡Está ahí abajo, loco! ¿Dónde cierra, loco? Yo nacer, ¿verdad? Pero, cuidado, que Lucy te puede reventar y no... ¡Ay, ya sé, loco! ¡Yo estoy bien nervioso! ¿Qué ves? Es humildad tuya, José, al reconocerlo... ¡Uy, pero no la veo! ¡Ah, aquí está! ¡Achí está! ¡Ah, chinga, me llegó por atrás! ¡Hala, allá! ¡Ya se está! ¡Ah, chinga! ¡Ahora! Me va a encerrar, loco ¡No mames! ¡Cállate! ¡Cállate! Vamos, 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 vamos ¡Ya! ¡Hasta madre! Bueno, es que cuando estaba arriba del este, me dejó tal la vida ¿Tienes para una pared? Simón, pídemela Nunca compras pared Ah, es que voy a intentar precisar los, loco Mira, mira, estoy bien guapo A sacales una ronda, wey, de ahí nos completemos en Pro Players Wey, de mí, ¿no qué pedo? Wey, mi iPad está casi tirado, loco No, wey, lucita Wey, mi iPad no jala Primera sangre ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Wey, ya está nunca que lo pide ¡Ja, ja, ja! El tos ya está... Sesito, wey ¡Ja, ja, ja! ¿Qué ver? ¿Qué chingados te pasó, loco? Desapareciste Pendejo, pues es que no funciona mi touch No sé qué verga No, sí, pero es que estabas cubriendo Pinche de Nino, güey, no falle ni un tío, güey Es que a los niveles de Nino, loco Ah, mira, mira Voy a ser el último lugar de este torneo, loco, yo Porque ni el miércoles voy a ser ni verga, güey No, el miércoles es lo bueno, bro Pa' ti, güey Y no le hice moste, güey, al Nino, güey Cuando lo tire Güey, lo punche de la mitad, güey, es increíble Increíble, no cae el sol, güey Está salvo, eh, cabrón Buena, José A la bestia, güey, no sé qué chingado dice ahí Loco, a la bestia Puede dejar un pendejo Pendejo, güey, le metió una rojiza insana a los dos, loco Yo creo que íboles y vamos a dejarles ganar Pendejo, como no viste ninguna jugu... No viste la jugada puy, güey A ver, está bien Güey, no me funciona el touch, güey Está la verga, la toni está jugando, no tiene touch No, güey, pues no mames, güey, no jala, güey O sea, le doy para la derecha y no jala, no responde No, pues valió, pene Lo que puedas hacer, bro Disparales de lejos Como que ya ahorita jala mejor No, es que no le puedes dar una oportunidad, güey Es que está manchado esta madre de la esquina, güey No, mames Pues le saqué una ronda ya con eso ¡Vamos, 7-0 no hay! A vivir, ¿no? Eh, pero que nos den 20 puntos por esa ronda, ¿no? Sí, buena, mames Chile, güey Güey, no jala mi touch, hermano Pues es que al de Nino Nomás no le tengo que dar chanza y sí lo mato Le doy una chanza de que me dispare Y, pues, güey, adiós Lo reventé, loco, a Nino Mira, Lucy, está igual, güey Lucy, está igual, güey Lucy, está igual, güey, lo que le das una chance y ya me reventó, güey ¿Tiré a Nino? ¡Y ya está de Nino! ¡Vamos, bro! ¡Y sin todos! ¿Y por qué no rematan? No, ya lo va a vivir ¿Por qué todos se reviven, loco? Porque no vale mover, güey Siempre se nos reviven todos, güey Siempre se nos reviven todo, güey ¡Uy! ¡No, no, no! ¡Remata, remata! Güey, ya, güey, no mames ¡No! No, no, no agarra, güey ¿Te imaginas? De repente el antrón es un cabecero enorme Está bien franco wey A ver si se están dejando Mira con esa que mate a los dos me voy wey Le voy a decir a Jair que me de puntos por kill Que nos de puntos por kill de perio Para no estar tan empinado Un puntillo de perio Me quedo de un francazo de Nino No te voy a dejar bro Te voy a matar a de Nino o voy a hacer mote wey Bueno me tiraron bro Bueno entonces mejor me suicido ¿Que dices? Buena idea Me revio mi perro Mame voy por ti A mi también wey La ult La ult Bueno no funciona a mi Primera sangre Es que los dos wey Osea literalmente no puedo hacer nada Vamos 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 Y por atrás falda luz y adios No A cerrar el pinche free no voy a abrirlo en dos semanas No Ganamos No 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 Me paré 2-3 Le hice ese frente en una partida y los gané a los dos Es lo único que puedo decir Me paré bien, lo demás pues vale un ñonga La verdad no sé, ni modo, el miércoles Voy a jugar pues nomás por jugar Ya no puedo ganar, menos que gane las 4 partidas que me voy a jugar y matar 10 kills, a lo mejor ahí sí se puede Pero pues nada, pues ya X El miércoles nomás voy a jugar por honor, a ver si puedo ganar Una ahí de chiste Mira, para no haber jugado 4 meses en PC y jugar hoy nomás a entrenar Y todo lo que di, estoy satisfecho La verdad Porque todos los demás pues han jugado todos los días y todo Pero pues nada, no tengo nada que decir Bello Se armó, jugué bien Dentro de lo que cabe Y pues nada Ya me voy crack, porque ya van casi 8 horas de directo Sí crack Primero de que me pedíme de YouTube Sí intento, sí se intento Adiós a Alma Andrés Herrera, Daniel Hernández, Damián Huerta Emanuel Snack Ezequiel Gonzalo Leander, Gamaliel Gamaliel, sí Gamaliel Gelboy, a Jesús Mora A Josué Kevin Kevin Hernández Quique YouTube Leonardo Correa Lorena A Michael Michel Quetzal A Miguel Zúñiga Osmar Pedro Rapgood Esteban Digo Steven Vargas Vladimir Webcam No sé qué Y David Ramírez Gracias por haberme apoyado en YouTube Ahora déjame De Buya Fuiste MVP Fui MVP de la primera A la gran gracias por haberme estado aquí A Cristi Por haberme apoyado todo el directo Micaela Osvaldo Edo Deider Sebas Inquisidor Joshua Diego Bucio Juan Francisco Osvaldo Alicia García Jeremy Juan Francisco Lizette Jair Sánchez Juan Francisco Acosta Kevin Perla Joshua Monce Arista A Kevin A Chema Me da un chingo en la garganta A Les A Diego Castillo Alicia García A Osvaldo A Joshua A Ángel Gabriela ¿Ya no está Sam? No la veo Osvaldo Vaca Caguaman A Bipo A Sukuna Gabriela Sam Ahí te va Sam Y a todos Cracks A Viques A Isla Jesús Silva Vladimir Rodríguez Saludos A Kevin Lima Antonio Gustavo Cracks No aguanto la garganta ya En serio No aguanto la garganta Me duele Siete horas hablando Gritando Grité No sé Si alguien Se enojó Por lo que dije O sea me refiero a otros streamers Lo siento Así soy Si te caí mal o algo Ni modo no me importa Porque así soy Lo que dije Lo siento O sea lo siento Y lo digo porque Lo dije porque es verdad Y ya Pero perdón Así soy yo Me caliento y digo cosas Pero Un buen stream Mañana los veo Un stream normalito Video Video mañana Y en miércoles El otra copa de Yair PN19 Gracias José Esteban Cuida esa garganta ya Tengo que cuidar mi gargantita Porque luego como voy a cantar bro Big Mac Osvaldo Enrique Joshua Solo parece el resultado Entrenaste Tírame No me importa lo que digas tú Ana Karen Gracias Ana Karen Porque va a ser más actilla Israel Isidro Mañana va a ver directo Nomás en Buya Cracks En YouTube no Para que vengan a Buya Síganle y luego les notifique Pero si va a haber video en YouTube Y el miércoles Ahora si va a haber otra vez Multi stream Con el torneo de Yair A ver que hacemos Ok Mods Todos los demás Gracias por haberme acompañado Los quiero Adiós Cristian Hostal Está Whatsapp en directo Está jugando en su última partida ¿No? No el Whatsapp ni siquiera está O mejor yo Whatsapp Ah no Porque Ah pues ven Pau Diles adiós Ay sí siento Déjalo Déjalo Adiós Descansen Muchas gracias Por estar aquí con mi novio Charle Porras Y a mí Y este Los veo El miércoles Y ya Descansen Muchas gracias Me la pasé chido Me gustó porque Ya no se peleen Ya no se peleen Me gustó chido porque Si me paré No me paré ¿Cómo se dice? Feo Jugué bien Pinches partidas de repente Cabeceros así Practicando más Si practico a diario No me Me convierto un dios Pero ya me la pela Eso sí O sea y ahí Ni la dulce Le daría en frente de mí Pero bueno Los quiero cracks Si quiero Pero tiene que ver Quiero ver cómo hacerla Porque yo quiero jugar Copa brothers Pero jugamos los brothers Y bueno Les repito Perdón si no les gustó Algo de mí En los enojos Pero así somos Jair y yo Enojados Y gritamos Nada Me voy Los veo Mañana Los amo Gracias Mañana espero notificación Y el que no esté en directo es puto Y el que no ve en directo también es puto Adiós Aparte ¿Alguien quiere host? ¿Alguien quiere host de los de Buya? Porque ya me voy Ivana Adiós Ivana Bye A todos Buenas noches Osvaldo Vaca Bueno YouTube Bye Los amo Los veo mañana Chau Chau YouTube Chau